Soy de River, monumental, cuantas tardes, cuantas noches te alenté con el relazo de a ti y hoy no podés perder la banda roja la lleve en el corazón Soy de River, de la cuna hasta el cajón El domingo juega el miso, ahí estaré Un sentimiento fuerte a pura pasión Te quiero hasta el final de nuestras vidas En las buenas y en las malas vamos a estar de la mano de River monumental Cuantas tardes, cuantas noches te alenté con el relazo de a ti y hoy no podés perder Te quiero hasta el final de nuestras vidas Te quiero hasta el final de nuestras vidas Te quiero hasta el final de nuestras vidas No, 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 Lito, quedate, no te vayas porque arrancamos River monumental Estamos en la cancha del rojo, en la cancha de Independiente Por ahora en paz, porque falta para el arranque del partido de un clásico muy caliente Si siempre estuvieron buenísimos los clásicos entre el rojo y River Aquí en Avellaneda y también en el monumental Hoy tiene muchos condimentos, muchas cosas extras Esta ensalada que tiene de todo Veremos el comportamiento de Nazareno Arasa Que va a estar en la mira del fútbol argentino Con morbo se juega este encuentro Con un partido muy importante para ambos Porque está muy apretadita la zona de esta Copa de la Liga Con muchos equipos que quieren clasificar Y que faltan cada vez menos fechas Hoy en la número 10 de esta Copa de la Liga Y ustedes la van a vivir a través de Radio del Plata A través de FM Top y a través de la página millonaria Y del canal de Lito de Costa Febre Monumental Una fecha caliente Un partido importante donde veremos cómo está River Cómo juega River, cómo forma River En este caso en Avellaneda contra Independiente El saludo de siempre y el abrazo gigante para el querido Lito Que está escuchando, que está en su casa Que está por suerte cada vez mejor Con más fuerza, con más ánimo Saliendo adelante de este pequeño problema de salud que tiene Para ojalá que él esté relatando Donde sea, en la radio o en Córdoba Un partido también muy importante Una final frente a Estudiantes de la Plata Pero eso será más adelante Primero la salud No hay otra cosa que la salud para una persona Y después todo lo demás Y gran parte de su vida, de Lito y la nuestra también Es estar al lado de River Estamos al lado de River Estamos en Avellaneda Juega el equipo de Demichelis Hacemos la apertura comercial Y arrancamos con todo La previa en un partido caliente En un partido muy especial Auspician River Monumental A través de Radio del Plata AM 1030 La top FM 104.9 Ideas Dreaming A través de la página millonaria Para todo el país y el mundo Las siguientes empresas y entidades Hielos y Juegos Octiembre listos para tomar El Surco Seguros Alfajores Vimar para toda la familia Embragues y Ari Embragues Wobron Lácteos Luz Azul Lácteos directos de fábrica Franquicias en todo el país Andar Obra social de viajantes vendedores del país Fadi Fábrica Argentina de indumentaria de trabajo Olivar El más rico, puro y exquisito aceite de oliva Ropa de vestir para hombres, niños y bebés After Hour Yerba Mata Andresito Novo Cosmética Capilar Panadería y Cafetería Madrid en Cabildo y Congreso Bourbon El estilo no se negocia Schuster Mercado Gourmet En Ibera y Amenábar Generaciones de sabor Consultores odontológicos Doctor Rodrigo Getar Colombraro Productos Plásticos En Ramos Mejía Veterinaria Pro Veter Más de 30 años de confianza Parrilla Argentina Los Amigos de Siempre Donde todo se corta con cuchara Laboratorio Lepetit Galletitas Cookies Autocrédito Colecciones de sábanas acolchados y toallas Danubio History Web Tepsabalores Nuevos jugos smoothies 100% fruta Fuliscabio Núñez Descorcha Alegría Esto, esto y ser River Monumental Sea muy bienvenido El Pueblo Millonario Aquí estamos en Avellaneda Y también el saludo para Sebastián Bresler En esta bienvenida que le da a ustedes Al Pueblo Millonario Que también está en el streaming Que ya arrancaron con todos Y con todo y con todos Saludándose Hay mucha gente del exterior Ya enganchada Preguntando por Lito Mandándole saludos Y un deseo de pronta recuperación Como un amigo colombiano Que ha mandado muchos mensajitos Uno atrás del otro Preguntando Por la salud del querido Lito Que está bien Que está entero Que ya va a estar entre nosotros Relatando Ojalá, como decía en el arranque El partido frente a Estudiantes de La Plata Esa gran final Vamos a comenzar esta transmisión Con Gonzalo Gómez A quien le mando un abrazo gigante Y el gracias de siempre Por estar del otro lado Haciendo un repaso Hoy inició esta fecha número 10 Hay dos partidos en juego Vamos tocando con Estudios Centrales Con Gonzalo Gómez Y ya se va a abrir Jorgito Manino Con la formación de River Con la formación del Rojo Y con toda la data Que tiene Leo Peluso Ahora, en este momento En la radio Gonzalo Gómez Hola Silvio Muy buenas tardes Para todos los oyentes La gente ya puede prenderse Al 11 31-30-104-9 11-31-30-104-9 Jugamos hoy por el resultado del partido Y al término de la transmisión Entregamos una camiseta de River Fecha 10 En la Copa de la Liga Como dijo Silvio Hay dos partidos en juego Se está jugando el segundo tiempo Gimnasia Barraca Central Por la zona A Están igualando 0 a 0 Presenta Lácteos Luz Azul Lácteos directos de fábrica Franquicias en todo el país ¿Dónde está River Monumental 1915? En Avellaneda Independiente River Auspicia Nuevos jugos Smoothies 100% fruta Ruy media de la noche Se juega en Rosario Central Instituto Ahora informa Autocrédito El domingo Dos partidos por la zona de River Huracán Argentinos a las 5 Presenta la información Andar 1915 el turno en Córdoba Para Talleres Atlético Tucumán Auspicia Full Escabio Núñez Descorcha Alegría Y el lunes se cierra la zona A Con dos partidos Los dos a la misma hora 915 Vanfil Vélez Ahora informa Alfajor Esbimar Una marca familiar Y el otro partido Independiente Río Davía en Mendoza Esperando por Riestra Presenta Yerba Mata Andresito Al descanso en Junín Nos vamos a la zona de Sarmiento Está igualando con Estudiantes 1 a 1 Un Estudiantes Mixto Porque ha reservado a muchos titulares Para el partido del miércoles con River 1 a 1 Gol El gol de Sarmiento Palacios El tanto para el Pincha Informa Bourbon El estilo no se negocia 9 y media de la noche En Vicente López Platense Espera por San Lorenzo de Almagro Presenta la información Colombraron Productos Plásticos El domingo 3 partidos A las 5 de la tarde Godoy Cruz Nubes Informa Ropa de vestir para niños y bebés After Hour 19 y 15 Defensa y Justicia Unión Presenta Colecciones de sábanas Acolchados y toallas Danubio 8 y media Boca Recibe a Racing Informa Confitería Madrid Nueva Supurcial Inhaverida Maipú 2574 Olivos El lunes A las 7 Tigre Lanús Presenta la información Destriweb Y el martes A las 9.15 Barraca Perdón Central Córdoba Santiago del Estiro Recibe A Belgrano de Córdoba Y les cuento Que Farmacia D'Amelis Desde 1997 Compartiendo la vida En colegiales En Virrey Avilés 3.371 Y con un 10% De descuento Mencionando a River Monumental Llamanos Al 4551 0313 Farmacia D'Amelis Un parlante Escuchando siempre River Monumental Recién le escuchaba A Gonzalo Gómez Atentamente Diciendo que Estudiantes Reservó jugadores Está empatando Contra Sarmiento Porque claro Que también tiene La cabeza puesta Y la mirada puesta En la gran final En Córdoba Por la Supercopa ¿Qué hará de Michelis? ¿Qué hará River? ¿Con qué equipo Nos vamos a encontrar? Ya rotó Ciertos jugadores Nombres puntuales Nombres propios Contra Independiente Rivadavia De Mendoza Y esta disyuntiva Que tienen los entrenadores En este caso Sos técnico de River Y estas cosas Por suerte Te van a suceder Porque saliste campeón River fue Una maquinita El primer semestre Del año pasado Y Estudiantes Ganó la Copa Argentina ¿Qué hará? Porque también No sé si se juega Pero si una Una parte importante De la clasificación De estar entre los cuatro Donde no podés No podés arriesgar No podés dar soga A un partido muy importante Contra el rojo Con todo lo que se juega Pero tenés Una gran final ¿Qué hará? No sé si tiene la respuesta Hasta ahora Jorgito Manino Pero con esta presentación Vamos sabiendo Conociendo E informándonos Que es de la vida de River Ahora informa Y en los hijos De septiembre Listos para tomar Turquito querido Compañeros Un abrazo grande Para todos Y mi afecto De siempre Para Alito Que nos está escuchando Vuelve Santiago Simón A concentrar Luego de aquella lesión Que estuvo fractura En la mano derecha En el partido Frente Arrasado En Monterrey El primer Así por el 17 de enero En la pretemporada En Estados Unidos Salió Roberto De esta lista Convocados Que vino Poniendo el pecho Junto a otros chicos Cuando el plantel Estaba disminuido Bien decías vos Arrotó El partido Contra Independiente Rivadavia de Mendoza A mi me da la sensación De que hoy Va a ser mayoría De titulares Hay que ver Si juega Borja Porque recordemos Vino de un desgarro Jugó contra Boca Lo hizo contra Talleres de Córdoba Y también contra Independiente Rivadavia de Mendoza Y a lo mejor No esforzarlo demasiado Al colombiano Y también Si jugara Aliendro Jugará Bisagra Como único Cinco O lo acompañará Aliendro Bueno en principio River Iría con Armani En el arco En la línea De fondo Herrera Leandro González Pírez Paulo Díaz Enzo Díaz Rodrigo Bisagra Nacho Fernández Aliendro Huecheverry Barco Facundo Colidio Solario Borja Aquí estamos entonces En la cancha De Independiente A través de Radio Del Plata Somos River Monumental La página Millonaria Y FM Top Comerciales grabados En la radio Ya se viene Leo Peluso Dental Servicios odontológicos A trayectoria Y experiencia En rehabilitación Oral Digital Y analógica Avenida San Martín 1294 En caseros 4750 0602 Nuevos jugos Smoothies 100% Fruta Lácteos Luz Azul Lácteos Directos De fábrica Que sos picadas Y el mejor dulce De leche Del planeta Más de 70 sucursales En todo el país Y vos ¿Qué esperas Para abrir Un Luz Azul? Quédate con lo que Te hace bien Quédate con Luz Azul Fadi Fábrica Argentina De indumentaria De trabajo 65 años Vistiendo las empresas Argentinas Los encuentras En Instagram Arroba Fadi Saic Un producto Hecho con amor Y trabajo Para cultivar La amistad De yerba Mate Andresito Alfajores Vimar Ricos alfajores Para saborear Los mejores alfajores Son Vimar Una marca familiar Hielos y jugos Septiembre Listos para tomar En sus cinco sabores Naranja Manzana Frutilla Pomelo Ananá 4602 4832 En Mar de Ajo Los mejores panificados Y masas dulces Son de la espiga de oro 57 años Ininterrumpidos De calidad y sabor Visítalos en Jorge Newbery 1090 Nueva panadería Cafetería Madrid Desayunos Almuerzos Y meriendas Servicio de lancha Panadería Madrid Cabildo y Congreso En Belgrano Nueva sucursal En Avenida Maipú 2574 Olivos Como me gusta Esa cortinita de fondo Y ver la escenografía Antes de los partidos Ya salió El flaco Sacone Dos Tres Cinco pelotas En la medialuna Que lindo Entrar ahí descalzo Y empezar a pelotear Armani Está buenísima La cancha independiente Estuvo mejor ¿No? En otras épocas De 10 puntos Porque tiene un canchero Y un ingeniero agrónomo Por lo menos El que yo conocí Que era un crack No sé si sigue el mismo El área que Que da A la izquierda Donde están las vías Del área chica Hasta el punto penal No está tan bien Pero está Está verde Por ahora No vi que la hayan regado Pero Es un campo de juego Que invita Para jugar bien A la pelota Lo escuché a Leo De fondo A Peluso Decir River Está confirmado Así que vamos Con esta presentación Para conocer Y desmenuzar Con él Y con Jorjito La formación De River Ahora informa Y en los hijos De septiembre Listo para tomar Venga Manino Venga Venga que usted tiene Los once de River Armani ataja seguro Los otros diez Si señor Armani ataja seguro Bueno Juega Liendro Juega Echeverry Juega Borja No juega Colidio No juega Solario Y River va Con El uno Armani en el arco En la línea de fondo El quince Andrés Herrera El catorce Leandro González Pires Diecisiete Paulo Díaz Y con el tres Enzo Díaz En el medio campo El doble cinco Compuesto con el veintitrés Rodrigo Villagra El veintinueve Rodrigo Aliendro Por delante de ellos Dos irán El veintiséis Nacho Fernández El diecinueve El diablito Echeverry El veintiuno Sequea el barco Y el único delantero De punta es el nueve El goleador Miguel Borja Bueno Uno rápidamente Lo primero que Se viene a la cabeza Es juega con un punta solo Famosos cinco volantes Jugar cuatro Dos Tres Uno Nacho Interior Para que pase Herrera Echeverry Bien de enganche Atrás de Borja Y barco por izquierda No juegan Ni Colidio Ni Solari Leo Peluso Bienvenido ¿Qué te dice esta formación? Me deja Buenos días Salud grande para todos Y para todas Buenas tardes Buenas tardes Perdón Me deja Interrogantes La semana pasada Elogiamos muchísimo El primer tiempo de River ¿Cómo jugó River la semana pasada? Con tres delanteros Y hablamos muchísimo De las buenas sociedades Que armaba Herrera Metido para adentro Casco metido para adentro River jugó Un gran primer tiempo El otro día Hoy Una semana después Cuando un sistema parecido Porque lo cambió En el segundo tiempo No le funcionó Vuelve a este sistema De un solo delantero Con Borja Y con muchos volantes Abasteciendo Al colombiano No digo que sea Ni más ofensivo Ni menos ofensivo No tiene que ver con esto La pregunta que me hago es ¿Por qué cambiar tanto? Si jugaste tan bien En el primer tiempo Contra Talleres Tan bien en el primer tiempo Con Barracas en tras No entiendo a este equipo Con Independiente No entiendo a este equipo Contra Independiente ¿Por qué cambió tanto? Es la primera pregunta Que me hago En este arranque De la transmisión Muy bien Leo Peluso Entonces para River Van a jugar Armani Herrera González Pires Paulo Díaz Cienzo Díaz Villagra Aliendro Nacho Echeverry Barco y Borja Te va de viaje Silvio En centraldepasajes.com Podés comparar los precios De todas las empresas De micro Y viajar con los mejores descuentos No pierdas tiempo Yendo a la terminal Compra online Y paga en cuotas O en efectivo En centraldeviajes.com Debsa Valores Ahora informa Se está jugando El segundo tiempo En La Plata Gimnasia Barraca Central En 12 minutos Siguen igualando 0 a 0 En el corazón De Núñez El corazón De los sabores Juster Mercado Gourmet Nuestra premisa Desde 1950 Calidad Cantidad Y confianza Juster Mercado Gourmet Ideamos Cocinamos Y compartimos Junto a vos Desayunos Almuerzos Y meriendas Para el recuerdo Hace tu pedido Por Whatsapp Al 11 6532 9633 Y el delivery 45444424 En Iberá Y amenabar Juster Mercado Gourmet Generaciones de Sabor Un saludo Para Tani Boscoso Para toda su familia Para la gente De Distrihuep Número 1 En la distribución De huevos frescos En la zona norte Los amigos De Distrihuep Para Diego Poliza El capo de Debsa Valores Acompañando a las pibes Argentinas Y acompañando a River Para Martincito Rato Uno de los capos De laboratorio Le Petit Para mi gran amigo Jerjito Paganucci En Villa Constitución El capo De Autocrédito Y bien Digamos también Segundo tiempo En Junín 11 Sarmiento Estudiantes Siguen igualando Uno a uno La gente Al 11 31 30 104 9 11 31 30 104 9 Ya vamos a estar leyendo Los mensajes Jugamos por una camiseta De River Centro de especialidades Odontológicas Paro y 100 El lugar donde Tu sonrisa Será atendida Por profesionales Altamente calificados Con mucha experiencia Y los mejores equipos De alta tecnología Después de nuestras manos Quedarás listo Para sonreír Centro de especialidades Odontológicas Paro y 100 Ubicado en Cabildo Y Paro 100 En el barrio de Núñez Juega la gente Que está en el streaming De la página millonaria Y de las redes de elito En arroba Costa Febre Monumental En su canal de Youtube Que es un sin fin De mensajes También ustedes participan ¿Qué tenemos de premio Gonza? Hoy una camiseta de River Silvio Nada más y nada menos Que la camiseta de River Y me encanta ir leyendo Algunos mensajes Porque hay de todo el mundo Literal Vi muchos de España En el arranque Mientras hablaba Y relojeaba un poquito La compu Lástima el cable Land independiente Che Yo pensé que funcionaba Pero bueno Por ahora estamos con Con wifi Que funciona Hasta que deje de funcionar Y ahí pondremos Una foto Que ya tiene Seguramente Ya pusiste la foto Ya se fue me parece Que tiene Francisco Továrez Para que sigan Ustedes participando Y sigan escribiendo Como por ejemplo Con amigos de Cochabamba Bolivia Vamos River Dice Otro desde España Desde Barcelona Desde Madrid También nos escriben Y preguntan Por la salud del hito Y por el equipo Algunos les gusta Otros no tanto Pero con esta presentación También conocemos Los once De Carlitos Tevez De Carlos Tevez De Carlos Tevez Del técnico de Independiente En la voz de Jorge Manino Presenta la información Farmacia D'Amelí Bueno Independiente va En el arco Con Rodrigo Rey Ex futbolista de River En la línea de fondo Son cinco futbolistas Por derecha va Mauricio Isla Los tres centrales Son el 26 Felipe Aguilar El 2 Joaquín Lazo El 79 Ayrton Costa Y por izquierda El número 3 Sporle En el medio campo Con el número 34 Lucas González El 23 Iván Marcones Por izquierda El 17 Federico Mancuello En la delantera El 34 Matías Jiménez Y el número 9 El paraguayo Gabriel Avalos Durante hermanos Ofertas en pisos Revestimientos Cerámicas Sanitarios General Frieza 2115 Lavallol 4298 0090 En casa El aceite es olivare Pedilo en www.olivare.com.ar Granja Alcochenillo Chivitos Cordillos Lechones Embutidos caseros Pollos de campo José Ingenieros A 3.099 BECAR 4743 44 73 Necesitas garantía Para alquilar Con la póliza de caución Del surco Seguros Es mucho más fácil Aprobación En 24 horas Ey, no te olvides Que Bourbon Es la marca de calzado Que te acompaña En cada paso El mejor estilo urbano En Ramos Mejía En Ramos Mejía Veterinaria ProVeter Más de 30 años Ocupándonos del bienestar De tu mascota Buscanos en Instagram Como ProVeter Veterinaria Consultores odontológicos Doctor Rodrigo Getar Rehabilitación con implantes Estética dental y ortodoncia En Tapiales La Matanza Y en Moreno Centro Whatsapp al 11 50 20 52 19 Presenta en Bragues Wobron Para su auto pick up En Bragues Wobron A las 9 y media de la noche Será el turno para Platense En su estadio Recibiendo a San Lorenzo La gente al 11 31 30 104 9 Como Mariano Vázquez De Rauch Dice 1 a 0 Su hijo Joaquín 2 a 0 Darío de Lomas Se anota con toda su familia Con Enzo Con Zahira Con su hermano Cristian Y Matías Están participando Beto de San Cristóbal Dice 3 a 0 Fabián de Lomas De Zamora Pregunta si transmitimos La final de Córdoba Obviamente Que vamos a estar El miércoles Cruzamos los dedos Para que pueda estar Lito También Para esta final De River Estudiantes Hola Lito Aguante Turco Quiero participar Por la camiseta Soy Juan de Comodoro Rivadavia Bueno Juan Pone el resultado Aldo de Constitución De Villa Constitución Pide la pronta Recuperación de Lito Y se anota Con el resultado Del partido 2 a 0 Un saludo para Roberto Talora Nos está escuchando Desde Ciudad de México Roberto Dice que hoy gana River Independiente En Avellaneda 2 a 0 Y les cuento que Con la póliza de caución Del Surco Seguro Compañía de Seguros Alquilar es más fácil Contamos con La mejor herramienta Del mercado asegurador Para la protección integral Del contrato de locación Logrando que inquilinos Y propietarios Encuentren la manera Más simple De concretar la operación Suscripción En 24 horas Atención personalizada Más información En www.surcoseguros.com.ar Póliza Aprobada Por la Superintendencia De Seguros de la Nación Aquí estamos En la cancha del rojo En la cancha de Independiente Le decía a los muchachos Cuando el sol empieza a bajar Se nos mete de lleno Aquí en la cabina El vidrio Deberíamos Tener Algún muchacho Que nos limpie el vidrio Porque entre el sol Y la suciedad Que tiene La cabina Por lo menos El arco Que da A la pileta de natación Que está buenísima Que tiene Independiente No se ve nada Pero bueno Hay que tener paciencia Calculo que ahora En marzo baja Más rápido Que una vez que vinimos Que no se iba más el sol Creo que era enero Contra Instituto Era No se veía nada Se mete allá atrás De la garganta Que tenemos en diagonal A la derecha Así que ojalá Que cuando arranque el partido Se vea mucho más Y mucho mejor Qué linda que está La cancha Qué lindo que está El campo de juego Ahora sí Lo están regando Pero regando a full La porción Si se quiere Más cercana A donde estamos nosotros Con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aspersores Hicieron lo propio Del otro lado En el sector Que da los bancos De suplentes Está linda la cancha Del rojo Por ahora El hincha Independiente Muy relajado Muy tranquilo Relajado hasta que Arranque el partido O hasta que salga El árbitro O hasta que salga River Pero ahora Tranquilito Comiendo algo Tomando algo Algún encuero De este lado Hace mucho calor Hizo mucho calor Durante la tarde Acá está buenísimo Estamos con el aire Elito Con el aire acondicionado De la cabina Cuando los silbidos Que escuchan Estos Adivinen para quién son Para Armani Compañía El flaco Sacone Entrenador de arqueros Para la entrada En calor Que comienza Ahora mismo Para los arqueros Que tiene River Jorjito Vamos a hablar Del árbitro Vamos a hablar De la terna Vamos a hablar Del cuarto árbitro Vamos a hablar Del VAR Primero los conocemos Y después opinamos Bueno Turco El árbitro Es Nazaren Arasa Línea 1 Diego Bonfá El 2 Jorge Castelli El cuarto árbitro Jorge Brozzi Álvaro Lucas Novelli Y el asistente VAR es una señorita Laura Fortunato Peluso ¿Algo por decir De este tema? Del árbitro Lo único que quiero decir Lo primero que quiero decir Es que Lo que tiene que hacer River Te imagino que debe haber hablado De Michelli Muchísimos con los jugadores Es no darle oportunidad Al árbitro Para que se equivoque ¿Qué significa esto? Estar doblemente Más concentrado Más cerca en la marca No darle espacio A la falta esa Que te puede generar la duda Anticiparte a la jugada Pensar más en la pelota Que en el hombre Son todas cosas Que se me vienen a la cabeza Que pueden hacer Que se evite La polémica Que se llegue el momento De Tensigui Van al VAR Mientras menos Vayan al VAR Mejor para todos Silvio ¿Vos crees que el árbitro Está condicionado o no? ¿Cómo no van a estar condicionados? Son seres humanos Le estoy preguntando Sí, son seres humanos La información les llega Miran televisión Leen Le escriben los amigos La pelea que hay Es muy fuerte Las cosas que dijo Tebel Lo que le respondió Tobillino Tapia en el medio La política Todo eso influye Pesa en la cabeza Pesa Ni a favor ni en contra Pesa en la duda Y la duda Es lo que lo que es Cuando vos dudas Es lo peor que hay Lo que pasa que El error cuando está tenido De sospecha Pasa lo que pasa Porque con otros árbitros Deja de ser error Bueno, por eso Pues se sospecha Claro Y en la sospecha No tenés pruebas Exactamente Podés sospechar Podés imaginar Podés ir a tomar un café Con un amigo Y empezar No sabés Me enteré de esto Esto, esto y lo otro Pero no tenés pruebas No Entonces Todos tenemos hinchas Amigos de Independientes Todos Algún hinchas Algún amigo del rojo tenés Yo tengo a mi cuñado Por ejemplo Lo que es fanático de Independientes Entonces me mostraba En el chat De hinchas de Independientes Él viene a la tribuna Que está enfrente A la platea Allá arriba Y también entre El hinchas de Independientes Está esa disyuntiva De Bueno, con todo lo que pasó El árbol está acondicionado Y una nos van a dar Claro Y el otro dice No, pero acordate Cuando Pasarela Se peleó con Grondona River se fue a la B Está esa dicotomía O está esa doble mirada De lo que puede llegar a pasar Y tal vez no pase nada No Y tal vez no pase nada Y ojalá no pase nada Porque también El futbolista Entra acondicionado Si a vos Tú técnicos No sé Vos sos Paulo Díaz Y jugás siempre al límite González Pires O un volante Villagra Es difícil Controlarte Claro Es difícil No ir al 100 Porque Ojo muchachos Si van abajo En el área Un penal El bar Todo está Tan sospechado Y todo está Arriba de la mesa Y sabés lo que pasa Lo que creo yo Que desde Sale River A la entrada en calor Que desde La respuesta De Tobillino A Tevez En Twitter O en Twitter En uno que escribió Ya de muchas cosas Que sabíamos Y sospechábamos Las puso arriba de la mesa Claro Ejemplo A un técnico Le dan su carnet Sin recibirse Por ejemplo A vos Que era para roja Te ponían amarilla Claro Bueno Entonces sospechó Que porque era TV No lo echaban Y le sacaban amarilla De muchas cosas Que sabemos Pero que no son comprobables Que las sospechamos Porque te la dicen al oído Tobillino la puso Arriba de la mesa Y en el poner arriba De la mesa Viste Debe ser muy complejo Para Arasa también Está Beligoy En el medio Beligoy Es muy malo Lo de Beligoy Es muy malo Lo de Beligoy Lo que pasa Con Beligoy Es único Yo no vi una cosa Igual nunca Es único Que está La doble jugada Atiende los dos mostradores Te defiendo Pero después te castigo Es el presidente Del gremio Y es el presidente De la triple A Pero bueno No importa Más lo que pasa Con el presidente De la asociación De los fundos argentinos Que sí sé Esto es información Que él se dedicó Mucho más Al tema selección Messi Y compañía Y Tobillino Está a cargo Más de las cuestiones Domésticas Y pasa lo que pasa Entonces Todo está Mirado Con lupa De reojo Sospechado Y cada fallo Sí Cada cosa que pase acá Esto va a ser un volcán Acá Y hoy Acá Acá en este momento Algo en contra Independiente En contra Un error Esto es un volcán Esto es un volcán Pero en esta Sí lo voy a decir River está de invitado En este lío River no tiene nada que ver Porque es un lío Independiente Que le está pegando De rebote Bueno, bueno Pero que no Claro, por eso digo Que el rebote no te salpique Bueno, si me invitas Trátame bien Claro Que el rebote no te salpique Si me invitas Trátame bien Porque es un conflicto Que tiene Tevez Con Tobillino Independiente Con Lafa No importa Le toca venir a jugar A River acá O sea, River en este conflicto No tiene nada que ver Hizo bien o mal De Michele En decir Yo de los árbitros No hablo Y lo vino Desde que Asumió él Y varias veces Se tocó el tema De algunos arbitrajes Que no ayudaron O no beneficiaron O no fueron justos Para River Nunca opinó Y yo creo que Tampoco tenía que ver Con haber opinado En ese momento Hizo bien Porque además No estaba River En el medio No lo habían Ni favorecido Ni deforecido A River Era un tema intenso Por eso te digo River en este conflicto Está invitado Ojalá Ojalá que en esa invitación No nos ligue de rebote Son las 6 y Media de la tarde Pasadillas 18.33 En la República Argentina Se va llenando Se va llenando de a poquito El Estadio del Rojo La cancha de Independiente Con River Haciendo la entrada En calor Nos pegamos una vueltita Con Gonzalo Gómez Y ya volvemos Aquí a la cancha de Independiente Casa del Audio El precio más bajo Y la mejor financiación En electrodomésticos Tecnología Y todo para tu hogar Encontrar tu sucursal Más cercana En casadelaudio.com La mejor cobertura familiar Al mejor precio Andar Obra social de viajantes Vendedores 0800 10 300 1 8 4 Andar El paraíso de los friolentos Está en Blanco Center Acolchados y sabanas A precios de fábrica Búscanos en Arroba Blanco Punto Center En Instagram Defensa el trabajo argentino En Bragues y Para Pick up Camión Otra Bragues y Ar La mejor Perfumería Ameli Rey Avilés 3 370 4 5 5 1 1 1 3 Mencionando Tienes 10% De descuento En artículos de ortopedia ¿Querés vestirte de verdad? After Hour Ropa de vestir Para hombres Niños y bebés Porque no es lo mismo Ponerse ropa Que vestirse bien Venta por mayor y menor AfterHour.com Puntuar En Instagram También somos Arroba AfterHour Punto Com Punto Bar Lácteos en luz azul Lácteos directos de fábrica Que sus picadas Y el mejor dulce de leche Del planeta Más de 70 sucursales En todo el país Y vos ¿Qué esperas para abrir Un luz azul? Quédate con lo que te hace bien Quédate con luz azul Ahora informa Laboratorios Le Petit Veintiséis minutos En Junín Del segundo tiempo Sarmiento Sigue empatando Con estudiantes Uno a uno Don Balón Camisetas de fútbol Con tu locura Don Balón Más que una marca Contactanos Al once Treinta y uno Dieciocho Uno cuatro Uno siete Don Balón Están jugando dos partidos Gonza En el inicio de la fecha diez De la Copa de la Liga Es así Presenta Fadi Fábrica Argentina De indumentaria De trabajo Así es Silvio Veintisiete Del segundo tiempo En La Plata Siguen igualando Cero a cero Gimnasia Y Barraca Central Informa Nov Cosmética Capilar Veintisiete minutos También En Junín Sarmiento Iguala Uno a uno Con estudiantes Estudiantes con diez Palacios Para estudiantes Y go El gol de Sarmiento ¿Cómo sigue el sábado? Presenta la información Farmacia D'Amelie Con tres partidos El sábado diecinueve quince Independiente River Ahora informa Aceites Olivare Más partidos Que se van a jugar El día sábado A las veintiuna treinta Platense Estará jugando En su cancha Enfrentando A San Lorenzo Presenta Galletitas Cockeys Probalas Y el otro partido Del día sábado Rosario Central Instituto Nueve y media Y te cuento Que en el Bajo Porteño Donde nació la historia Desde mil novecientos veintinueve Te esperamos En el restaurante ABC Con una propuesta renovada Típicos platos Alemanes La más variada selección De cervezas y postres Coctelería de primer nivel ABC Todos los días Vení Conocenos Acercate A la Valle Quinientos cuarenta y cinco En el corazón De Buenos Aires Un gran beso A Gabriela Que siempre que pasamos Por ABC A tomar una cervecita Gabriela Te atiende Con una sonrisa Por ahora La música la pone La voz del estadio ¿No? No sé si hay DJ Creo que no Acá en la cancha del rojo Pero sí Desde alguna cabina Ponen un poquito de música Por ahí el DJ está en una cabina Escondido Y no como estamos acostumbrados No tenemos ahí No tenemos a la vista Sí, pero el DJ De pre Nada Esa zaraza No sé quién inventó Que iba Un DJ en el primer tiempo Qué manera de hablar Pavadas, ¿no? A veces Está ahí en la pre Un ratito Y después Alienta a la gente de arriba El 86.000 Tipo Y un DJ Qué gusto da Bueno, acá Acá Todo muy, muy, muy tranquilo El rojo tiene un muy lindo lugar Para hacer la entrada en calor Pero Pero Nada más lindo Que hacerlo en el campo de juego Por eso aparece Rey Junto al arquero suplente Y al entrenador De arqueros del rojo También hacer la entrada en calor Aplausos De ambos Si se vienen para el lado De las vías A moverse Y a que los peloté Más información de River Que seguro Tiene Mucha idea buena En la voz de Jorgito Manino Bueno, Turco Porque Tanto que nos gusta hablar De los pibes de River, ¿no? Y los que están jugando Aquí en primera Y muchos que han bajado de reserva Comienzan los entrenamientos De los juveniles El sub-20 Tiene Convocados a Jeremías Martinet Que es arquero Todavía no debutó en reserva Con Asluna Que todos los conocemos Porque estuvo Como suplente En primera división Que es volante Y Anzu Diabla Que es el extremo Que tiene dos partidos En primera división Y Alexis González Es el chico Tengámoslo en cuenta Estuvo en el banco de suplentes En un ambitoso de primera Es un muy buen delantero Así que bueno Hay que seguirlo de cerca Y el sub-17 También comenzó los entrenamientos Y tiene a Dilan Martínez Otro arquero ¿No? Es bueno esto Que los juveniles tengan Arqueros de River Que es 2008 De Moreno Santiago Espíndola Que es volante central De Santa Fe 2008 también Juan Cruz Mesa Que es enganche 2008 De Caacatibia El pueblo del Teco Villalba Y también a Felipe Estivel Delantero 2008 Que es de resistencia Chaco Aparece independiente Ahora para La entrada en calor Y yo lo escuchaba Atentamente a Leo Cuando opinaba Sobre el equipo Les recordamos Aquellos que se van Enganchando ahora A la Transmi Mucho aplauso Acá de la gente Independiente De su equipo Que River Va a jugar Con Armani En el arco La línea de fondo De siempre Herrera González Pires Pablo Díaz Y Enzo Díaz Vuelve Enzo Díaz Villagraliendro Nacho Echeverry Barco Borja Si me meto En cualquier Transmisión De independiente Está el amigo Hablando de Borja El amigo Borja A la A la izquierda Muchas transmisiones Tiene independiente Muchísimas Deben estar preguntándose Che Línea de 5 Para defender Para marcar a 1 Va a jugar así O van a estar Bien lanzados Tanto Isla Como Esporle Porque River Tiene A 1 Como referencia Que es Borja Pero tiene Mucho volante Llegador River Que hace goles Con los volantes Con Nacho Ojalá con Echeverry Barco Ojalá que Que termine En En alguna jugada Todo lo que insinúa Lo pueda llegar a terminar Pero tácticamente Está buenísimo Para analizar El partido Porque ¿Qué debe pensarte? Juego contra River Cuando fue al Monumental Intentó jugar de igual a igual Se comió un baile Tres Histórico Era otro River Era otro River Se comió un baile Él Con su ADN De atacar Con su ADN De entrenador Si me refugio Pierdo Bueno Intentó jugar de igual a igual River lo bailó Le ganó 3 a 0 Y hoy En la formación inicial Vos ves un 5-3-2 Después los laterales Van a subir Pero los laterales de River También van a subir Hay un duelo táctico Que está muy bueno Porque donde Donde te sobran Te faltan Si a vos te sobran atrás Te faltan En algún lugar de la cancha Te faltan Y ojo la mitad de la cancha Que River tiene Superioridad numérica Si él va a adelantar A los laterales Ahí va a poder equiparar Cuando hablo de Isla Y hablo de Sportler Si no Vos tenés 5 de River Contra 3 de Independiente ¿Cómo equipara? Para hacer 5 contra 5 Con los laterales Digo que está buenísimo Villagra Aliendro Nacho Echeverry Barco Borja A mí el equipo me gusta A mí también me gusta el equipo Me sorprende solamente eso Porque Si vas a defender Con 5 Como sabíamos todos Que Independiente Vas a defender con 5 Quizá La formación que jugó La semana pasada De 3 delanteros Hubiese sido Para mí Un poco más arriesgada En el sentido que Si se te meten los laterales A la mitad de la cancha Los laterales rivales Vos quedás 3 contra 3 Borja, Solari Colidio Contra los 3 centrales Y ahí River Te pesa mucho Pero es como decías vos recién Lo que te sobra ahí Te falta atrás En la mitad de la cancha Claro Por eso es un duelo táctico Interesante Lindo Yo creo que Tevez No estoy en la cabeza de Tevez Pero Tevez no imaginó Que River iba a jugar así Me parece que En ese duelo De la semana De Michelis dijo Él está esperando Que yo juegue con 3 puntas Le voy a jugar con una punta sola De haber pasado Todo esto para ver Por qué River cambió Tanto el equipo Para Independiente Entonces Rey Isla Aguilar Lazo Costa y Sporle Línea de 5 Defendiendo Imaginamos que 3 Cuando Independiente Ataca Saltita González Que arrancó Siendo Saltita Y hoy es alta Está jugando bien ¿Dónde lo ubicaste En la cancha? Entre 8-7 Por la derecha Un interior Que tiene llegada Patea muy bien de afuera Tiene muy buena Media distancia Mancuello es como el alma Del equipo Mancone es el equilibrio Del equipo Y acá van a jugar Dos delanteros Ábalos ¿Qué? Pará que toco Madera Madera, Madera Me toco el izquierdo Que está peneado con el gol Pero contra River Siempre aparece Que no sea hoy Por eso Que no sea hoy Y Jiménez Está haciendo muchos goles Jiménez está haciendo goles Muchos Hizo En el día que se armó Con Barracas Hizo dos goles Pero anda Anda derechito Anda con un Con un viento de cola 5-3-2 Independiente 4-2-3-1 El esquema de River Y tenemos novedades En la plata Gonzalo Veterinaria ProVeter Ahora informa Gol de Gimnasia Silvia 10 minutos Del final Lo hizo Sánchez Gimnasia Le está ganando Barracas Central 1-0 Y tenemos que Dar cuenta De dos Incidentes graves Uno en la sede De Colón De Santa Fe Hace instantes Hubo una balacera Está complicada La situación En la provincia De Santa Fe Esto tiene que ver Con Me parece que son Propios hinchas De Colón Allí esta balacera Y otros tiros Y peleas Entre la barra oficial Y la disidente De Arsenal Se iba a realizar Un banderazo En un ratito Para apoyar al equipo Que juega contra Quilmes El banderazo Finalmente Se suspendió Por estos temas Bueno Y ahora les cuento Que los platos catalanes Se encuentran En el Casal de Cataluña La mejor cocina Catalana y española Al servicio Del más exigente Paladar Mariscos Cochinillos Cortados al plato Y mucho mucho más Chacabuco 8-6-3 En pleno corazón De Santelmo En el día mundial De la tortilla Conocer las últimas novedades De Nob En Nob Cosmética Capilar Punto com punto ar Nob Cosmética Capilar Innovación y belleza Disfruta del confort Y bienestar en tu hogar Con nuestras colecciones De sábanas Acolchados Y toallas Desde hace más de 35 años Diseñamos productos De calidad Danubio Un estilo único Para soñar Encontranos en Arroba Danubio Sábanas Productos plásticos Se colombraron Más de mil artículos Para el hogar Laboratorio Le Petit 150 años Cuidando la salud De los argentinos Debsa Valores Acompañando a las pymes Argentinas DistriWeb Líderes en la distribución De huevo fresco Sal por mayor En zona norte 3489 522363 Las previas de los partidos Se disfrutan en Coterí Café y Petit Bistro En la esquina de Manuela Pedraza y Cuba Coterí Un buen café Algo rico Un lugar para pasar Buenos momentos juntos Se parte de nuestra Comunidad Coterí Relájate Llegaste a casa Seguinos en Arroba Coterí Presenta Parrilla Argentina Los amigos de siempre En Junín Gol de Sarmiento Lo hizo Molina Quedan nueve minutos Sarmiento ahora le gana a estudiantes Dos a uno La tarde Este ideal Para tomarse un rico helado La misma receta que amás Pero con una imagen Fresca y renovada Ahora podés encontrarte Un momento chungo Todo el día Te esperamos Para desayunar Branchear Almorzar Merendar Cenar Y por supuesto En todo momento del día Para tomarte Un increíble helado artesanal Todos nuestros productos Son con ingredientes reales Naturales Y de excelente calidad Te esperamos En todas nuestras sucursales Y en nuestras redes Arrobas Helado Chungo Hacemos River Monumental La transmisión del querido Lito De Costa Febre Y a Tidio Marcos Costa Febre Hace cuánto ya che Desde el 91 Una vida Pero una vida literal Al lado de River Siempre En todos los momentos En cualquier cancha Con el dólar A uno A ocho A cincuenta A quinientos A mil A dos mil No sé cómo hacemos Pero vamos Estamos Haciendo dedo Tomando un barco Una lanchita Cruzando de Formosa A Paraguay Entre Entre lo que sea Pero estamos Ya empezaron Escuchen Les cuento Que salió El árbitro A hacer la entrada En calor Esta es la bienvenida Nunca pensé Nunca Nunca Lito estás escuchando Escuchá esto Nunca pensé Estar En la cancha De Independiente Y escuchar Que el público Del Rojo Grite un gol En contra de Barracas Yo me di cuenta Del gol de Gimnasia Porque digo ¿Qué pasó? Están todos gritando Escuchen ¿A quién ahora? Bueno Ahora a Chiquitapia Primero fue al árbitro Está la bienvenida Para Quien va a dirigir El partido Nazareno Arasa Junto con Los asistentes Obviamente El lugar está En Ezeiza Este es el clima Ahora En la cancha De Independiente Insultos Silbidos Enojos Se gritó Un gol De Gimnasia O en realidad Se gritó Un gol En contra de Barracas En la cancha De Independiente Gonza Acá estamos Con los planteles Haciendo la entrada En calor Queda un ratito Todavía Para el arranque Del partido Y más gente Se va aprendiendo Silvio En esta gran previa De River Monumental Al 11 31 30 104 9 Desde Pehuajó Alma Dice que gana River 3 a 0 Jorge Desde Londres 2 a 1 Un abrazo para Jorgito Buenas tardes Gente millonaria Hugo de José Mármol 3 a 1 Laura 2 a 1 Y Gonzalo 2 a 0 Por acá ¿Quién tengo? Matías de Ituzengó 2 a 1 Fuerza Lito Darío Dice que gana River 2 a 0 Y Lázaro 2 a 1 Vale de Bulogne Dice 2 a 1 Matías 2 a 0 Desde el quincho Al monumental Está Matías Y Oba Dice 2 a 0 Por aquí Tenemos 4 a 1 Adolfo de Villa Gobernador Galvez Nos deja bendiciones César de Misiones Gana River 3 a 0 Más mensajes Que nos va dejando La gente Al 11 31 30 104 9 11 31 30 104 9 A ver Dame dos más Desde Japón Ricardo Siempre Ricardito de Japón 2 a 0 Y jugamos por la camiseta César de Misiones 3 a 0 En Tapiales Moreno Y La Matanza Está mi odontólogo de confianza El doctor Rodrigo Getar Que está cumpliendo 25 años de trayectoria Y festeja con un 25% de descuento A todos los seguidores de River Monumental Hablale al Tordo Hablale ya al 11 50 20 5 2 1 9 En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Coquies Buscas una franquicia Con productos de primera necesidad Y de alta rotación Productos directos de fábrica Sin intermediarios ¿Querés ser parte? Mándanos un mail Y sumate a lácteos ¿Querés ser parte de la necesidad? Ie Me gustan las noticias 3 minutos de final, gol de Gimnasia Luiz Ramírez Gimnasia le está ganando a Barraca Central 2 a 0 Un saludo para Male porque la noche está ideal para seguirla en Mago Parrilla A menos de 1000 metros del Monumental en Monroé, 1595 esquina Montañeses Las mejores carnes del país, la cocción justa, cocina internacional Y una cava con los mejores vinos del mundo Tiene como sommelier a Marcela Rienzo de Cocineros Argentinos Reserva ahora y tenes un 10% de descuento con cualquier medio de pago Llamá al 1126-2878-88 o en su Instagram, arroba Mago Parrilla Y termina esta noche del sábado con un triunfo de River y la noche de la mejor manera De fondo escuchan la voz del estadio con la formación del Rojo, con la formación de Independiente Se aplaude a Spurle, bueno, más o menos, no tanto Ok A Marcone así a full lo quieren Lo quieren a Marcone A Mancuello también Claro, y si A Saltita González viene ahora De Salita para los amigos Aquí, doble apellido Y Avalos ¿Qué onda con Avalos? Fui nuestro en el delito y en el LPM, en la página millonaria Sobre todo un amigo que estaba medio caliente Que no estábamos leyendo los mensajes Bueno, estábamos con los mensajes de Gonzalo Con cosas de la transmisión Así que vamos a hacer una rondita Como hacemos habitualmente Cuando Lito me dice que me acerque a la compu para leerlos Y que nos cuenten sobre todo Dónde están, nos encanta saber Desde dónde nos están viendo Dónde nos están escuchando ¿Se cae el Wi-Fi en la cancha? Creo que no, ¿eh? Bueno, ahora me voy a dar cuenta cuando les pida que escriban Si veo que no están Es porque se cayó el Wi-Fi acá Pero por ahora los voy leyendo Porque hay muchísima gente de River Que antes les contaba Desde, por ejemplo, acá Santiago dice que River gana 2 a 1 Y está Merlo Gente de Villurquiza Gente de Saavedra Desde Panamá Ahí arrancaron, mirá A full, ¿eh? Aguante Lito Que vuelva Lito Ya va a volver Ya va a estar bien Gente de Panamá De Bocas del Toro También del otro lado Lo que lo quieren a TV, ¿no? Con lo que hizo y dijo Se vino abajo la cancha Aplaudiendo al técnico Del Rojo de Avellaneda Desde Concordia, hermano Gracias por estar del otro lado Gracias de corazón Un amigo desde Barcelona También nos está escribiendo Desde Córdoba, capital Vamos a estar en Córdoba Dentro de muy poquito Hola, Silvio Soy Gustavo De Lomas de Zamora Siempre presente Gracias, hermano Desde Gualeguay También nos dicen Que River gana 3 a 1 Y mando un saludo Para Dolores Y para los Messi Aguanta River Desde Esquel También Desde Puerto Madre Se vino todo el sur ahora Uno más de Comodoro Rivadavia Otro de Formosa De Salta De Tucumán De Bogotá Qué grande Otro más desde Panamá Uno desde Ecuador Cruzamos el Río de la Plata Y desde Montevideo Nos mandan un saludo Y aguanta River Bueno, el país Y el mundo Como decimos siempre Están a través de YouTube Y de FM Top Y de Radio del Plata Haciendo Como hace Años 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 Y décadas Haciendo River Monumental El programa de Lito En Mar de Ajo Los mejores panificados Y más dulces Son de la espiga de oro 57 años ininterrumpidos De calidad y sabor Visítalos en Jorge Newbery 1090 Dental Servicios odontológicos Trayectoria y experiencia En rehabilitación oral Digital y analógica Avenida San Martín 1294 En caseros 4750 0602 Granja Alcochenillo Chivitos Cordilleros Lechones Embutidos caseros Pollos de campo José Ingenieros A 3099 PECAR 4743 4473 Hotel Sussex Su mejor opción Para estar a gusto En Córdoba Ubicado en el Centro Comercial Bancario y Cultural De la Ciudad www.hotelsusexcba.com.ar Nuevos jugos smoothies 100% fruta Favi Fábrica Argentina De indumentaria De trabajo 65 años Vistiendo las empresas Argentinas Los encontrarás en Instagram Arroba Fadi Saic Un producto hecho con amor Y trabajo para cultivar La amistad Yerba Mata Andresito Alfajores Bimar Ricos alfajores Para saborear Los mejores alfajores Son Bimar Una marca familiar Somos Vitorio Restaurante Fato en casa Bieni Te aspitiamos Vitorio Café Restaurante La verida 5759 En Córdoba Auspicia Nuevos jugos smoothies 100% fruta Tiempo cumplido En el Eva Perón De Junín Está ganando Sarmiento A Estudiantes 2 a 1 Con 9 Terminó Estudiantes O va a terminar Kosciubinski Expulsado Y Tiago Palacios El Uruguayo También expulsado Convertí Tu habitación En un hotel 5 estrellas Venite a Blanco Center Y hacelo realidad Blanco Center Blanquería Inspirada en voz Pasa por Avenida Santa Fe 4503 Allí está Jonathan Allí en Palermo O encontrarnos en Arroba Blanco Guión Bajo Center Y renova tus sábanas Tus almohadas Y todo lo que se te ocurra Para refrescar Tu cuarto Va subiendo la tensión Aquí en Avellaneda Los decibeles La adrenalina Se juega un clásico Independiente Era tipo Jugadores de rugby Todos agrupados Y abrazados Dos titulares Suplentes Imagino Imagino que habla el profe Esas arengas Son del profe Por lo general No creo que esté Tevez ahí en el medio El técnico A esta altura Está en el vestuario Esperando que vuelvan Saltita González Saltita González Marcone Mancuello Jiménez Y Ábalos 532 para el rojo 4231 El esquema táctico elegido por Martín De Micheli Hielos y jugo La escucha alegría La escucha alegría Celebrá hasta que salga el sol Full Escabio llegó a Núñez Para alegría de todo el pueblo millonario Te esperamos en Cabildo 3950 para que disfrutes a full con promociones exclusivas Seguinos en arroba full Escabio Núñez Y en Perate Ahora informa Autocrédito Final en La Plata Ganó Gimnasia Barraca Central 2 a 0 Sánchez y Ramírez los goles Presenta la información Andar Estamos en tiempo cumplido Hay gol de Sarmiento Al tercero Luiso López Ahora Sarmiento Le está ganando a Estudiantes 3 a 1 Los amigos de siempre La mejor carne Donde en Vilela 2602 Vilela y Amenábar Allí está Hugo El jujeño Genio La carne Una manteca Donde todo se corta con cuchara Los amigos de siempre Te está esperando En el corazón de Saavedra En Vilela y Amenábar Llegó la formación a la cabina Llegaron los números a la cabina El 1 Armán Y el 15 Reda El 14 González Pires El 17 Pablo Díaz Y el 13 Enzo Díaz El 29 Rodrigo Aliendro El 23 para Rodrigo Villagra El 26 tiene Nacho Acá le pifiaron Dice 25 Nacho Fernández en la planilla 21 Barco Que lo aplaudieron a Barquito El 19 Echeverry Y el 9 Borja Los 11 de River Que estamos anotando Números Y con esta presentación Conocemos ambos bancos de suplentes Ahora informa Y en los hijos de septiembre Listos para tomar Bueno Arqueo suplente de River Centurión Después están Bocelli David Martínez Casco Santana Simón Crane Víter Fonseca Palavecino Mastantuono Solari Colivio Por Independiente Son Morro El arquero suplente Bupadini Damián Pérez Fedorco Salle Neves Tolosa Luna Rubén Martínez Quiñones Maestro Puch Y Ruiz Defendamos el trabajo argentino En Bragues Wobron Para su auto pick up En Bragues Wobron Nueva panadería Cafetería Madrid Desayunos Almuerzos Y meriendas Servicio de lancha Panadería Madrid Cabildo Y Congreso En Belgrano Nueva sucursal En la avenida Maipú Dos mil quinientos Setenta y cuatro Olivos Consultores odontológicos Doctor Rodrigo Getar Rehabilitación Con implantes Estética dental Y ortodoncia En Tapiales La Matanza Y en Moreno Centro Whatsapp al once Cincuenta veinte Cincuenta y dos diecinueve Vamos con el final Del partido En Junín Con este informa Ahora informa Alfajor Esbimar Una marca familiar Ahora sí Ganó Sarmiento Tres a uno Estudiantes Al once Treinta y uno Treinta Ciento cuatro Nueve Desde Bucios En Brasil Estoy con el amor De mi vida Con Analia De Mataderos Hoy ganamos Dos a uno Soy Javi El Chacal Deja el documento Marcos Está en Ballester Dice dos a cero De Luis Guillón ¿Quién? Roberto dos a cero Y Laura dos a uno Daniel de Villacrespo Dice dos a cero Mario de Neuquén Mario de Neuquén Dos a uno Anotado Mario Sigo a Lito Desde que estaba En el ascenso Desde el ascenso Por tres Mirá Se han pasado Una vida Hola Lito Isabel Rodríguez Sotero Creo que gana River Tres a uno Deja un saludo Para Sole Lelu Otis Y Cris Por acá piden Que se recupere Lito Prontamente Gastón de Claypole Y deja el resultado Tres a uno Por acá un cuatro a uno Goles de Borja De Solare Mastantono Juan de Villadelina ¿A usted ya le escribió El señor Roberto Talora Para saludarlo? Sí Me dio una noticia Fuerte Que la verdad Que me ha dejado Consternado ¿Qué pasó? Yo creo que Que usted Lo ha aconsejado A que se quede en México Y al hombre Se ha quedado Con su amor en México Pero es una hermosa noticia Y sí Pero lo perdemos nosotros El corazón manda No Pero no sea egoísta Tiene razón Tiene razón Egoísta Está enamorado Se quedó En el DF Con el amor de su vida Dijo que Un año y vuelve Vuelven juntos Así que en un año Lo tiene acá Mirá Mirá vos En un año lo tiene acá A ver si se agranda La familia Otálor A esta altura Sí Roberto Es un conejito Bueno Un saludo para Robert Que está escuchando A quien le digo Gracias eternas Bueno Todos nosotros Que nos hace Vivir una vida de rico Sin una moneda Así que Se lo vamos a Agradecer de por vida Roberto Que es un fenómeno Y que me pone Nos pone muy feliz Su felicidad Estamos esperando La salida De los equipos Ya están calientes Antes de arrancar Los hinchas de Independiente Acá ya está En un cuanto 90% Hay mucha gente De Independiente No explotada Pero hay mucha gente Del rojo Por ahora No aparecen Los equipos En la cancha Queda un ratito River en el vestuario ¿Qué partido Imaginas Peluso? ¿Qué te imaginás Que puede llegar A pasar aquí en Avellaneda? Me imagino Un partidazo Un clásico Por historia Por cómo está la cancha Por lo que está en juego Por lo que pasó En la semana Con los árbitros Porque River está A poquitos días De una final Y me preguntaba eso ¿No? ¿Cómo será El atravesamiento emocional Para los jugadores? ¿Cómo será El impacto de eso? El impacto De la final Que se está por jugar Que vamos a hablar De esa final En la semana Muchísimo Para mí es clave Es una curva tremenda Que tiene que Surfear De Michelli Y cómo va a impactar Emocionalmente Lo que salió De los árbitros Yo creo que son dos factores Que van a jugar También el partido Que van a jugar El clásico Y ahí se va a empezar A definir el partido Con las emociones Y sobre todo Con la cuestión táctica Que vamos a analizar Presagio de salida De equipos Lo sabe el hincha Del rojo Lo sabe el hincha Independiente Hay bombas de estruendo Algún fuego De artificio Atrás nuestro Donde estamos Ubicados nosotros En la vieja Cordero ¿No? La tribuna Cordero ¿No? Que ahora hemos venido A la tribuna Cordero A relatar Con Lito Hasta arriba Antes de la remodelación Y antes se transmitía Allá enfrente ¿No? Donde Salta River A la cancha Nada En breve Gracias a todos Los que están Enganchados Y nos siguen Escribiendo A través de las redes sociales De nuestro WhatsApp Y de Costa Férez Monumental Y la página millonaria Que son infinitos Gracias de todo corazón ¿Cuántos pepiniles Imaginas de Borja? ¿Cuántos van? ¿Diez? ¿Cuántos? ¿Doscientos cuatro? No, no En el año En su carrera Doscientos Doscientos uno Claro Porque festejó los doscientos Sí Así que Pero este Este semestre es tremendo Cada sesenta minutos Que juega Hace un gol Nos mintió Borja El otro día ¿Qué pasó Borja? Y porque él saca La remera del doscientos Pero el doscientos Lo había convertido En el partido anterior Lo que pasó Que él quería festejarlo En la cancha de River O sea que tiene doscientos dos Ah Tiene doscientos dos Bien Y fue para un amigo ¿No? Lo de los pepiniles Ah no sé Tanto no pregunté No Yo sí Yo escuché Le pregunté a Borja No porque un amigo De allá De Tierra Alta Un amigo de Tierra Alta Fran tiene el teléfono El amigo que le dijo El día que hagas un gol O el gol doscientos O doscientos uno Quiero pa 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 Y bueno En honor a ese amigo Escribió lo que escribió Ahora sí eh Gonza se vienen los equipos Ya los suplentes sentaditos Pechera Mila o Violeta Los de River Pechera, Verde, Fluo Los de Independiente Los suplentes sentaditos En breve Nada Antes de estos comerciales Se viene River a la cancha En Mar de Ajó Los mejores panificados Y masas dulces Son de la espiga de oro Cincuenta y citaños Ininterrumpidos De calidad y sabor Visítalos en Jorge Newbery Mil noventa Granja Frías a dos mil Dos mil ciento quince La Bayol Cuatro doscientos noventa y ocho Cero cero noventa Hotel Sussex Su mejor opción Para estar a gusto En Córdoba Ubicado en el centro comercial Bancario y cultural De la ciudad Triple W punto Hotel Sussex CBA punto com Un punto bar Jorjito Manino Lo último de River Antes que salten Al campo de juego Bueno que se tienen que cuidar Dos futbolistas en River Que son Herrera y Fonseca Que tienen cuatro amarillas Armani Paulo Díaz Fonseca y Santana Convocados para Las elecciones Para la fecha FIFA Y hay que esperar Borja También puede ser convocado En casa El aceite es olivare Pibiló en Triple W punto Olivare punto com Punto bar Necesitas garantía Para alquilar Con la póliza de caución Del surco securos Es mucho más fácil Aprobación en veinticuatro horas Hey No te olvides que Bourbon es la marca de calzado Que te acompaña En cada paso El mejor estilo urbano Esperando por la salida De ambos equipos El señor Viviani Leandro Viviani Un amigazo Encabezando todo Ahora si Lo vemos Armani Todo de verde El increíble Halk A la cancha Todo de verde Franco Armani Pienso en Armani Veo esta cancha Y se me viene Gigliotti a la cabeza Automáticamente En aquel arco Allá En el arco Donde está la pileta Avenida Mitre Que ataja De las Cinco atajadas Las más importantes De la historia De Armani En River Sin duda Por la copa libertadores Armani Regular No intermitente No intermitente De primer tiempo Y de caída de segundo De muy buenos ratos A caerse A caerse futbolísticamente Tiene tiempo De michelis Para amigarse Con la gente Tiene tiempo Tiene partidos Tiene tiempo Tiene partidos Tiene este partido Tiene Esa gran final Contra estudiantes De la plata Tiene la copa libertadores Tiene tiempo Micho Para amigarse Con la gente No con todos Porque hay mucha gente Que lo quiere Hay mucha gente Que lo espera Hay mucha gente Que lo banca Otros están enojados Con el rendimiento Con los cambios Con alguna declaración Pero Está River Y a River Se lo respeta El hincha Independiente Lo respeta Este River De los últimos años Lo respeta siempre Fue un clásico Impresionante River independiente En otras décadas 70 80 90 también Y después el rojo También se fue diluyendo Le pasó lo que Le pasó a River Pero Después River Resurgió Y Casi siempre Le gana Pero hizo Una nueva historia Otra historia Acá en Avellaneda Con un clima Un clima caliente Donde el jugador de River Sabe Lo que va a tener Enfrente Sabe Lo que le espera Sabe Que tiene que Tal vez cuidarse Un poquito más De la cuenta Que tenga Un gran rendimiento Armani Herrera González Pires Paulo Díaz Cienzo Díaz Villagra Liendro Nacho El Diablito Echeverry Barco y Borja Foto de River Sorteo Y arranque Del partido Presenta Alfacores Vimar Una marca familiar El sol se fue Se escondió Atrás de la garganta Lo que tenemos Es mucho humo Que se va a ir Disipando De a poquito Mucho humo Rojo y blanco Más rojo Que blanco Borja Borja que reza Al amigo De Dios Lito Rezando En el punto De inicio En el círculo Central Veremos Donde se pone Echeverry El Diablito Va a jugar De enganche Va a jugar Con rombo Seguramente Villagra Como volante Central Aliendro Nacho Barco Echeverry Y Borja Lo insultan Al presidente De la AFA Ojalá que No haya polémicas Que tenga Un buen arbitraje Hay que estar En la piel De Nazareno Arasa Silvio Que abrazo Largo Prolongadísimo Se pegó De Micheles Con Tevez Y le habló muchísimo El técnico de River Al oído del técnico De Independiente Gran detalle Llegó en saque de acá No lo vimos Porque había mucho humo Y estaban sacándose la foto Así que Todo lo que veas En la tele Bienvenido sea Para contarle Al hincha de River Que está del otro lado Que debe estar con Debe estar ansioso Con ganas Que el equipo juegue bien Y gane Que juegue bien Que sea más regular Que tenga buen rendimiento Que aparezca Barco Que aparezca Barco Que aparezca Echeverry Que sea el Nacho de siempre Con la solidez De Pablo Díaz Enzo Díaz De González Pírez De Herrera Los once Que ha elegido Martín de Micheles Ahora Armani Está en el sorteo Con Marconi Y compañía Por ahora Borja Paradito Esperando a ver Si mueve River Entrega de Banderini Y ahora sí Se viene el partido Presenta Alfajor Esbimar Una marca familiar ¿Cómo la ves Peluso? Estoy viendo a Diablito Echeverry Me lo estaba siguiendo Porque está súper concentrado Súper metido Qué partido importante Para el Diablito Porque es la previa De una final Insisto con esto Es la previa A un partido clave Y quizá El Diablito Se esté ganando Su lugar De titular En este equipo Si este es el esquema Con el que va a jugar De Micheli La mayoría de los partidos Si este es el esquema Que eligió El Diablito No puede faltar Si está jugando Una parada brava En este clásico Mueve River Poneme el cronómetro Leo, por favor Acá Te pongo la clave Del celular Ahí tenés El cronómetro Que está en cero Mueve Borja Juega River El clásico Frente independiente Reza Ábalos Mirá el cielo El nueve del rojo Jiménez Con las Ambas muñecas Vendadas Con sus muñequeras Clarísimo El esquema del rojo 5-3-2 También está rezando Marcone Mancuello a la izquierda Saltita González Botines Rosas Jugando de interior Derecho Jiménez y Ábalos Mueve Borja Mueve River En Avellaneda Atardeció En la capital federal Mueve Borja Atrás Para Villagra La tiene Villagra Villagra a la derecha Para Herrera El campo de juego No está tan bien Como en otros momentos Herrera para González Pires Sale River González Pires Para Barco Que se tira atrás Uy que mal le picó a Barco Está mal la cancha Mirá que el campo de juego Independiente Siempre estuvo perfecto Hoy no lo está A la izquierda Para Enzo Díaz Levanta la cabeza Enzo Díaz A la izquierda Una falsa pared Para Echeverría Magaba Pero perdió Pero perdió con Isla Y la saca Independiente La pelota deriva De Herrera Recupera Herrera No Pierde ahora Herrera Va con el futbolista Sino más de espalda Como un media punta Ese es Echeverry Borja está más lejos Pelota larga Es saque de meta De Armani En casa el aceite es Olivare Pedilo en www.olivare.com.ar Fadix, fábrica argentina De indumentaria de trabajo 65 años vistiendo Las empresas argentinas Las encontrás en Instagram Arroba Fadix Saic Sale jugando River bien Con Barco Que estaba de espalda Pero ya giró Y cambió de frente Para González Pires Que abre para Herrera La tiene Herrera No tiene con quien jugar Retrocede Toca de nuevo Para González Pires Y Pires para Paulo Díaz Y Paulo Díaz Que levanta la cabeza Zurda Tranquilo para Nacho Que se tira atrás Campo de River La tiene Nacho Levanta la cabeza No tiene con quien jugar Tampoco Y otra vez para Paulo Díaz Con paciencia River Los centrales tienen la pelota Recién ahí presiona Independiente con Echeverry La tiene Echeverry Falta Contra el Diablito Tiro libre de River Nuevos jugos smoothies 100% fruta Panadería y confitería Madrid Desayunos, almuerzos y meriendas Panadería y confitería Madrid En cabildo y congreso Nueva sucursal En la verida Maipú 2574 Olivos La tiene Paulo Díaz Tres minutos del arranque Tiempo Coquis Galletitas de membrillos Cañoncitos Coquis Cañoncitos Coquis Probalos Lateral para River Lo va a hacer Herrera En el campo de Independiente Posición del 8 Pero es el lateral Que con las manos Hace una seña A ver a quien se la da Nacho está habilitado Del lateral No hay posición adelantada La tiene Nacho Que retrocede para Herrera No controla bien Herrera La pierde ahora Con Mancuello La tiene Mancuello Salida de Independiente Se equivoca Mancuello Corta Villagra No puede Herrera Va al piso La saca Costa ahora Momento de desproligerar En el partido Pero Costa sale bien Jugando para Ábalos Anticipa González Pires Tranquilo Rey se queda con la pelota Ahora informa Laboratorios Le Petit En España El Cádiz sorprendió Al Atlético De Simeone Le ganó 2 a 0 Y el Girona Le ganó a los Asuna 2 a 0 Y sigue en puesto de Champions Presiona River Pero en la presión Pierde la pelota Para Saltita González Que de taco Toca para adentro Para el futbolista Marcones Marcones tocaba para atrás Anticipa Pero no puede González Pires La pelota deriva Para quien Para Jiménez Pero corta Herrera Engancha Amaga y sale La tiene el Jacaré El Jacaré para adentro Buscando a Borja A ver si gana de arriba Gana Borja La pelota deriva Para Barco Que controla mal Entre el mal control Y el campo de juego La tiene independiente Que toca para Ábalos Ábalos Le toca para de taco Para Saltita González Para Jiménez Jiménez para Saltita Retrocede Paulo Díaz Ordena todo de Paulo Díaz Toca atrás para Armani Que va a devolver con el pie Danubio Un estilo único para soñar Encontrarnos en Arroba Danubio Sábanas Hielos y Juego Septiembre Listo para tomar en sus 5 sabores Naranja Manzana Frutilla Pomelo Araná 4-602-48-32 Gana Ábalos de Guapo Primero con el pecho Después con la pierna Sale River Recupera la pelota La tiene Enzo Díaz El zurdo Que toca para Barco Barco para Nacho Lo anticipan a Nacho Ojo Nacho Con esta González Pírez Que no la puede sacar Sacala de zurda Revienta González Pírez Antes del corne Antes de que se vaya Al tiro de esquina Es lateral En ataque del rojo Productos plásticos Colombraron Más de mil artículos Para el hogar El lateral es de Isla 5 minutos tiempo Coquis Oblea Recital DJ Chocolate Va Isla El lateral volante Del rojo El número 4 Isla El chileno La mete adentro Con las manos Para Ábalos Que peina Y gana Media vuelta de Jiménez Pero rebote Y sale River De contra Lo anticipa El libero Lazo Que revienta todo Termina la jugada Saque de meta Al Armani Producto hecho con amor Y trabajo Para cultivar La amistad De Yerba Mata Andresito La mejor atención Y el más amplio Surtido Está en Farmacia Ortopedia Y Perfumería Mencionando Armonumental Tenés 10% En artículos Ortopedia Como la ves Lebo Piener detalle táctico Fijate ahora Silvio Cuando River está por salir Nacho Y el Diablito Echeverry Se van con los dos stoppers Barco se va con uno de los centrales Ataca contra River en estos momentos River no quiso revolearla Y salió de abajo Pinchadita de Armani Para Enzo Díaz Que toca para Villagra De zurda para Echeverry Pierde Echeverry Deriva para Barco Gira Barco Bien Barco Eléctrico Barco Va Barco Barco para Nacho Y espacio en esta La tiene Barco Era buena La de Nacho para Herrera Pero justo rebotó en Mancuello Deriva para Aliendro Gana Rodrigo Aliendro Larga para Nacho Fue buena intención Se le fue larga La pelota la tiene Rey en los pies Productos plásticos Se colombraron Más de mil artículos Para el hogar Autocrédito presente En este partido Debsa Valores Acompañando a River Presente también En este partido Distriweb Presente en este partido Y Laboratorio Lepetite También acompañando a River Ya se equivocó Aguilar En la salida La tiró larga Pero en la devolución La vuelve a tener Aguilar Uno de los stoppers Que toca para El futbolista Marcone Marcone para Isla Va a Isla En el mano a mano Con Enzo Díaz Gana Isla Para Jiménez De espalda River lo hace retroceder Otra vez la tiene Marcone Tres dedos Marcone Muy bien Cambia de derecha a izquierda Ahora para el futbolista Sporle Ahora la tiene Sporle Antes la tenía Costa Sporle para Mancuello La tiene Mancuello El zurdo Mancuello Que la pisa Otra vez para el futbolista Costa Al centro No llega Ábalos Por suerte Deriva para quien Para el futbolista Saltita González Que le da de volea Y rebota en la cabeza De González Pires Momento de Independiente En el encuentro La tiene Mancuello Mancuello Que toca para adentro Y pierde Y la saca Rodrigo Aliendro Falta 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 Respira River Buen momento del rojo En el partido Leo Primer detalle Táctico de Independiente Cuando Independiente Ataca por derecha Siempre está Isla Cada ataque Independiente Por derecha está Isla Y cada ataque Independiente Por izquierda Está Sporle Los dos laterales Volante Tienen mucho papel ofensivo Cuidarse Herrera y Enzo Díaz Van Ocho minutos Ahora tiempo Coquis Oblea recital DJ Chocolate Vainilla Yantillí Clásico Elaborada por Coquis Trobalas La tiene Villagra Sale River Se le va por abajo del botín A Enzo Díaz Y lo presiona Independiente La tiene Paulo Díaz La pisa Paulo Díaz De zurda atrás para Armani Controla Franco Armani Tiene tiempo y espacio para pensar Corto para Herrera Para González Pires Y va presionando Independiente La tiene González Pires La saca larga Buscando Echeverry Pierde Echeverry Deriva Está confuso el partido Muy impreciso La tienen un ratito cada uno No puede Nacho La pelota la tiene Sporle De nuevo Rebota en Herrera Lateral del rojo Consultores odontológicos Doctor Rodrigo Getara Rehabilitación con implantes Estética dental y ortodoncia En Tapiales La Matanza Y en Moreno Centro Whatsapp 11 50 20 52 19 Granja Alcochinillo Chivitos Cordero Lechones Embutidos Caseros Pollos de campo Pojos ingenieros 3099 Bécar 4743 44 73 Ahí se notaba bien Engancha Engancha para la izquierda Para Enzo Díaz La tiene el zurdo Enzo Díaz Cortito para Echeverry La tiene Echeverry Va para afuera Va para la zurda La tiene Echeverry Lo controlan Gira Centro Patio al arco Echeverry La pelota rebota Y sale independiente El paraíso de los friolentos Está en Blanco Center Acolchados Y Sabanas A Precios De Fábrica Buscanos en Arroba Blanco Punto Center En Instagram Lácteos Luz Azul Lácteos Directos De Fábrica Franquicias En todo el país Se lo llevó puesto A Paulo Díaz No pudo Paulo Díaz Debe ser la segunda vez Que lo veo perder A Paulo Díaz Una fue con Girotti En Córdoba Y esta con Ábalos Raron Paulo Díaz Le ganó en velocidad Fue el 9 El centro Y la mandaron Al córner Lácteos Luz Azul Lácteos Directos De Fábrica Franquicias En todo el país Ponete la 10 Y quédate con Luz Azul Está un poquito Mejor Independiente En el arranque Leo Está manejando mejor La pelota Las triangulaciones Por afuera Como te decía Por esporte Por izquierda Con Isla por derecha Y como se mueve A Paulo Está generando complicaciones En la defensa de River Isla en el centro En el tiro de esquina River marca en zona Nunca hombre Toman carrera Los de Independiente El centro de Isla Buscando la cabeza Del futbolista Número 2 Que era Lazo Lo tomaban de la camiseta Pero esto es fútbol Y se puede No pasó nada La pelota deriva Para el último hombre Que es Marcones Que la mete adentro Saltada En Zodias Justo Un pase largo Tremendo De Marcones Tremendo Se metía a Isla Se metía con pelota Y todo justo En Zodias La peinó Y la mandó Al tiro de esquina Defendamos el trabajo Argentino En Bragues Yar Para su pick up Camión Atractor En Bragues Yar En Marte Los mejores panificatos Y más adultos Son de la espiga De oro 57 años Ininterrumpidos De calidad Y sabor Visítalos en Jorge Ubery 1090 Tiro de esquina Va Mancuello En el tiro de esquina Ya le hicieron cortito Para Isla Justo Bien Barco A ver la contra Hay poca gente Pero va Barco Y corre Borja Y del otro lado Echeverry Tiene que esperar Para que lleguen Sus compañeros La tiene Herrera Herrera para Barco Tuvo que retroceder De algo que era rápido Se hizo lento Porque no había compañía La tiene Herrera Cortito Cruzó la mitad de la cancha Posición de 8 Atrás para González Pires Y con esta presentación Me voy al banco De De Micheli Ahora informa Y en los hijos No está conforme De Micheli Con el rendimiento El equipo lo ve Muy inseguro Que toque más corto De González Pires De un pase largo Imperfecto Impreciso Pide disculpas Es lateral de Isla Dental Servicios odontológicos Trayectoria y experiencia En rehabilitación oral Digital y analógica Avenida San Martín 1294 En caseros 4750 0602 Ey no te olvides Que Bourbon es la marca de calzado Que te acompaña En cada paso Y el mejor estilo urbano 12 minutos Primer tiempo Tiempo Coquis Galletitas de membrillos Cañoncitos Coquis Cañoncitos Coquis Probalos Isla ya sacó el lateral El partido la tiene un ratito cada uno Un poco mejor independiente En el arranque La saca Isla de Zurda Al otro lado Solo y solo Sporle Recién ahora lo presiona Nacho Engancha Sporle para adentro Con peligro Engancha de nuevo para adentro Sporle Pero sale bien Y cambia de frente Buscando a quien A Ábalos Que controla con el pecho Atrás para Isla La tiene el chileno Se presta Y se muestra El jugador Marcones Marcones para Mancuello En la mitad de la cancha De Independiente La tiene Mancuello Para Saltita González Levanta la cabeza Por ahora todo lento Atrás para Marcones River Ahí no presiona Se agazapa Nacho Para ir a presionar Pero no va Ahora cambian de frente La pelota Pegan Echeverry Es lateral En la mitad De la cancha De Independiente En Ramos Mejía Veterinaria Provetar Más de 30 años Ocupándonos del bienestar De tu mascota Búscanos en Instagram Como Provetar Veterinaria Durante hermanos Ofertas en pisos Revestimientos Cerámicas Sanitarios General Frías 2115 Lavalloles 4 298 0090 No puede salir De la presión River La presión De los laterales Volantes Pero así va Nacho 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 por la derecha Haciendo zurdo de 8 Nacho de derecha La mete adentro Y se equivoca Buscando Echeverry Además que River Cuando recupera Queda con poca compañía Quedan pocos Contra muchos La pelota otra vez Para Echeverry Echeverry Era falta contra Echeverry Clara falta Contra Echeverry Se la marcó Nacho Fernández No sé si el árbitro La cobró Pero la cobró Tiro libre de River Necesitas garantía Para alquilar Con la póliza De caución Del surco Seguros Es mucho más fácil Aprobación En 24 horas Corralón M y C Los primos Más de 40 años Junto a los vecinos De Pilar www.miclosprimos.com.ar Dale Leo Decilo eso al aire Dale Que Nacho Fernández Hace 5 años atrás Se metía derechito A entregar con esa jugada Se frenó a dar un pase La cortaron Falta El día de Echeverry Le faltó ese pique corto A Nacho Si El pique corto Y compañía A veces cuando recuperás Y levantás la cabeza Y ves tanto rojo Porque le cuesta llegar A los volantes Cuando River recupera Porque Independiente presiona Tiene campo Tiene espacio Pero falta compañía Quedan solo Borja y Echeverry El tiro libre Es desde la derecha Va a patear Nacho Y la pelota se va a cerrar Si patea Barco La pelota también Se va a meter en el punto penal Pero con otra comba Una se abre La otra se cierra Me gustaría Nacho Y que rebote en alguien Y sea gol Nacho adentro La saca bien De cabeza Lazo Un buen centro La pelota deriva A la derecha Para Echeverry 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 Afuera Saque de meta del rojo Hotel Sussex Su mejor opción Para estar a gusto En Córdoba Ubicado en el centro comercial Bancario y cultural De la ciudad www.hotelsusexcba.com.ar La mejor cobertura familiar Al mejor precio Andar Obra social De viajantes Vendedores 0800 y 345 0184 Andar Ya salió Sporle Salió bien Con Mancuello Lo marca Aliendro Mancuello para Sporle Che, está bien Sporle Adentro para Saltita No puede Barco La tiene Saltita Es buena para Independiente La tiene González Para ahí La va a ir La centro de atrás Sporle Miró Sporle ¿Dónde está Sporle? ¿Quién si no? Paulo Díaz ¿Quién si no? Paulo Díaz Pero la tiene Ábalo La para de pecho Controla mal Saquenla La tiene Nacho Sale River de contra Nacho para Barco Barco para Echeverry Echeverry que pierde El diablito Y otra vez La tiene Mancuello Momento Otra vez del rojo Mancuello Atrás para Ábalo Pisa la pelota Atrás para Saltita Más atrás para Marcones Marcones para Sporle Sporle para Mancuello Mancuello que controla Y no tiene compañía Y empieza de nuevo Sporle Muy zurdo Sporle para Marcones Marcones que juega a la derecha Para Aguilar La tiene Aguilar Aguilar de nuevo atrás Ahora para Lazo La tiene Lazo Lazo para Costa No Otra vez Para Aguilar Aguilar que toca para ahí La presiona River Ahí Presiona River Ahí Presiona que gana La saca Marcones Cobra falta En la presión del futbolista de River Enzo Díaz Tiro libre de Independiente Somos Vitorio Restaurante Fato en casa Vieni Te asfiteamos Vitorio Café Restaurante Averida Gau 5.759 en Córdoba Tielos y Juegos Septiembre Listos para tomar en sus 5 sabores Naranja, manzana, frutilla, pomelo, ananá 4.602, 48.32 Van 16 minutos Tiempo Coquis Oblea recital DJ Chocolate Vanilla Yantillí Clásico Elaborada por Coquis Probalas Falta contra Villagra Lo presionaban Controlaba la pelota La cometieron falta Que ya lo hizo Para Echeverry El Diablito por izquierda Va Echeverry Cruzó la mitad Campo de Independiente Levanta la cabeza Para quien va a tocar Impreciso el pase de Echeverry Está impreciso Echeverry Aliendro Aliendro Villagra La tiene Villagra Levanta la cabeza Toca a la izquierda Para Enzo Díaz Va Enzo Díaz Para Echeverry De espalda Echeverry para Enzo Díaz Ahora de frente La tiene Enzo Enzo Parabarco Hay que pegar la vuelta Hay que pegar la vuelta Hay que sacarla Se equivoca Enzo Díaz Pero bien Aliendro Con la cabeza Para González Pires Arranca de nuevo River la jugada Por ahora Situaciones de gol Claras Claras no vimos En River menos Que la Independiente La tiene Paulo Díaz Lo más claro Fue ese disparo De Sporle Que Paulo Díaz Tirándose al piso Controló De Paulo Díaz Para Borja De Borja Para Nacho De cabeza Lazo Tranquilo A su arquero Lo aplauden Sale Rey Ahora informa Autocrédito En la primera nacional Defensor del Belgrano Jean Pastou Con Almagro 0 a 0 Y está ganando Ferro Gol de Blanco 1 a 0 A Brown de Puerto Madryn ¿Qué estás viendo Leo del partido? No, estoy revisando La computadora del partido Es la primera vez En el semestre Que miro la computadora Y la posesión River la está perdiendo Porque Independiente Está un poquito Más fino que River Sobre todo Este futbolista Sporle El zurdo El lateral Volante izquierdo Que la pincha Para Ábalos Ábalos Para Jiménez Le mete Paulo Díaz Y pierde Para Mancuello Ojo Sin falta ahí Sin falta ahí Saca González Pires Pero no puede Mancuello Al arco Rebotó en Herrera Y la revienta Aquí en González Pires Que le erra Le erra González Pires Le erra González Pires Pide posición Adelantada Herrera Pero no hay Es tiro de esquina Del rojo Full Escabio Llegó a Núñez Para la idea De todo el pueblo millonario Te esperamos en el cabildo 39.50 Para que disfrutes a full Con promociones exclusivas Seguinos en Arroba Full Escabio Núñez Va Mancuello De espalda Que buen centro Que buen centro Que buen centro que era de Nacho Con la derecha Leo Para Borja Justo lazo Tiró de esquina de River La primera buena jugada De Jalito Echeverry En lugar de patear al arco De hacer la propia Habilitó muy bien al Nacho El centro era precioso Cortaron al córner Primera jugada buena Tiro de esquina de River En todo el partido Tiro de esquina de River Defendamos el trabajo argentino En Bragues Uobrón Para su autopicapa En Bragues Uobrón Es desde la derecha Un zurdo Que es Nacho Fernández La pelota se va a cerrar Ganará Pablo Díaz Ganará Borja González Pires Quién va Nacho Centro de Nacho Chilera de Borja Ah bueno Como está Borjita La enganchó Se fue afuera Después del tiro de esquina De Nacho Fernández En casa del aceite Es Olivare Pedilo en www.olivare.com.ar Granja El cochinillo Chivitos Corderos Lechones Embutidos Caseros Pollos De Campos José Ingenieros 3.099 Bécar 4.743 44.73 0 a 0 20 minutos del primer tiempo Tiempo Coquis Galletitas de membrillos Cañoncitos Coquis Cañoncitos Coquis Probalos Saca Ayrton Costa Buscándolo a Mancuello La pelota para Sporle Que con la rodilla Y de casualidad Para Jiménez Y de casualidad Mirá vos que suerte Tuvo Saltita González De falta de Villagra Que después lo van a amonestar Pero van a Saltita González Para Islas Buenas Para Independiente Pablo Díaz Es un fenómeno Lo van a amonestar A Villagra Ahora No deberían amonestar A Villagra Ah la calentura Que hay Ah bueno La calentura Que en esta Tienen razón Pero bueno Se dio la vida Ventaja Y Pablo Díaz Sacando A meter dentro ¡Oh no! Armani Me quiera Es Ozan Claro La boya Que había sacado Armani El centro De Hilda El cabezazo De Ábalos Tremendo A Tajadón De Armani Pero estaba el 9 en posición Adelantada Peluso Te digo algo ahora A falta de 20 minutos Para tener un primer tiempo Si De Michelis No cambia el sistema táctico Islas por la derecha Y Spole por la izquierda Lo van a volver loco La tiene González Pires Ya te doy Jorjito Con el banco De De Michelis Pero presiona Independiente Y Pablo Díaz De Zura Se equivoca Está mejor Independiente Está mejor el rojo Que River Que no tiene la pelota Que pierde la presión La tiene Barco Y recupera Campo de River Para Villagra A ver si se amiga con la pelota Y puede generar alguna situación de gol Lo más claro Fue un centro de Nacho Con la derecha En el partido González Pires Sale González Pires Para Liendro Pica Nacho Pica Nacho Pica Herrera Pero no se la pasa Liendro Entonces retrocede Y con esta presentación Paso por el banco de Micho Ahora informa Hielos y Juegos Septiembre Listos para tomar Las indicaciones de Michele Son fundamentalmente Para Liendro Y Villagra Que presionen En mitad de cancha Y se hagan Derecho en el medio campo En estas de Barco Para quien Para Borja Alepí Carrera Dace la Herrera Borjita 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 ¡Gol! 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 Derribar el Colibri ¿Quién sino? ¿Quién sino? Se agarran la cabeza Los plateístas de Independiente No lo pueden creer Y yo que le pedí a Borja Que se la dé a Herrera Que pasaba solo por derecha ¡Va! ¡Qué Herrera! Dijo Borja Pateo de zurda En alguien rebotó Se miran los futbolistas de Independiente En costa En lazo ¿En quién? En alguien rebotó Y lo descolocó a Rey ¡Rey es Borja! ¡Rey es el Colibri! ¡Rey del gol! Borja Tocado con la varita Y yo pedí a pase Zurdazo Rebote Y adentro La primera Gana Borja Gana River 1-0 Lácteos en luz azul Lácteos directos de fábrica Franquicias en todo el país Ponete la 10 Y quédate con luz azul Dental Servicios odontológicos Trasectoria y experiencia Rehabilitación oral Digital y analógica Habanita San Martín 1294 en caseros 4-750-06-02 Martín Echeverry Ya nos va a contar Peluso Cómo fue el gol de River Gana River 1-0 Gol de Borja Herrera Cómo lo viste Leó el gol Lo que colectivamente River no conseguía Lo resolvió individualmente Con la magia Con el ángel Con el dios del gol Que es Borja Golazo Y va River Por el segundo Va Enzo Díaz De un izquierdo Amada Enzo Díaz Retrocede Enzo Díaz Para Echeverry La tiene el Diablito El Diablito Para el futbolista Barco La tiene Barco Barco Que engancha Para quién Para Enzo Díaz Retrocede Enzo Díaz Toca otra vez Para quién Para Echeverry Que le da una mano La tiene Echeverry A los 23 minutos El gol de Borja El zurdazo El rebote Y el gol millonario La mete González Pires Corta bien Isla de cabeza La tiene Rey El mar de Ajo El mar de Ajo Una individualidad Una individualidad Una magia Y se va cayendo Y se va cayendo De casualidad El taco Y la tira Y la tira larga Nacho para Echeverry Las empresas argentinas Y se va cayendo a guardar Con la salida Sale bien Sale bien por ahora Borja se le cayó Lo aplauden a Saltita Ya te doy para la tanda La tiene Sporle en sus manos Deriva para Isla Isla que toca a la derecha Para Jiménez Lo presiona Enzo Díaz Gana y pierde Enzo Díaz Primero ganó Después perdió La pelota Derivó de nuevo para Isla Para Saltita González Ahí está La tiene Isla Centro de Isla Sáquenla 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 Y lo saca Herrera Y tiembla ahora River Y la saca Herrera El tiro de esquina Defendamos el trabajo argentino Embragues y AR Para su pica Camión de tractor Embragues y AR Va independiente A fuerza de Tiros de esquina De empuje De Saltita González Buscando de arriba Va Mancuello Centro corto Muy corto La saca Herrera A ver si llega Barco No llega Barco Ahora sí Barco con la pelota Engancha Barco Toque para Nacho Y sale Nacho Falta Eso respiro Esto es tarjeta señor Muy bien Primera monestado El independiente Jorge Manino Sí señor El número dos Lazo Van ahora 31 minutos Tiempo Coqui Galletitas de membrillos Cañositos Coquis Cañositos Coquis Probalos Leo y Nacho Que entiende todo Le baja los decibeles A independiente Y es que es necesario Es necesario meter el partido Un ratito En un freezer Enfriarlo Porque cuando el rojo Se enchufa Es más que River Insisto con lo que te dije Hace un rato River tiene un problema Táctico Herrera no sabe Si marcar a Sporle Si marcar a algún delantero En Solía no sabe Si marcar a Isla O si marcar a un delantero Le hacen ese juego Por afuera Cuando se proyectan Los laterales volantes Y por ahí Independiente Demuestra que es un poquito Más tácticamente En el piso Nacho Hay tiempo para comerciales Durante hermanos Ofertas en pisos Revestimientos Cerámicas Sanitarios General Frías 2115 Lavalloles 4 298 0090 Corralón M y C Los primos Más de 40 años Junto a los vecinos De Pilar www.miclosprimos.com.ar Alfajores Bimarricos Alfajores para San Boreal Los mejores Alfajores Son Bimar Una marca familiar Sigue Nacho En el piso Reunión de consorcio Barco González Pires Enzodía Un poquito de Villagra De Echeverry Hasta acá ¿Qué? Leo Del partido Hasta acá Un gatito del árbitro Me parece que está dirigiendo bien Vos recién decías La jugada Que no amonestó A Villagra La jugada siguió No interrumpió La acción de juego Por eso no lo amonestó Y esta está bien amonestada Hasta ahora No influyó en nada Al árbitro Tácticamente insisto con esto Por ahora Te ves un poquito mejor Que Michele Pero gana River Raro que no Cuando entra el médico El futbolista sale Y Nacho quedó adentro Se lo comieron esto Rarísimo Cuando entra el médico El futbolista sale Pero cuando hay una amonestación Me parece que tiene derecho A quedarse un rato No tiene que No está obligado a salir Y si hay una amonestación Si la falta fue sancionada Con una tarjeta Muy bien González Pires para Enzo Díaz Enzo Díaz para Barco Se equivoca Barquito La pelota deriva Para Jiménez Jiménez para el futbolista Ábalos Lejos del área Por ahora La tiene Ábalos Busca Busca compañía Ábalos La Opsa 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 Y recontra Opsa Y recontra Y le enojo De Isla Con Ábalos Claro El 9 salió a jugar De enganche El 9 no estaba en el área No cobraron el indirecto Si el saque de arco En Ramos Mejía Veterinaria Provetar Más de 30 años Ocupándonos del bienestar De tu mascota Búscanos en Instagram Como Provetar Veterinaria Ahora informa Autocrédito Antes del partido El dirigente Pablo Tobillino Escribió en sus redes El que más pide Se muere primero Bueno Tobillino Basta Dale La tiene Villagra Villagra Para El futbolista Echeverry Por ahora Flojo el partido De Echeverry La tiene Nacho Nacho para Herrera Abre Herrera Posición de 8 El Yacaré Adentro para Echeverry A ver Diablito Dale Echeverry para Borja 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 La pinchó Borja La pinchó La pinchó A Chico Rey Yo pensé que lo iba a fusilar Que lo iba a cambiar de palo Se la quiso pinchar A Chico Viene el arquero Y es tiro de esquina De River Necesitas garantías Para alquilar Con la póliza de caución Del surco Seguro es mucho más fácil Aprobación en 24 horas Nacho enciende Todo y más Los momentos del partido Cuando acelerar Cuando apurarse Cuando no Va despacito Se saca ritmo independiente Se enoja la gente Pasa el tiempo Nacho y el tiro de esquina Nacho desde la derecha Siendo zurdo Y la vuelve a acomodar Y la gente se fasidia Y se enojan Y le dicen de todo Y Nacho la acomoda Y el tiro de esquina de Nacho Pero la hace Para atrás para Villagra Y Villagra para Nacho Y Nacho que la pisa Y mete el centro Queda corto El centro de Nacho La saca Jiménez Villagra de cabeza La mete adentro A ver si salta González Pires Y gana Ganó González Pires Borja viene caminando Saliendo de la posición Adelantada Gana Paulo Díaz Paulo Díaz Que de cabeza Buscaba a Borja Pica la pelota Y lazo con la cabeza Daños ininterrumpidos De calidad y sabor Visítanos en Jorge Independiente Se enoja la gente Independiente Con el chileno Y Echeverry De espalda que sale Y Aliendro Que tocaba para Barco Lo anticipan a Barco Va Aguilar Aguilar Para el futbolista Isla Isla con la pelota Al centro El rebote en el pecho De Enzo Díaz Leo Y tiro de esquina Ya no sé qué número Para Independiente Es que por ahí va siempre Por ahí Isla va siempre Le está ganando mucho A Enzo Díaz No hay ningún volante Que lo ayude Que es por ahí La de Independiente Rivel tiene que acomodar Tácticamente En el entretiempo Esta jugada 36 minutos Tiempo Coquis Galletitas de membrillos Cañoncitos Coquis Cañoncitos Coquis Probalos El centro de Mancuello El dueño de la pelota parada Zurdo Se cierra No pero hace cortito Para Saltita González Que amaga Y va Saltita Al centro La saca Bien Quién 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 La sacó Enzo Díaz Creo que sí Que fue Enzo Díaz Que fue al piso Sí Y la sacó al lateral Lateral de Independiente Para Saltita Para Isla La revienta Enzo Díaz Y salimos Gritarman Y sale River Miró si gana Borja En esta No ganó de cabeza Aguilar Para Sporle La tiene Sporle Engancha Sporle Lo presiona Nacho Ojo Sporle con esta Para el futbolista Marcones Que pisa y toca Sale Independiente Para Aguilar La tiene Aguilar Que va a jugar Para Isla El lateral Volante del Rojo Que retrocede No tiene pase Otra vez para El futbolista Aguilar Aguilar que va a tocar Para el futbolista Costa ahora La tiene Costa De Costa Para Sporle Veremos La tiene Costa La tira encortada Para Jiménez Bien González Pires Anticipa González Pires Lateral del Rojo Full Escabio llegó a Núñez Para alegría De todo el pueblo millonario Te esperamos en Escabildo 39.50 Para que disfrutes a Full Con promociones exclusivas Seguidos en Arroba Full Escabio Núñez Centro de Mancuello Centro de Mancuello Y la sacaba Paulo Díaz justo Cuando buscaba El cabezazo Herrera le hace En el 2-1 Porque Nacho no vuelve Y ahí pierde River Jiménez para ahí La cuidado Adentro del área Haga el gol Gol independiente Es justo Gol independiente Gol del Rojo Gol independiente 37 minutos Del primer tiempo Es justo el resultado Había hecho cosas Independiente Por el empaque Fueron por la derecha Tanto ir por la derecha El centro atrás Se mata Ábalos 1-1 Se lo venía diciendo Silvio Se lo venía diciendo la gente Si River no corrige tácticamente esto Y va a pasar lo que finalmente pasó Le hacen siempre la misma jugada Por allá por la derecha El saltita Con Isla Y por acá Por la izquierda Cerca de nuestra cabina Es por Lecombancuello Le hacen el 2-1 A los dos laterales de River A Herrera por un lado Y a Enzo Díaz por el otro Si los volantes no retroceden Y no colaboran Si Aliendro Y Villagra No se abren Para ayudar en la marca Va a seguir pasando esto Tácticamente independiente Se lo está ganando el partido Lo están empatando El resultado va 1-1 Por esa genialidad de Borja Pero independiente Siempre demostró Que es un poco más Desde el juego Pregunto si están revisando Gonzalo Porque veo al cuarto árbitro No, no Vale, vale, vale Revisaron y vale Lo revisaron, eh Lo revisaron y vale Vi al cuarto árbitro Que se tocaba al oído En el pase a Isla Ábalos estaba recontra habilitado Es así, ¿no, Gonzalo? Yo lo veo habilitado, Silvio Acá no muestran que están revisando Perfecto Igual ya movieron Estamos 1-1 Herrera que busca la pelota Deriva para Borja Buscaba para Herrera La pelota deriva para Aliendro Aliendro para Nacho La tiene Nacho Engancha Nacho Nacho que sale de la marca De Ayrton Costa Deriva para Villagra Villagra para Barco Barquito tres dedos Para Enzo Díaz Bonzo Díaz Ahí está La tiene Echeverry Echeverry para Nacho Nacho para Echeverry Pensé que Echeverry iba a patear al arco Por eso dice Ahí está Pero no estuvo La tiene Barco Barco para Aliendro Aliendro pensó que Herrera Que metía al espacio adentro Que estaba bien Herrera la esperaba afuera Al pie Todo mal No pasó nada 1-1 Somos Vitorio Restaurante Fato en casa Vieni Te astuteamos Vitorio Café Restaurante Averida CAU 5759 en Córdoba Granja Alcocinillo Chivitos Chivitos Cordeiros Lechones Embutidos Caseros Pollos De Campos José Ingenieros 3099 Bécar 4743 4473 Ahora Avalos está Agrandadísimo Le tiró un taco sombrero A González Pires Taco sombrero Falta Paulo Díaz Vino atrás Tiró una pelota A la segunda bandeja Acá arriba La bochini Pero arriba Que ahora vuelve Pide en amarilla No se la dio Pero si el tiro libre Que es de Independiente Lácteos en Luz Azul Lácteos directos de fábrica Franquicias en todo el país Pónete la 10 Y quédate con Luz Azul Mirá van 40 Miren Al hincha de River Le digo van 40 Lo mejor que le puede pasar Es que estos 5 pasen rapidísimo Y se termine Pero faltan 5 minutos Más el descuento Que es mucho No jugó bien River Tuvo un tiro al arco Un gol Eficacia 100% Un tiro al arco Un gol No generó No tuvo situaciones Independiente lo superó Barco flojo Nacho flojo Flojo River Tiro libre de Independiente Lo mejor que le puede pasar Es que Estos minutos vuelen Pero no vuelan Va a volar la pelota Isla para la derecha Mancuello para la zurda Isla Centro La saca bien ahora González Pires de cabeza Pero el peligro No se termina Ayuda Saltito un poco Y la tira atrás Para Marcone Marcone adentro Saltá Herrera Por favor La saca Herrera No La pelota para Isla De zurda De caño Primero Herrera Tranquilo Armani Se queda con la pelota Y devuelve El paraíso de los friolentos Está en Blanco Center Acolchados y Sabanas A Precio de Fábrica Búscanos en Arroba Blanco Punto Center En Instagram Hotel Sussex Su mejor opción Para estar a gusto En Córdoba Ubicado en el centro comercial Bancario y cultural De la ciudad www.hotelsussexcba.com.ar Falta de Marcone Falta de Marcone Contra Echeverry Falta de Marcone ¿Cuánto va? Quiero mirar Van 42 minutos Que pase rápido El tiempo Y se termine Esta primera etapa Y empezar de nuevo El segundo Reacomodar Lo mejor de River Es el resultado Lo mejor que le está pasando Es el resultado Uno a uno Lo superó Independiente Tácticamente Le ganó las divididas Los rebotes River no tuvo gestación No tuvo generación Ni con Nacho Ni con Barco Ni con Echeverry Ahora sí De aliento para Nacho Nacho de zurda Adentro para Borja 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 Pasa la pelota Se le va Borja No Sigue ahora sí Se le fue Un pase Nacho jugando de 8 Si no engancha Para la zurda Siempre de derecha Que es Aguil También con la derecha Este pase a Nacho Se le fue Larga Larga Y largo Buscando a Borja El lateral defensivo De Independiente Panadería y confitería Madrid Desayunos Hermesos Y meriendas Panadería y confitería Madrid En Brasil Y congreso Nueva subursal En la verida Maipú 2574 Olivos Alfajores Bimar Ricos Alfajores para saborear Los mejores alfajores Son Bimar Una marca familiar Paso por el banco De De Micheli Ahora informa Miguelos y Juegos Septiembre Listos para tomar Antes del empate De Independiente Las indicaciones De Martín de Micheli Llegan para Barco Que llega a Isla Para que no deje llegar Al fondo Bueno No lo hizo Barco Y llega hasta el fondo De Isla 44 tiempo Coqui Oblea Oblea Recital DJ Chocolate Vainilla Yantillí Clásico Elaborada Por Coquis Probalas El lateral Bimar Es de Independiente Presenta Alfajores Bimar Una marca familiar Lateral De Independiente Que se termine Esta primera etapa Ya Veremos Si hay descuento O no González Pires Que no puede Con Jiménez Que nochecita La de González Pires No puede González Pires Con Jiménez Todo Independiente Pide Amarilla Pero es tiro libre Del Rojo Corralón M y C Los Primos Más de 40 años Junto a los vecinos De Pilar www.miclosprimos.com.ar Que se termine El primer tiempo Ya van 44 ahora Tiro libre De Independiente Punta derecha Posición de 8 Mancuello Es zurdo Isla derecho Mancuello Y se cierra El punto penal Es peligrosa Hay que sacar esta Hay que defender esta Hay que sacar esta Hay que defenderla Saltita González Que queda Recontra En posición adelantada Por molestar Armani Centro de Mancuello Salta Liendro Y gana Saltache Berri No, no salta La mete adentro Y termina la jugada Isla No pasa nada La tiene Armani En las manos Ahora informa Autocrédito Mañana en el River Camp 9 de la mañana Fútbol femenino River Enfrenta a Boca Lindo partido ese Para verlo La tiene Herrera Sale Herrera Tiempo cumplido La tiene Herrera Va Herrera Va el Yacaré Falta contra el Yacaré La hay de ventaja La tiene el Colibrí Borja Bien sale Borja Bien Borja Con toda la confianza Del mundo Esta vez se fue a la popular Consultores odontológicos Doctor Rodrigo Getar Rehabilitación con implantes Estética dental Y ortodoncia En Tapiales La Matanza Y en Moreno Centro Whatsapp 11 50 20 52 19 Último minuto Tiene González González Pires Se va a terminar El primer tiempo 1 a 1 Se va a terminar Se terminó Señores Con el gol De Borja Después del rebote En Aguilar El gol de Borja En ese zurdazo A los 23 Del primer tiempo Y a los 37 Ábalos Los dos goleadores Por ahora River Independiente Están 1 a 1 Presento Alfajores Vimar Una marca familiar Laboratorio Lepetit De 150 años Cuidando la salud De los argentinos Con precios Incomparables Laboratorio Lepetit De 150 años Los grandes Saben Cuando los jugadores De River Independiente Se van a meter En el túnel Partido Primer tiempo Terminado 1 a 1 En un ratito Lo vamos a analizar Lo vamos a explicar Lo vamos a contar Por qué pasó Lo que pasó Mientras tanto Manino me cuenta ¿Qué pasa ahora Con los jugadores River Se están metiendo En el vestuario? Los jugadores De River Bien decimos Se están metiendo En el vestuario Detalles que quedaron De este primer tiempo Las indicaciones De Marcín de Michiles Para Rodrigo Alindro Rodrigo Villagra Que rompan Esa presión Que hagan Una contrapresión Al medio campo Independiente Para poder Frenar Y robar El balón Que River Se haga dueño Del balón También para El diablito Echeverry Que vaya Que encare Y para Ezequiel Barco Que no lo deje Venitante Que por lo menos Lo corra Para detenerlo O molestarlo Un poquito Un amonestado Independiente Que es Lazo En el banco De suplentes De River Están Centurión Boseli Martínez Casco Santana Simón Craneviter Fonseca Palavecino Más Tantuno Solari Colidio Vamos repasando Esta fecha Diez Que ya tiene Algunos resultados En el día de hoy Presenta Yerba Mata Andresito Gimnasia Le ganó A Barracas Dos a cero Sánchez Ramírez Los goles Informa Bourbon El estilo No se negocia Lo contó Silvio Al término del primer tiempo Independiente Y River Empatan 1-1 Borja Y Ábalos El paraguayo El gol para Independiente Primero gol que marca Ábalos Con la camiseta Independiente Informa Ropa de vestir Para niños Y bebés After Hour A las nueve y media De la noche Rosario Central Enfrenta Instituto Presenta Colecciones de sábanas Acolchados Y toallas Danubio Mañana Diez de marzo Dos partidos De la zona A La zona de River Van a estar jugando Huracán Argentinos A las cinco de la tarde Informa Confitería Madrid Nueva sucursal En la verida Maipú Dos mil quinientos Setenta y cuatro Olivos Y tenemos también En el día Domingo El partido A las diecinueve Quince Entre Talleres Y Atlético Tucumán Presenta La información Destriweb Banfield Enfrenta a Vélez El lunes A las veintiuna quince Debsa Valores Ahora informa Independiente Arriba Davia Riestra Cerrando la zona El día lunes A las veintiuna quince Presenta la información El surco seguros Y un gran saludo Para la gente De Granja El cochinillo Que mañana Está cumpliendo Sus treinta años En la zona De Bécar Un gran saludo Para su gente Para Santiago Para Maxi Para Eleonora Para Claudia Y también La agregamos Y la sumamos Al saludo A la querida Irene Muy bien amigos No quiero contar este partido Con el resultado opuesto Lo dijimos Lo dijimos A los quince minutos Del primer tiempo Lo dijimos incluso Cuando Borja En esa genialidad Abrió el marcador Para poner a River 1 a 0 Está angelado El colombiano Cada vez que patea Al arco Hay peligro de gol Lo dijimos Incluso en un momento Donde Independiente Se apagó Se apagó Por ese gol Que fue un golpe anímico Y lo dijimos También cuando Independiente Empató Y el partido Se estaba yendo En el segundo tiempo Porque siempre Independiente En estos primeros Cuarenta y cinco minutos Dejó la imagen De que era un equipo Más ordenado Un equipo Con una idea De juego Con una Mecanización De algunas jugadas Que siempre superaron La defensa de River Y yo miraba La computadora Y a los 15 20 minutos Le dije A nuestro querido Silvio Chataz Mirá que Independiente Tiene más la pelota Que River Que está haciendo Más pases Que River Que está llegando Más que River No había pasado esto Este es el primer Primer tiempo Del año En el que miro La computadora Y el porcentaje De posesión Está del otro lado En este caso De Independiente ¿Por qué pasó eso? Y yo creo que Es una discusión Táctica esta Lo decíamos En el arranque Del partido ¿Qué pasará? ¿Dónde faltan jugadores? ¿Dónde sobran? Yo me animé a decir Que River Tenía que haber jugado Con tres delanteros Jugó con uno solo Que fue Borja Y entonces armó Un lío tremendo Por afuera Porque Isla Por la derecha Y Sporle Por la izquierda No fueron defensores Fueron casi delanteros Terminaban las jugadas Siempre cerca Del área de River Cada ataque Del rojo Por la derecha Tenía Isla En combinación Con el Saltita Cada ataque Independiente Por la izquierda Tenía a Sporle En combinación Con Mancuello Y ahí entre ellos Pivoteando Avalo y Jiménez Esa superioridad Hizo que la defensa De River Haya jugado Haya jugado Uno de los partidos Más flojos Que yo le vi Pablo Díaz Que suele ser Una garantía Individualmente rindió Colectivamente no González Pire Tuvo problemas Herrera No pudo nunca Parar la subida De Sporle Y del otro lado Enzo Díaz Tampoco nunca pudo Parar La subida De Isla El gol De Independiente Llegó Básicamente Con una jugada Igual Una combinación Entre Isla El Saltita Centro atrás Gol de Avalo No le den Muchas vueltas Era tan sencillo Y tan simple Ver que iba a pasar eso Que finalmente eso pasó Si me preguntás Si me apurás Independiente Ahora merece estar ganando Porque tácticamente A River lo superó Esto no lo vi yo En todo este año Que River pierda la pelota Y que el rival De turno Le patee El doble veces Al arco Que el propio River Es un hecho inédito Ahora tiene 10 minutos 15 minutos De Michelis En el entretiempo Para ver si finalmente Su mano como entrenador Sus ideas tácticas El gran trabajo Que hace Porque sabe mucho De fútbol Puede revertir esta historia Veníamos hablando De los buenos Primeros tiempos De River Que se terminaban Desdibujando En los segundos Ojalá podamos decir hoy Que en el segundo tiempo River y de Michelis Le encontró la mano El equipo Y le pudo cambiar La cara Para mejor Lo comentó el señor Leonardo Marcelo Peluso Uno a uno En Mar del Jó Los mejores panificados Y masas dulces Son de la espiga de oro 57 años Ininterrumpidos De calidad Y sabor Visítalos en Jorge Newbery 1090 Granja El cochenillo Chivitos Cordilleros Lechones Embutidos Caseros Pollos De campo José Ingenieros A 3.099 Becar 4.743 44.73 Durante hermanos Ofertas en pisos Ofertas en pisos Revestimientos Cerámicas Sanitarios General Frieza 2115 Lavallol 4.298 0090 Hotel Sussex Su mejor opción Para estar a gusto En Córdoba Ubicado en el centro comercial Bancario y cultural De la ciudad www.hotelsussexcba.com.ar En casa El aceite es olivare Pedilo en www.olivare.com.ar Necesitas garantía para alquilar Con la póliza de caución Del surco securos Es mucho más fácil Aprobación en 24 horas En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Coquies ¿Buscas una franquicia Con productos de primera necesidad Y de alta rotación? ¿Productos directos De fábricas Sin intermediarios? ¿Querés ser parte? Mandanos un mail Y sumate a lácteos Luz Azul De la fábrica A tu mesa Siempre cerca Un Luz Azul Los mejores calzados Y diseños de cuero Encontralos en Bourbonstore.com.ar Aprovecha las tres cuotas Sin interés Con envío express A todo el país Olivare Aceite extra virgen de oliva Único Te va a gustar Olivare.com.ar Olivare Descorchá alegría Celebrá hasta que salga el sol Full Escabio Llegó a Núñez Para alegría De todo el pueblo millonario Full Escabio Núñez Esperamos en Cabildo 39.50 Para que disfrutes a Full Con promociones exclusivas Seguinos en Arroba Full Escabio Núñez Y enterate Full Escabio Núñez Descorchá alegría A las nueve y media de la noche Por la zona B Platense estará Enfrentando A San Lorenzo Don Balón Camisetas de fútbol Con tu locura Don Balón Más que marca Contactanos Al once Treinta y uno Dieciocho Catorce Diecisiete Don Balón Todas las camisetas Del fútbol En un solo lugar Esperando Por la vuelta De los Equipos Para el segundo tiempo Hará cambios De Micheli ¿Qué puede cambiar? Yo creo que Echeverry Está para salir Para que entre Solario Colidio Puede equilibrar La mitad De la cancha Con Simón Por esto De los dos Uno Como decía Peluso Cuando digo Dos uno Es Saltita Isla Por la derecha Es porle Mancuello Por acá Es muy difícil Para el lateral Porque no sabés Con quién ir Cuando no pega La vuelta Tu volante Nacho Por la derecha Que jugó Más de ocho Y del otro lado Entre Barco Y Echeverry Para esas vueltas Este equipo Que dijimos En la previa Que a mí me gusta Es un equipo Para jugar Con la pelota Sin pelota Se complica Si no volvés Sin la pelota Y no pasás La línea Siempre va a quedar La mitad Del equipo En inferioridad Numérica Si quedás pasado Si quedás atrás Por eso River No jugó bien Porque no la tuvo Y es difícil Que River No gane La posesión De los partidos Se la ganó Independiente Pero fue Un equipo Vertical No es que lo llenó De situaciones De gol Pero si De aproximaciones De gol En aproximaciones Y en tiros De esquina Lo habrá Pero superado Por el triple Independiente Me preguntaba Leo Si crees Que Demichelis Va a modificar Si puede modificar Si puede entrar Solari Colidio Simón Para equilibrar Un poco La mitad De la cancha Debería No importa Lo que yo creo Digo Debería Hacer algún cambio Táctico Con otros jugadores O con los que Arrancó jugando Y modificarles Las posiciones Este sistema De 4 2 3 1 No le está funcionando Demichelis Lo está superando Tácticamente Y se nota En sectores de la cancha Vos hablabas hoy En la previa Que linda Que va a estar La disputa En la zona media Marcone Y Mancuello Lo manejaron La pelota Todo el tiempo Marcone Libre jugó Creo que dio La mitad De los pases Que salieron De Independiente De la zona media Salieron de los pies De Marcone Con muchísima claridad Siempre en los laterales Si no se comprometen Con la marca Nacho Que no lo siente Barco Que no lo siente Lealito Echeverri Que no lo siente Va a ser imposible Acá tienen que jugar O Colidio O Solari Para tapar Las trepadas De Isla O para que Isla Y Sporle Se preocupen Por los avances De River Que lo corran a ellos Que lo corran al revés No tenían marca No tenían marca Porque Nacho se cierra Porque Barco se cierra Porque Diablito Echeverri Se cerraba Entonces jugaron sin marca Los dos laterales volantes Con esta presentación Vamos a repasar El banco de suplentes De River Ahora informa Hielos y Juegos De septiembre Listos para tomar Bueno Arquero de suplentes Centurión Bocelli David Martínez Casco Santana Simón Crane Bitter Fonseca Palavecino Mastantuno Solar Y Colidio Hay tiempo Bonza Acá En Ramos Mejía Veterinaria ProVeter Más de 30 años Ocupándonos del bienestar De tu mascota Búscanos en Instagram Como ProVeter Veterinaria La mejor cobertura familiar Al mejor precio Andar Obra social De viajantes Vendedores 0800 10 345 0184 Andar Somos Vitorio Ristorante Fato en casa Vieni Te aspitiamos Vitorio Café Ristorante Averida Gau 5759 En Córdoba Ahora informa Aceites Olivare A la misma hora Que Platense San Lorenzo Es decir A las 9 y media De la noche Se va a jugar En Rosario Central Enfrentando a Instituto 10 minutos Del segundo tiempo Lo ganaba Ferro Se lo dieron vuelta Como visitante Está ganando Brande Puerto Madryn 2 a 1 Y 9 y media De la noche También en la primera Nacional Quilmes Arsenal Hoy hubo incidentes Con la barra De Arsenal Tiene barra Arsenal Hubo tiros Entre las barras Iban a hacer Un banderazo Para acompañar Al equipo Se suspendió El banderazo Por internas Entre la barra Del equipo De Sarandí Está saliendo El árbitro Ahora Con sus Colaboradores Tanto hablamos Del arbitraje Ni lo nombramos Ni lo nombramos Un par de polémicas Con las amarillas Te dije Esa de Villagra A mi juicio Está bien No haberlo amonestado Porque la jugada Siguió El jugador Se lo sacó De encima No interrumpió La acción De juego Es más La jugada Siguió Por la derecha Hubo un centro Atrás La de Nacho Sí está bien amonestado Porque es una patada Muy muy fuerte Después saca Un agarrón Que hubo A Mancuello Que protestaron Me parece El árbitro En líneas generales No influyó Ni en el desarrollo Ni en el resultado Con el lío Que había en la previa Ojalá que siga así En el segundo En el segundo tiempo Diez puntos Una amarilla Poder discutir Nada Nada Yo estoy atento Mirando la manga Ahí de Independiente El vestuario de River Queda en aquel corner Tiene que caminar muchísimo Desde que sale en el vestuario Tienen un trayecto Una escalera Un túnel De por lo menos 50 metros Para saltar a la cancha El Independiente Está al toque Salís Hacés 20 metros Y te metés en el campo de juego Para ver si hay cambios o no Veremos Te hago una pregunta Silvio Con tus ojos de comentarista De la transmisión Cuando fue Independiente ¿Por qué crees que Fue tan No sé si flojo Irregular Dudoso No estaban confiados En los centrales de River Hoy les costó A los centrales de River Más que en otros partidos Porque los agarraron Cuando te agarran Siendo central De frente con la pelota En velocidad Muy difícil Claro Por lo general Ganan anticipando Y por lo general Le llegan mucho menos A lo que llegaron En aproximaciones hoy No en situaciones ¿Por qué? Porque River no tuvo la pelota Claro Porque si vas a tu computadora ¿Qué dijiste? La posesión la tuvo Independiente Y si futbolistas Que tienen que tener la pelota No la tienen Y además no vuelven Quedan muchas veces O siempre Los centrales Y los laterales En inferioridad numérica El detalle que preguntabas recién Cada dos tiros al arco Cada tres tiros al arco Que tuvo en el partido O sea, cada tres ataques Con disparos Uno fue de River Y dos de Independiente Ahí está la diferencia Me parece Seguimos presentando Esperando que salga River Presentación con Jorge Manino Para saber Amonestados Presenta la información Farmacia D'Amelí Uno solo de partido Es de Independiente Lazo A poquito Pensé que es Mache No, es el único Independiente Te digo, volvió el rojo Sin cambios El rojo sin cambios Yo estoy viendo A los suplentes Que de acá no los identifico Algunos sí A David Martínez Por ejemplo El primero Pero lo que está tardando River en salir Te marca me parece De haber hablado mucho De Michelli Hablaron mucho Ojalá que hayan corregido Si no hay cambios Que hayan corregido Corregir es tener la pelota Es atacar más Es lastimar más No tuvo volumen de juego No jugó Nacho No jugó Echeverry No jugó Barco Borja hizo Hizo un golazo Bueno, un gol Pateó de Zurda Me gustó lo que hizo Herrera Yo decía Herrera Le hizo una falsa parín Fue para adentro Después tuvo la fortuna Del rebote Pero Hay que corregir No, no Si tenés que decir Decime un jugador Que te haya gustado de River hoy En el primer 45 minutos Un poquito Villagra Nada más Nada más Y el gol de Borja Bueno, ayúdenme con la vista Hay olor a que no hay Así huelo Y no veo cambios En el olfato Nadie, ¿no? Los mismos Nos dice el Turquito Nair Que está compartiendo De la cabina con nosotros Un crack de la página millonaria Escribiendo Robándole conceptos a Manino Que no está bien Pero se los roba Y vamos a ver independiente Jorgito, entonces Sin cambios River Sí, señor Sin cambios River Sin amonestados tampoco Todo listo Jorge Laurez Para el arranque Del segundo tiempo Presenta Alfajores Vimar Una marca familiar Mueve Independiente Tiene Isla Tiene Isla Isla para Saltita La saca Paulo Díaz Arrancó dormido River Leo el segundo tiempo Arrancó dormido La primera jugada Nadie marca Isla Silvio Nadie Solo se metió en el área 20 segundos Lateral Vimar En ataque para Independiente Presenta Alfajores Vimar Una marca familiar Lo hace Isla El 4 El chileno Lateral volante Por la derecha A ver si juega Con Ábalos O con Saltita González Para Ábalos El 9 Que aguanta de espalda Mete la cola La pisa Lo marca Enzo Gana Ábalos Por la derecha Mete Paulo Díaz Rebotan Alguien No Se le va Ábalos Saque de meta Adarmani Autocrédito presente En este partido Depsa Valores Acompañando a River Presente también En este partido DistriWeb Presente en este partido Y Laboratorio Lepetite También acompañando A River Tácticamente Leo Veo Mira Villagra Liendro igual Barco a la izquierda Echeverri un poquito Más adentro Nacho Ahí de 8 Para adentro Y Borja Pero que no haya Cambiado nada Silvio Te lo marca en la primera Jugada Isla Solo apareció La tiene ahora Saltita Pero anticipa Enzo Díaz Con Pablo Díaz Los Díaz De River Para Barco Saliendo en posición Del 3 Va Barco Saltita de atrás Toca la pelota Lateral Vimar De River Presenta Alfajores Vimar Una marca familiar Enzo Díaz El 13 De River Con las manos Lateral Lateral izquierdo Campo de River Para Echeverri No para Villagra Y la saca Enzo Díaz Cambia de frente Para el Yacaré Que le pone la cara interna Del pie derecho Control Y autopase Para Herrera Para Liendro Cruzó la mitad de la cancha Para Barco Va Barco A ver si esta electricidad Termina en algo bueno La tiene Barco Barco para Nacho De 8 Nacho atrás Atrás para Aliendro Aliendro más atrás Para González Pírez González Pírez Que levanta la cabeza Toca para Pablo Díaz Y Pablo Díaz Para Enzo Díaz Bascula River En forma horizontal La empala Como en la playa Enzo Díaz La mata con La planchita Echeverri Echeverri para Enzo Díaz Enzo Díaz Para González Pírez Cara interna De González Pírez Que no tuvo un buen primer tiempo La tiene Aliendro Como casi todos sus compañeros Aliendro que la pisa La pisa no tiene con quien jugar No tiene pase Hace todo lento River González Pírez Para Echeverri Echeverri perfilado Que engancha Que amaga Ir para adentro Y va para afuera Para Enzo Díaz Por ahora va lento River atacando Buscando Echeverri Echeverri Rebotan la rodilla Lateral de Independiente Granja Luchini Y Yochivito Cordero Lechones Embutidos Caseros Pollos De Campos José Ingenieros 3091 Bécar 4743 44 73 Viste Leo Que es todo lento Todo en tercera Y todo horizontal La parcimonia que tiene Por no decir otra palabra Muy parcimonioso River A ver si Borja gana Ganó Borja 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 Por qué no pateó al arco Si la tenía de voler Leo Por qué no pateó al arco Borja No sé No lo entiendo Estoy buscándole una explicación Porque además el pase que dio a Nacho Fue malísimo Ya sé que fue malísimo Se la quiso Quiso ser generoso Borja Cuando tenía que ser bien de goleador egoísta Y se la quiso dar a Nacho CUMU Ganó Borja de espalda ¿No? Ganó bien Metió bien el cuerpo El defensor independiente se durmió un poco Acá se viene independiente de nuevo Mirá Y se viene independiente Llevan casi cuatro minutos del arranque del segundo tiempo, tiempo Coquis. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, cañoncitos Coquis, probalos. Pero justo hay un lateral Bimar del rojo. Presenta Alfajores Bimar, una marca familiar. Va Sporle de win izquierdo, Sporle, la mete adentro. Primero amortigua González Pires, después la saca Paulo Díaz, por ahora no la saca. La pisa González Pires, ahora sí la saca el primer central buscando a Borja, que pone el cuerpo. Gana Borja, gana Borja, solo contra el mundo. Borja me muero, en velocidad no gana, en velocidad no gana, pero gana la tenencia de la pelota. Retrocede, gana la falta. Un fenómeno Borja, eh. Solo contra el mundo, se las arregla solito Borja, gana un tiro libre. La individualidad le está resolviendo los problemas colectivos que tiene el River. Fue en el primer tiempo Borja, ahora otra vez está picante el colombiano. Y le acomoda un poco el partido, porque está jugando mal River, no está jugando bien. En Marte Ajo, los mejores panificados y más adultos son de la espiga de oro. 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Newbery 1090. Enzo Díaz para Barco, Barco para Echeverry, la tiene Barco de frente al arco. Tres cuartos de cancha para Aliendro, Aliendro que cambia de frente para Herrera. Herrera para Aliendro, retrocede Herrera, la tiene Aliendro. Cara interna para Nacho de 8. Nacho atrás para Aliendro. A ver si encuentra un hueco. Nacho para Echeverry. Vamos, Diablito, una. Echeverry lejos del arco para Nacho. Nacho que engancha, sigue en cara. Nacho, me gustó. Nacho falta. Así sí. Cambiando de ritmo, acelerando. Leo ganó un tiro libre. Un tiro libre peligroso a favor de River. Eso que hizo Nacho, es lo que tiene que hacer el Diablito. No Nacho, lo tiene que hacer el Diablito eso. Acá en esta jugada se frenó, se pone parsimonioso. Y en esta, Jorgito Laurez, puede venir el gol de Paulo Díaz. Ahora informa Autocrédito. River rechazó, esta noticia se confirmó hace un ratito. Una oferta para jugar contra el Liverpool y el United el mes que viene porque no quiere suspender dos partidos o postergar dos partidos de la Liga. Tiro libre de River, a ver si gana, merece un gol Paulo Díaz. Nacho, Nacho, centro. Buscando a González Pires, rechazó justo Lazo. Dirigó para Echeverry, pateá Echeverry buscando el ángulo. Fue buena, Diablito, fue buena, Diablito, fue buena. La mejor de Echeverry del partido. Defendamos el trabajo argentino. Embragues, hubo brón para su autopicapa. Embragues, hubo brón. En casa del aceite es Olivare. Pedilo en www.olivare.com.ar Nuevo jugos a smoothies, 100% fruta. Así como Herrera le hizo la distracción a Borja en el gol, esta vez fue Enzo Díaz que hizo la distracción para que el Diablito patee al arco. Pateó bien, se fue cerca, fue buena de River. Presiona River en la salida, presiona Nacho, presiona Nacho. Pega Nacho en la presión Canairton Costa. Isla le dice a Rey que no siempre sea corto, no lo escucha Rey. Ahora sí, le dice, tira la larga, no arriesgue, le dice Isla. Al arquero de Independiente, arriesgó y salió de casualidad. Falta, tiro libre de Independiente en salida. Fadix, fábrica argentina de indumentaria de trabajo, 65 años vistiendo las empresas argentinas. Nos encontrarás en Instagram, arropafadixai. Y él lo siguió a septiembre, listo para tomar en sus cinco sabores. Naranja, manzana, frutilla, pomelo, ananá, 4, 6, 2, 48, 32. Ves a Villagra y te das cuenta que River tiene un 5. La tiene Barco, cambia de frente Barco. A ver si la para Nacho, Nacho para atrás, para Herrera. La tiene Herrera, puerta del área, la tiene Herrera para Nacho. Nacho de 8, la tiene Nacho enganchada para la zurda y centro. Nacho, nadie, nadie, nadie adentro con el pecho. Isla, su arquero, sale Independiente. Panadería y confitería Madrid, desayunos, almuerzos y meriendas. Panadería y confitería Madrid en Cabildo y Congreso. Nueva sucursal en Avenida Maipú, 2.574 Olivos. Danubio, un estilo único para soñar. Encontrarnos en arroba danubiosabanas. Con esta presentación al Banco de Demichelis. Ahora informa, hielos y juegos de septiembre listos para tomar. Aprobación para el Diablito Echeverri, su jugador anterior. Así, así te quiero, le digo a Demichelis. Y así Nacho está despierto, Nacho, en el segundo tiempo. Pero en esta pierde la pelota para Saltita González. Va abajo Barco y no gana. Isla a la derecha. Isla para quién? Para Saltita sí, para González. Sale a marcarlo Villagra. Villagra que va para ese sector también Enzo Díaz. Rodeo de Saltita. Viene para adentro, de 8 para adentro. Para el futbolista Marcones. Va Marcones, de zurda la quiere meter, pero gana quién? Enzo Díaz. Enzo Díaz para Barco. Barco para Enzo Díaz que está en el piso. Enzo Díaz se levanta para Villagra. Villagra para Nacho. Me gusta esta. La tiene Nacho para Echeverri. Echeverri para Borja hasta el límite independiente justo. No sé si estaba habilitado o no. Pero achica tanto para adelante que Borja en una. Cómo me gustaría Solario Colidio. Cómo me gustaría alguno de los dos en este independiente tan alto para un futbolista veloz. Y para ganarlo en un pase, Leo. Un futbolista rápido queda mano a mano con Rey. Sí, en un pase y a las espaldas de Isla o de Sport. Es por ahí el partido. El partido se va a definir por ahí. Todavía Demichelis no lo decidió. Yo lo meto a Solari ya y lo saco a Echeverri. Yo lo meto a Solari ya y lo saco a Echeverri. Para darle profundidad, velocidad a esos centrales que son más lentos, que no están acostumbrados a jugar tan alto. Porque Borja es Borja, pero no es rápido. Y River está agassapado para jugarlo de contra. Lateral de Independiente. Consultorios odontológicos. Doctor Rodrigo Getarra. Rehabilitación con implantes, estética dental y ortodoncia. En Tapiales, La Matanza y en Moreno Centro. WhatsApp 11 50 20 52 19. Un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de Yerba. Mata Andresito. Con esta presentación nuevamente me voy al banco porque hay novedades. Ahora informa. Y en los hijos de septiembre listos para tomar. Mirá, se ven dos cambios en River. Uno seguramente sea Colidio y veremos el otro Solari. Barco para Herrera. La tiene Herrera de 8. Centro de Herrera para Borja y para Echeverry. Justo lazo. Quiero que sean Solari y Colidio. Quiero que sean Solari y Colidio. Está para ganarlo en un pase encortada de alguien. De Nacho, de Barco. Está para que salga Echeverry. Cambio cantado de Echeverry. Momento de variantes en River. Jorge Manino con esta presentación. Ahora informa. Y en los hijos de septiembre listos para tomar. Bueno, finalmente se vieron uno solo. Colidio se fue a sentar al Banco de Suplén. Solari con el 36. Sale el 19 Echeverry. Muy buen cambio de Demichelis, Leo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo en el entretiempo? Estos berretines de los entrenadores de esperar 5 minutos del segundo tiempo. A ver cómo se acomodan los equipos. Fijate dónde fue Solari. Bien abierto por la derecha. Gran palabra berretin. El berretin de Martín. El cambio lo hizo a los 10 del segundo tiempo. Tiempo, Coquis. Oblea recital DJ. Chocolate, vainilla y antillí clásico. Elaborada por Coquis. Probalas. Ahora lo ves a Borja con más compañía. Solari de Wynn. Ahora Sporle que se cuide. Cuando va al ataque. Sabe que tiene un Wynn Sporle. Ya lo relojea. Ya lo hace retroceder. Ya no va a ir tanto al ataque. Nacho a la derecha. Aliendro más tirado de enganche. Solari de Wynn. Solari de Wynn. Qué linda. Un pase en profundidad para Solari. Con campo, con tiempo y con espacio. Puede lastimar. Puede lastimar Solari para Nacho. 8-7. Porque Nacho está adentro. Porque Barco a la izquierda. Porque está Borja. Y porque Villagra se mete cerca de los centrales. Y Aliendro sale un poquito más. Y va independiente. Y busca independiente. Y gana González Pires con Herrera. Y es lateral Vimar. Defensivo para River. Presenta Alfajores Vimar. Una marca familiar. Fijate cómo se paró. Ahora me parece Silvio que lo tenés a Villagra de 5. Interior derecho va a jugar Aliendro. Interior izquierdo va a jugar Barco. En la punta de ese rombo se va a parar. Imagino yo Nacho Fernández. La doble punta. Solari abierto. Borja por adentro. Exactamente. Te decía en el 4-2-3-1 que no se mancha. Porque Solari juega de 8-7. Porque Nacho está adentro. Porque Barco está a la izquierda. Porque Villagra se mete un poquito más atrás entre los centrales. Y el que lo suelta más Aliendro. Más Borja. El mismo esquema. Pero con otros futbolistas. Tiro libre para Independiente. Cruzando 20 metros campo de River. Granja Alcocinillo. Chivitos, Cordeiro, Lechones. Embutidos, Caseros, Pollos de Campo. José Ingenieros 3.099. En Bécar. 4-743-44-73. Defendamos el trabajo argentino en Brages y Ar. Para su pica, camión o tractor en Brages y Ar. El tiro libre de Independiente lejos. Pero un zurdazo de Mancuello la puede meter adentro. Para Ábalos y compañía. Para Ábalos. Para los centrales. Para Aguilar. Para Lazo. Va Mancuello. El centro. Arriba. Aguilar. La peinó. No pasó nada. Hasta que de meta Darmani. El paraíso de los friolentos está en Blanco Center a Colchados y Semanas a Precios de Fábrica. Búscanos en arroba blanco punto center en Instagram. En Marte a Juegos los mejores panificados y más dulces son de la espiga de oro. 57 años sin interrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Niuberi 1090. Por ahora queda el segundo tiempo Peluso. Y vamos a ver cómo reacciona River con este ingreso de Solari. Que lo tenés bien parado allá. Paradito en el vértice de la línea de la mitad de la cancha sobre la derecha. Bien abierto. Villagra con la pelota. El 5 de River. Va Villagra. Villagra que vente para Nacho. Esa Nacho para Solari. Es esa. Es esa. Solari. Entra Borja. Solari. Solari sale. No, no es penal. No es nada. Llegan a cobrar ese penal. Es un escándalo. No pasó nada. Enganchó Villagra y se cayó. No sé para qué enganchó. Era centro fuerte para Borja que entraba junto a Nacho. Pero fue buena la intención de Solari. Entraba Nacho y entraba Borja. Solari enganchó para adentro. Después se tiró. Pero fue una buena intención de River. Qué simple. Qué simple la pelota. Pasa intermedio. Nacho. Abierto Solari. Solari le ganó la espalda a Sporle. Es porque lo veíamos desde el primer tiempo esto. 14 minutos. Tiempo Coquis. Galletitas de membrillos. Cañoncitos Coquis. Cañoncitos Coquis. Probalos. Un peligro este Aguilar, ¿no? Con el arquero. Tiene un fierrazo que la tuvo que parar con la panza. Rey. Ahora isla para Rey de nuevo con la pierna. Medio peligroso independiente saliendo. Ahora Rey no quiere Lola y la tira larga. Buscando a Ábalos con Paulo Díaz. Gana Paulo Díaz de palomita cayéndose con la cabeza. Otra vez Paulo Díaz. Deriva para el futbolista Lazo. La tiene Lazo. Lazo solo para Jiménez. Jiménez está solo. A la espalda de Paulo Díaz. Y de Enzo Díaz. Bien Paulo Díaz. Enzo Díaz se encandiló con la pelota. Se olvidó del marcador. Fue un buen espacio Jiménez. Cruzó Paulo Díaz. Y es tiro de esquina del rojo. Lácteos en luz azul. Lácteos directos de fábrica. Franquicias en todo el país. Ponete la 10 y quedate con luz azul. Es tiro de esquina de Independiente. Va Isla. Desde la derecha. El córner. Uno a uno. Cancha de Independiente. Ya es de noche. En la capital federal y en la República Argentina. Al centro de Isla. Saca González Pires. La pelota deriva para Sporle. Le mata el pique Barco. Engancha y amaga Barco. Va para adentro Barco. Y ahora para afuera para Enzo Díaz. Salió bien Barco. Enzo Díaz. Bien para el futbolista Aliendro. Para Solari. A Correra. A Correra. ¿Quién entra allá? Borja está muerto. La tiene Solari. A ver quién llega adentro. Va Solari. Para adentro Solari. Solari. Y los mira a los compañeros como diciendo. No tenía compañía. Estaban Nacho y Borja. Borja está fusilado. Buena de Solari. Mala definición. Uno a uno. En Ramos Mejía Veterinaria. Provetar más de 30 años. Ocupándonos del bienestar de tu mascota. Búsquenos en Instagram como Provetar Veterinaria. Durante hermanos. Ofertas en piso. Revestimiento. Cerámicas sanitarios. General Frías 2115. Lavalloles 4. 298-0090. Vos fijate que fue la misma secuencia por la derecha de Solari. Esta vez la secuencia fue por la izquierda. A espalda de los laterales de volante está el negocio de River. Uno a uno. 16 minutos. Tiempo Coquis. Oblea recital DJ. Chocolate. Vainilla. Yantillí. Clásico. Elaborada por Coquis. Probalas. Aplauden irónicamente al árbitro. Porque mostró una amarilla. A un futbolista de River. Creo que a González Pires. Y mi vista no falla. ¿Sí? Manino. Sí, señor. El primero en River. Muy bien. Y veo que van a venir tres cambios en Independiente. Queremos despacito. En un rato. Que llamó Tevez. A tres futbolistas del Rojo. Tres variantes juntas. Tiro libre de Independiente. Va Mancuello. Lo hace corto para ahí. La salgan. Salga Liendro. Salga Liendro. La meten adentro para el futbolista. Ábalos. Ábalos. Adentro para Jiménez. Saca Paulo Díaz. Y deriva para Mancuello. Y la mete de cabeza. Y la saca Paulo Díaz. Salga Armani. Salga Armani. Salga Armani. Salga Armani. Cobró falta. El lío que se arma. Agárrense. Cobró falta. No cobró Opsay. Cobró falta. No cobró Opsay. Cobró falta a Paulo Díaz. El lío que se va a armar. Ahora cobra el indirecto. Ahora levanta la mano. Cobró indirecto. Gonzá, estate atento para revisarla. La punteaba Costa. Que había quedado del centro. La punteaba. Y era gol de Independiente. Y cobraron posición adelantada. Digo bien, Peluso. Estamos viendo las imágenes. Ceci Gonza nos ayuda desde el estudio. Me parece que cobró posición adelantada. No sé, Gonza, ¿qué viste vos? El adelantado estaba. Sí, sí. Estaba adelantado. Costa, ¿no? El que hace el gol. El 79. 79. Bueno, está en Opsay. Porque primero se pedía una falta a Paulo Díaz. A ver. Una falta a Paulo Díaz. Y después la posición adelantada. Y después la posición adelantada. Lo que le están reclamando los jugadores Independientes es que antes de que la pelota llegue al jugador Independiente la peina a Paulo Díaz. Pero eso no habilita. Es cuando parte el pase. Ese toque no importa. El de Paulo Díaz. Si está inhabilitado cuando parte el pase y el centro es Opsay. Yo había visto primero. Falta a Paulo Díaz. Está el bar, Silvio. Cuando parte el pase estaban dos jugadores Independientes adelantados. Después sí la toca el jugador de River. Pero bueno. Cuando parte el pase había dos adelantados. Tiene dos chances. Mirá, si levanta la mano cobró posición adelantada. Y si no levanta la mano cobró falta. Fácil. Yo vi que cobró falta primero. Si no levanta la mano cobró falta. Mirá. Cobró falta. A ver. Va de nuevo. Va para atrás. Yo quiero ver la manito de... Quiero ver la manito. Jorjito atento con los cambios. Tranquilos. Los tres Independientes. Antes de revisar y toda esta historia. Hay tres cambios en Independiente con esta presentación. Presenta la información Farmacia D'Amelie. Se vienen para la cancha el 8 Neves, el 19 Luna y el 21 Martínez. El primero que salió es el 34 Jiménez. Sí. Ahora el que se va es Mancuello y Sporle. Y Sporle. ¿Me reiterás, por favor, quiénes entraron? Ingresaron el 8 Neves, el 19 Luna y el 21 Martínez. Luna y el 21 Martínez. Perfecto. Ya te digo, Silvio, que se rompió la línea de 5. Mirá. Mirá qué clarita tenés acá. Línea de 4. Muy bien. Línea de 4. Ya vamos a estar acomodando a los futbolistas de Independiente. Pierde Borja en este mano a mano ahora. Está cansado Borja. González Pires. Después veremos si cobró. O falta, oposición adelantada, Borja para Solari. Iba Solari la pelota atrás. Lateral defensivo de Independiente. Autocrédito presente en este partido. Debsa Valores acompañando a River presente también en este partido. DistriWeb presente en este partido. Y Laboratorio Lepetite también acompañando a River. Bueno, entró Martínez, que es lateral izquierdo. Ahí está. El 21. Perfecto. El 8 es Neves de Botines Anaranjados. ¿Y quién más entró? El 19 Luna. El 19 Luna, que ya lo vamos a ubicar a donde está Lunita. Por donde anda Luna de Avellaneda. Allá, medio rubión a la izquierda. Lo encontré a Luna. ¿Falta o no falta? ¿Tiro libre o no tiro libre? Tiro libre defensivo en el lugar de Herreras para River. Necesitas garantía para alquilar. Con la póliza de caución del Surco Seguros es mucho más fácil. Aprobación en 24 horas. Corralón M y C, los primos más de 40 años. Junto a los vecinos de Pilar. www.miclosprimos.com.ar Paradito 4-2-3-1 independiente. Lo marcaba Peluso. Rompió la línea de 5 porque queda Marcones bien de 5 ahora. 4-1-4-1 es en realidad. Independiente. A ver si gana Nacho en esta. Es un claro 4-1-4-1 del rojo. La tiene Enzo Díaz. Pierde Enzo Díaz con el futbolista número 17. Saltita. Independiente Saltita González. La tiene Isla. Isla que mete adentro buscando al futbolista Jiménez. Otra vez para Saltita. Gana Barco. Barco para Nacho. Pierde Nacho ahora. Tranquilo dice Marcones para que salte el futbolista Lazo. Gana Lazo. Lazo ahora para el jugador Isla. Rebotan Isla. Lateral de Enzo Díaz. En Mar de Ajo los mejores panificados y masas dulces son de La Espiga de Oro. 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Newbery 1090. Debsa Valores. Ahora informa. Al término de este partido 9 y media. Platense San Lorenzo en Vicente López. Subimos un puntito más el ambiente muchachos. Pero cómo no Gonza. Será un placer. Ahí está. Ahora si ese es Luna. Que juega por izquierda. Falta. Falta de aliendro. No la amonestan. Entonces la gente que hace esto. Se recalienta. Tiro libre de Independiente. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores. 0800 y 345 0184 Andar. Somos Vitorio Restaurante. Fato en casa. Bien y te aspiteamos. Vitorio Café Restaurante. Averida CAU. 5759 en Córdoba. La pelota para Lazo de Zurda. Centro de Lazo. Buscando a Saltita González. Dale Enzo Díaz. La revolea Enzo Díaz. Pica la pelota. A ver si gana Borja. Borja con dos. Pierde Borja. No está acompañado Borja. Deriva para el futbolista Jiménez. Jiménez para Luna. Luna para el futbolista Martínez que ingresó de lateral izquierdo. Va al zurdo Martínez. La tiene Martínez. Va en gancha. Pierde Martínez ahora con Herrera. Gana Herrera. Si se deja caer le cobra la falta. La quiere hacer rebotar. Herrera. Herrera que se equivoca. La meten adentro buscando a Ábalos. La saca González Pires. Mamita querida. Lateral en ataque de Independiente. Granja al cochinillo. Chivitos, jorderos, lechones, embutidos, caseros, pollos de campo. José Ingenieros 3.099. Bécar 4.743. 44.73. Y en los ejos de septiembre listos para tomar en sus cinco sabores. Naranja, manzana, frotilla, pomelo, ananá. 4.6. 602. 48.32. Empuja Independiente. Lo empuja River. Que no puede salir. Leo, no me gusta River, eh. Los cambios Independiente le dieron Pérez Cura. Para mí la clave va a ser cómo River marca a Luna allá por la izquierda. Sí, sí. A Luna por izquierda. Entiendo, pero no me gusta. Perdió la pelota. Mirá Solari dónde está. Bien hundido. Ahí va Solari. Ese Solari, jugando de cuatro bis ahora. La ganaba Luna. La pierde ahora. La gana Barco. Al lado del cinco. Barco para Nacho. Nacho que sale. Rebota en un Jorge Independiente. Lateral. Vimar de River. Presenta Alfajores Vimar. Una marca familiar. No me gusta River, Leo. Esperar unos minutos, Silvio. Paciencia. Hay que esperar cómo se acomoda con los cambios Independiente. Cómo toma las marcas River. Hay que esperar. Aguantá unos minutos. Por ahí mejora. La tiene Paulo Díaz. Paulo Díaz para Enzo Díaz. Enzo Díaz retrocede para Villagra. La tiene Villagra. Sale Neves a marcarlo. Para Liendro. Que no la pierda Liendro. Ahí la tiene el futbolista. Ahora Herrera. Herrera para Solari. Solari rebota en costa. Ahora sacando el lateral rápido. Se equivoca. La saca Lazo. Lazo de zurda buscando a Ábalos. Saca González Pires. El partido no me gusta, Peluso. El partido se puso áspero, raro, extraño, con muchos pelotazos, sin que ninguno de los equipos se adueñe de la pelota, sin que puedan combinar pases para hacerlo un poco más lindo. Veremos cómo va a ser recién. Se acomodó muchos cambios en el partido, muchos cambios en sistemas tácticos, Silvio. A todo esto, 24 minutos, 1 a 1, tiempo Coquis. Oblea, recital DJ, chocolate, vainilla, yantillí, clásico, elaborada por Coquis. Probalas. Avísame cómo estoy técnicamente, que yo tengo algunos ruidos internos, si es interno me la banco, si no... 10 puntos, 10 puntos, Silvio. Perfecto, Bonza, perfecto. Tiro libre de Independiente, 1 a 1. Son esos momentos de los partidos raros, raros, como que está hundido, cancino, que no pasa nada, que es feo, que la tienen un rato cada uno. Bueno, esos momentos bisagra de los partidos, de los segundos tiempos. La tiene Isla, no controla Isla, por suerte quiero que River empiece a jugar, que entre Colidio, que entre Mastantuono, que entre Colidio, Borja, o Roberto, está muerto Borja. River necesita cambios, necesita cambio, cambio de ritmo, cambio de ritmo. Otra cosa necesita River en el segundo tiempo, Peluso. Lo pedís, lo tenés, pedir a Marino se vienen dos cambios en River. Con esta presentación. Ahora informa, hielos y juegos septiembre listos para tomar. Ojo, 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 Independiente con la pelota, zurdazo, Armani. Tremendo zurdazo, Luna, tremendo, ¿quién la metió para adentro? Por Dios. Villagra, ¿qué hiciste, Villagra, querido? La metió para adentro. Solo, pero solo, Luna solo, Armani tremendo. El fastidio que tiene Armani. No me gusta River, Leo, no me gusta. No, no, está perdido River, está extraño. Mirá, mandó a calentar a dos jugadores más. Veremos cómo resuelve tácticamente este equipo con los ingresos de estos dos jugadores que te dice Marino que ingresan. La murra que le metió Mancuello a Nacho Fernández. Amonestado, ¿no, Marcón, el Independiente? Sí, señor, segundo del rojo, Marcón, el otro es Lazo. Un amonestado del River González Pires. Se vienen Simón y Colidio a la cancha. Me gusta. Se viene Simón que hace mil años que no juega. Desde la pretemporada, Silvio. Y se viene Colidio. Presentamos entonces, no, ahora no, porque hicieron el tiro libre. Ya estaremos presentando las variantes. Borja sale de cajón, ¿no? Está fusilado Borja para que Colidio sea nueve. Y veremos quién es el otro que sale para que entre Simón. Enzo Díaz, a ver si River genera algo en ataque. Enzo Díaz, retrocede para Nacho. Nacho la para de derecha, controla de derecha, pero pasa de zurda. Va para adentro, muy zurdo. Para González, Pires, Pires para Barco, me gusta. Barco, va Barco. Barco a la izquierda para Enzo Díaz, centro que hay gente. Centro de Enzo Díaz hay gente. Pero revienta ahora con la cabeza primero el futbolista Luna. Pero deriva para Barco, Barco para Villagra. Villagra para Paulo Díaz, para Villagra. Villagra para Barco. Barco, Barco levanta la cabeza. Barco de enganche. La mete para Solari, me gusta. Entra Borja, ahí está. La tiene Solari, centro enganchó Solari, me gusta. La tiene Solari. Y ahí sale Independiente de contra y agarrate. Y corre Luna y son tres contra tres. Y puede abrir a la derecha para el futbolista González. Va Saltita, se puso de ir y vuelta al partido. Hay que bancar esta. La tiene Saltita por derecha. Va Saltita, a ver si engancha para dónde. Lo marca Enzo Díaz. Le ganó Enzo Díaz, Saltita González. Centro atrás, Neves. No la pudieron empujar por suerte. La hizo bien Saltita González. La hizo bien Barco. Que te cobren falta. Si no te cobraron falta, Barco. Barco. Barco se autocobró la falta. Y se olvidó de la jugada. Nunca ha visto lo de Barco. No, tremendo. Salió caminando pensando que le habían cobrado la falta. Sus compañeros siguieron corriendo a Independiente. Ganó un tiro de esquina, Peluso. Ganó un tiro de esquina. Tuvo una gran jugada recién con Luna. Está mejor Independiente. Tiene aire, tiene espacio. Que tremenda la desconcentración de Barquito. Por Dios. Cambios en River, Marino. Ahora informa. Hielos y Juegos de septiembre listos para tomar. Se vieron la cancha Colidio. Salió Nacho Fernández. Ahora el que se va es Simón. Y el que se va es Aliendro. Aparece Simón en cancha. Recuerden que hay tiro de esquina de Independiente. Adentro Colidio. Ahora adentro Simón. Se fueron Nacho y Aliendro. Va a venir el tiro de esquina. Tiro de esquina de Independiente. Un momento extraño en el partido. Lo que hizo Barco. Tiro de esquina de Independiente. Corto para Luna. Centro de Luna. ¡Vale! ¡Sáquenla! ¡Offside! 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 Menos mal. Indirecto para River. Presenta la información de Distribuero. Hoy Sarmiento le ganó 3 a 1 a Estudiantes. El que pegó duro fue Jorge Bilardo. El hermano de Carlos Bilardo. Al arquero de Estudiantes. Y dijo el que compró al arquero. Tiene que renunciar. El arquero es horrible. Ahora River 4-3-3. Solari a la derecha. Borja de 9. Colidio a la izquierda. Simón de 8. Villagra de 5. Barco a la izquierda. Así está River. A ver si cambia algo. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Para Colidio. De una izquierda. A ver Colidio. Está fresco. Colidio. Amada. Colidio. Centro para Borja. La saca Lazo. Y deriva para Saltita González. Y de cabeza para Marcones. Va Marcones. El capitán de Independiente. Tiene tiempo y espacio para Saltita González. Luna por izquierda. Va Saltita. Le mete el cuerpo y la mano en Zodía. Gana. Gana. Denocan porque pedían falta de Zodía. Que le puso la mano. Le ganó con el cuerpo. La falta del de Independiente. Tiro libre de River. En Martajó los mejores panificados y masas dulces son de la espiga de oro. 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Uber y 1090. Ey, no te olvides que Bourbon es la marca de calzado que te acompaña en cada paso. Y el mejor estilo urbano. El partido es una moneda al aire. Puede pasar cualquier cosa, Leo, sí. Se abrió con los cambios. Ojo, va Solari. Ojo que va Solari. Iba Solari. Opsa y de Solari. Directo de Independiente. Ahora sí, Leo. Se abrió con los cambios. Los dos modificaron el sistema táctico. Ahora River está jugando un 4-3-3. Con Simón en una posición rara. Todo el año pasado jugando lateral derecho. Ahora vuelve a jugar de interno ahí en la zona media. El rojo con la línea de 4. Con un volante central. Con 4 volantes ofensivos que por afuera te matan. Como el Saltita y Luna. Se abrió el partido. Silvio. Hay tiempo. Algo le pasa al intercomunicador del árbitro. Tiempo, Bonza, para algunos comerciales. Granja, Alcochinillo, Chivitos, Cordeiro, Lechones, Embutidos, Caseros, Pollos de Campo. José Ingenieros, 3.099. En Bécar, 4-743-44-73. Hotel Sussex, su mejor opción para estar a gusto en Córdoba. Ubicado en el Centro Comercial, Bancario y Cultural de la Ciudad. www.hotelsusexcba.com.ar Full Escabio llegó a Núñez para alegría de todo el pueblo millonario. Te esperamos en el Cabildo 39.50 para que disfrutes a Full con promociones exclusivas. Seguinos en arroba Full Escabio Núñez. Si fuese tele, le preguntaría a Manino y a Peluso, pero televisado. Levante la mano quien firma el empate. ¿Alguno se anima a contestar? Peluso, ¿firmás el empate? No, no, no. River puso 3 delanteros. Lo tiene que buscar, River. Tiene la obligación. Es un clásico, se está definiendo la zona de la liga. River, River juega una final la semana que viene. Hay que llegar ganador, Silvio. Manino, ¿firmás el empate? No, tampoco, porque de Michele se arriesga para llevarse los 3 puntos. Yo tampoco, me dieron ánimo, me gustó el optimismo. Desde la boca para afuera, desde el fútbol nada, eh. Nada, nada, nada. Flojo lo de Río, muy flojo lo de Río. Tan flojo que Herrera quiso controlar. Se le fue por abajo de los tapones, lateral de Independiente. Defendamos el trabajo argentino en Bragues Wobron para su autopicapa en Bragues Wobron. Mielos y juegos de septiembre listos para tomar en sus cinco sabores. Naranja, manzana, frutilla, pomelo, naná. Cuatro, seiscientos dos, cuarenta y ocho, treinta y dos. Rodoques plásticos se colombraron más de mil artículos para el hogar. Treinta y tres minutos, tiempo, Coquis. Oblea, recital DJ, chocolate, vainilla, yantillí, clásico, elaborada por Coquis, probalas. Va Borja, Borja, se la aguanta Borja, se la aguanta Borja. Está re fastidioso Borja. Solo contra el mundo. Reclamaba, falta que no le dieron. Saque de meta del rojo. Lácteos en luz azul. Lácteos directos de fábrica. Franquicias en todo el país. Pónete la diez y quédate con luz azul. Yo pido cualquier cosa, no está Roberto en el banco, pero lo veo tan cansado a Borja. Pensé que salía él y entraba Colidio, pero de nueve. Pero Colidio entró de extremo izquierdo, como les contaba Leo Peluso. Solari a la derecha, Colidio a la izquierda, pero la pelota la tiene Independiente. Y la gana Independiente con Neves. Y Neves que cambia de frente mal porque gana Borja. Y la tiene Borja para Colidio, 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 Colidio. Abajo fue el futbolista Jiménez. Con la pierna, el rebote y la gana Rey. Panadería y confitería Madrid, desayunos, almuerzos y meriendas. Panadería y confitería Madrid en Cabildo y Congreso. Nueva sucursal en la verida Maipú, dos mil quinientos setenta y cuatro Olivos. Danubio, un estilo único para soñar. Perdóname, perdóname, la tiene Independiente para Saltita González. Va Saltita, va Saltita. Qué bien que está González, eh. Lo aplaude la gente de Independiente, surdazo, rebote. Lateral Bimar en ataque para el rojo. Presenta Alfajor Esbimar, una marca familiar. Empuja a la gente de Independiente, empuja al equipo en la cancha. River, por ahora, no pudo sacar alguna contra peligrosa. Es más, hago memoria, hago memoria y no tengo el recuerdo de situaciones de gol de River. No tengo el recuerdo. Borges un gol y ayúdenme, no tengo recuerdo de situaciones, pero de gol, de gol. Es decir, che, Ray, la que sacó, la sacaron en la línea. No genera fútbol River y la tiene Neves de taco para Isla, la tiene Isla. Isla adentro para el futbolista Jiménez. Va Luna por izquierda, atrás ahora para Marcones, la tiene Marcones. Marcones a la derecha para Neves. Controla a Neves, Neves para Isla. Isla para Neves, se equivoca Neves. Corta Colidio, pisa Colidio. Gana Simón, Simón para Villagra. Villagra para Barco. A ver Barquito, engancha Barquito. Pasa de Largo Neves. Va Barquito, una Barquito, una Barquito. Barco para Colidio, Colidio que engancha, falta contra Barco, che. Levantate Barco, le duele todo. Va para Herrera, la tiene Herrera, la tiene Herrera. Frena esperando a Simón, lo esperó tanto a Simón. Que ya se ordenó todo independiente. Lo que parecía peligroso, ahora es una tenencia horizontal. De Villagra para Enzo Díaz. Enzo Díaz para Colidio. Acá, acá. Gano o pierdo en el mano a mano. El uno contra uno. La gambeta de Colidio. Amaga Colidio para Barco, Barco, para Borja. A ver si gira Borja para Solari. Va Solari a ver si llega, llega o no llega. Llega o no llega, no llega. La que dé meta de Independiente. Durante Hermanos, ofertas en pisos, revestimientos, cerámicas, sanitarios. General Frías 2115, Lavalloles 4, 298-0090. Corralón M y C, los primos, más de 40 años, junto a los vecinos de Pilar, www.micelosprimos.com.ar. Peluso, ¿te acordás de situaciones de gol de River, por favor? Primer tiempo la de Borja, que la quiso picar y achicó bien rey. Y un enganche de este lado en el segundo tiempo del Diablito Echeverri, que enganchó y le pegó de derecha al segundo palo, se fue. O sea, tres situaciones, un gol. Tres situaciones, un gol. Dos situaciones, la del Diablito no fue tan clara. Dos situaciones claras, un gol. Uno a uno. El Mar de Ajó, los mejores panificatos y más dulces son de La Espiga de Oro. 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Newbery 1090. ¿Cómo está el WhatsApp, eh? ¿Cómo está, Dios mío? ¿Cómo está el streaming? Uno a uno en Avellaneda. 36 minutos, tiempo, coquis. Galletitas de membrillos. Cañoncitos, coquis, cañoncitos, coquis. Probalos. Ábalos, 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 penal. ¡Ay, qué lío se va a armar! Agarrate, Catalina, agarrate, Bar. Agarrate, Gonzalo, agarrate, agarrate. Iba a definir Ábalos. ¿Y qué pasó? Ábalos se quedó en el piso pidiendo penal y penal y penal. De González Pires, de Paulo Díaz. O se la chorearon justo. O veremos si el Bar llama. Iba a definir Ábalos si... O le puntearon la pelota o lo tocaron de atrás. Toda la gente está esperando que termine esta jugada para seguir reclamando. La tiene Saltita González. Saltita corta en Zodías ahora con Colidio. Va Colidio y gana. Tiene un caño Colidio. Va, pero está. Años luz del arco. La tiene Barco. Barco para Colidio. Va Colidio. Colidio que toca linda. Me gusta. Che, para Simón. Simón de enganche para Solari. Ay, qué lío que se arma si es gol de River. La tiene Simón. Va, Simón. Tres en el área. Simón centro atrás. Simón ahí está. Rey. Centro Solari. Bien. Simón era centro más atrás. Mirá, mirá cómo está Rey. Mirá cómo están todos pidiendo penal. Mirá cómo están todos pidiendo penal. Mirá cómo están pidiendo el penal. Esperaron que se pare la jugada. Gonzalo, ¿qué viste? Nada, nada, Silvio. Nada. Nada. Agua. Ahora sí, se tira, ¿no? Sí. Todo pelota. No pasó nada. Uf, qué momento del partido, Leo. Tremendo. Pero te voy a decir algo. La necesidad de que fuera penal que tuvo Ábalos hizo que se pierda el gol. Porque si él hubiese pateado antes de que lo apareen con la marca, hubiese sido gol de Ábalos. Se vienen cambios en River con esta presentación. Ahora informa, hielos y juegos de septiembre listos para tomar. Bueno, bota cambios de Michele y se viene el número 2, Boseli, el que está desde Quince Herrera. Es un lateral por un lateral. 4 por 4, sí. Veremos el otro que entra en River. Se viene otra variante. El Craneviter, ¿no? Sí, señores. El Craneviter con el número 5 y se va el 23 bisagra. 5 por 5, 4 por 4, Peluso. Cambios posicionales, imagino que tienen que ver con desgastes físicos para cuidar jugadores. Y para que estos últimos minutos intensos River no pierda en las marcas. 38 minutos, tiempo, Coquis. Oblea, recital DJ, Chocolate, Bainilla, Yantillí, clásico, elaborada por Coquis, probalas. Lateral de River, lo va a hacer Boseli, recién ingresado Boseli, ahora de lateral derecho. Va Boseli, Boseli adentro. Boseli para Borja, Borja para Boseli, Boseli ahora para el futbolista Barco, la tiene Barco. Borco de enganche, retrocede. Más atrás para Craneviter, la tiene el colo Craneviter. Para Pablo Díaz, para el colo Craneviter. Para Simón, Simón a la derecha, para Boseli. Boseli de lateral, engancha a Boseli, pierde Boseli, lateral de River. Defendamos el trabajo argentino en Braga y Sillar. Para su pick-up, camión o tractor en Braga y Sillar. Tental, servicios odontológicos, trayectoria y experiencia en rehabilitación oral, digital y analógica. Avenida San Martín, 1294 en Caseros. Lateral para Borja, lateral para Borja. No llega Borja, pero sí en Zodíaz. Mete Borja, sale saltita, Borja, le falta. Borja, sigue saltita, falta de Borja. Línea, mirá, 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 Borja. Borja con saltita. Está pura amarilla para Borja. ¿Qué le pasa a Rey? Ah, viene a buscar la pelota. Amorestado Borja, Manino. Y todo en River. Y va, salió corriendo el árbitro para amorestar a Rey. No quiero ser malo, pero... Algo le dijo Rey, ¿eh? No, qué fantasmas, salió corriendo, no sé para qué. Acomodó la pelota. Pierde más tiempo, no diga así. Y recalienta a la gente de Independiente. Están recalientes en la platea, recalientes. Amonestado Rey, amonestado Borja. Tío libre del rojo. La mejor atención y el más amplio surtido está en Farmacia, Ortopedia y Perfumería de Ameli. Mencionando a River Monumental, tenés 10% de descuento en artículos de Ortopedia. El Paraíso de los Friolentos está en Blanco Center. Acolchados y Semanas a Precios de Fábrica. Búscanos en arroba blanco.center en Instagram. Autocrédito presente en este partido. Debsa Valores acompañando a River presente también en este partido. DistriWeb presente en este partido. Y Laboratorio Lepetiste también acompañando a River. La tiene Rey. Es dramático el final. Le van 41 minutos del segundo tiempo. Uno a uno. Salta colido y gana. Craneviter de Zurda. La mete. Está habilitado Solari. No, pero pensé que estaba más cerca, pero estaba lejos. La tiene Rey. Un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de Yerba. Mata Andresito. En Ramos Mejía Veterinaria. Profetar más de 30 años ocupándonos del bienestar de tu mascota. Búscanos en Instagram como Profetar Veterinaria. Le creo a Gonzalo. No fue nada la de Ábalos. No fue nada. Reclama todo independiente. Están recalientes con la amonestación de Rey. Con ese penal que cree la gente que fue. Y no fue. Estuvo bien González Pires en esta. Bien González Pires en esta. Cuando definía Ábalos. La pelota para Bocelli. Bocelli para Craneviter. La tiene Craneviter. En el colo Craneviter. Engancha. Gira a Paulo Díaz. Paulo Díaz con la pelota. La tiene Paulo Díaz. Buscando a Colidio. Acá hay una llavecita. Acá hay una llavecita. La tiene Colidio. Colidio para Barco. Por ahora no. No profundiza. Lateraliza River. Craneviter. Barco. Tres cuartos de cancha. Colidio de espalda. Le va Colidio. Acá hay una llavecita. La tiene Colidio. La pisa Colidio. Le pegan una patada a Colidio. Y sigue. La tiene Colidio. Colidio atrás para Craneviter. Craneviter al costadito para González Pires. Levanta la cabeza. A ver si profundiza. La levanta para Enzodía. Va llegando River de a poquito. Al tranquito. Por ahora no hay electricidad. No hay quinta marcha. Hay tenencia. Para Barco. Gira Barco. La tiene Barco. Barco para Simón. Barco para Simón. La pierde River. Y sale Ábalos. Y sale Ábalos. Y recupera Pablo Díaz. Y Pablo Díaz va a tocar para Enzo Díaz. Y la tiene Enzo Díaz. A ver si lo agarra desarmado. Pero está armado ahora independiente. Enzo Díaz para Colidio. Acá está la llavecita. Acá me gusta. La tiene Barco. Barco para quién? Barco que la pincha para Borja. Al rebote. Solari. El arquero. Alguno pide penal. Yo vi una mano. Algo pasó. El árbitro dijo nada. Solari llegó por el fondo Peluso. Y de casualidad le agarró Rey. Te digo que fue una jugada clarísima. Porque quedó solo Solari. Se encontró con una pelota. El centro era para atrás. Le pegó fuerte. Cruzado. A ver si alguien entraba. Bien Rey. Ahí anticipándose. Este minuto final es tremendo Silvio. 43 minutos tiempo Coquis. Galletitas de membrillos. Cañositos Coquis. Cañositos Coquis. Probalos. Es dramático el final. Es dramático. No bien jugado. Pero es una moneda al aire. Lateral en ataque para Independiente. Consultores odontológicos. Doctor Rodrigo Getarra. Rehabilitación con implantes. Estética dental y ortodoncia. En Tapiales La Matanza. Y en Moreno Centro. Whatsapp. 11 50 20 52 19. Ábalos con la pelota. Tocaba a la izquierda. Para el futbolista Luna. Luna llegó. Rebotó en el lateral. Vimar de River. Presenta Alfajores Vimar. Una marca familiar. Lo hace Bocelli. Se toma su tiempo Bocelli. 44 minutos. Lo miro a Peluso. No sé si será sincero. Y le vuelvo a preguntar. ¿Firmás el empate o no Peluso? Quedan dos o tres minutos. No, no. Hay que ganar. Es un clásico. Hay que ganarlo. La tiene Paulo Díaz. Sale Paulo Díaz. Para Craneviter. La tiene Craneviter. Toca a la izquierda. Para Paulo Díaz. A Colidio. Acá dale. Cortito a Colidio. Se enoja Colidio. Que no se la da. La tiene ahora Barco. Barco para Paulo Díaz. Paulo Díaz. ¿Para quién? Para Craneviter. River tranquilo. Craneviter. Acá me gusta con Colidio. Bien de un izquierdo. Colidio. Colidio va para adentro. Colidio. Colidio para Barco. Barco para Colidio. El rebote para Enzo Díaz. Va Enzo Díaz. Meten abajo. Le meten abajo a Enzo Díaz. El lateral en ataque de River. Necesitas garantías para alquilar. Con la póliza de caución del surco. Seguro es mucho más fácil. Aprobación en 24 horas. Somos Vitorio Restaurante. Fato en casa. Bien y te aspiteamos. Vitorio Café Restaurante. Averida Gau. 5759 en Córdoba. La tiene Ábalos. La mata Ábalos con el pecho de espalda. Lo presiona Paulo Díaz. La toca Enzo Díaz también. ¿Rebotan quién? Mirá. El árbitro había dado para River. Pide disculpas. El asistente más atento. Dice que es para Independiente. Lateral. Del rojo. Pero hay un futbolista que está calambrado. En Marte Ajó los mejores parificados y más adultos son de la espiga de oro. 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor. Visítalos en Jorge Nuberi 1090. Ey, no te olvides que Bourbon es la marca de calzado que te acompaña en cada paso. El mejor estilo urbano. 4 minutos de descuento tiempo, Coquis. Oblea, recital DJ, chocolate, vainilla, yantillí, clásico, elaborada por Coquis. Probalas. 45 y medio. Iremos hasta los 49. Que estaba en el piso el alazo, acalambrado. A lo mal que sacó Islas. El lateral. Pero tiene suerte Ábalos, va Ábalos. Le mete Paulo Díaz. ¿Rebota en quién? En Paulo Díaz. Lateral de Independiente en ataque. Granja al cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos, caseros, pollos de campo. José Ingenieros 3099 en Bécar. 4, 743, 44, 73. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes, vendedores. 0, 800 y 345, 0, 84, Andar. Va Ábalos, va Ábalos, se mete Ábalos, va Ábalos, tiro de esquina. De un lateral, River, dormido de un lateral cuando está uno a uno y quedan 3 minutos. Durmió en el lateral, quiso recuperar Paulo Díaz, el rebote y el tiro de esquina de Independiente. Quedan 2 minutos y medio, uno a uno, tiro de esquina, va Neves. Desde la derecha se va a abrir la pelota, centro de Neves. Salten, por favor, la saca González Pires. A ver si gana Solari, pero pierde Solari ahora con el futbolista Luna y sale la contra de River. Y sale la contra de River y va Solari, a ver si lo gana, va Solari. Va Solari, va Colidio también, va Solari, va Solari. Falta roja, roja, señor. Roja, señor. Roja, señor. Amarilla nada más. Pero ya tiene amarilla Marconi, ¿no? Ya tiene amarilla Marconi, ¿no? Tiene amarilla Marconi, sí. Sí, señor, se va por doble amarilla. Se va por doble amarilla Marconi, la gente lo aplaude. Yo pensé que era roja directa. Esa contra que tanto soñé. Fue Solari, la falta de Marconi, doble amarilla ahí afuera. Mirá si River lo gana en el final, Peluso. Estaría lindo, estaría lindo un centro, un gol de Pablo Díaz de cabeza, de González Pires, de cualquiera. De Borja, de lo que sea. Era muy buena la contra esa, era muy buena, muy buena. Tardó un ratito Solari en largarla, me parece que en esa espera, por esperar a un compañero que venía por afuera, llegó la falta. Tiro libre para River. Tiro libre para River. Lo aplauden a Marconi, era el último hombre. Una falta fuerte a Solari que le duele todo, le duele pero todo de verdad, pobre Solari. Era roja directa. Si me apurás, ni por último recurso, sino por la falta brusca de Marconi. Fue doble amarilla para el capitán y si lo gana River en el final, Lito, que estás escuchando. Lito, y si lo gana en el final, River, lo vas a gritar con Napoleón con el perro en la cama, saltando, Lito. Mirá si lo gana con un cabezazo de González Pires, de Pablo Díaz, de Borja, de cualquiera. Puede ser la última, 48, 10 segundos. Se juega hasta los 49. Mueve, Barco, tiro libre de River. Va, Barco, centro. Centrito de Barco para Cranevítero en la cabeza, la meten adentro. Salió Malrey, estaba ahí. El futbolista Bocelli la revienta. Un futbolista de independientes, lateral de River. Hotel Sussex, su mejor opción para estar a gusto en Córdoba. Ubicado en el Centro Comercial, Bancario y Cultural de la Ciudad. www.hotelsussexcba.com.ar Última, 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 Barco, última, ataca River, última. La tiene Simón, Simón a la derecha para Bocelli, Bocelli que engancha para Barco. Barco para Simón, la tiene, metanla adentro que se termina, muchachos. Para Cranevítero, adentro que se termina. Faltan 10 segundos, la última en Zodias que se termina. Centro de en Zodias, Colivio Borja no llega. Ahí está, córner. Lo va a terminar, tiene unas ganas que termine. Tiene unas ganas que lo termine. Sí, tiene unas ganas de terminarlo. Unas ganas de terminarlo, lo apuran al árbitro porque no dejó patear el tiro de esquina. Unas ganas de terminarlo y lo terminó. Señores, final en Avellaneda. Por lo hecho en el primer tiempo ese gol de Borja, el empate de Ábalos, terminan discutiendo uno a uno, final Independiente y River. Presentó Alfajón Esbimar, una marca familiar. Laboratorio Lepetit de 150 años, cuidando la salud de los argentinos con precios incomparables. Laboratorio Lepetit de 150 años, los grandes saben. Te quiero ver, Peluso, eh. Te quiero ver comentando, te quiero escuchar. ¿Qué le queda a River de este partido? Me vas a ayudar. De este empate. No tuvo juego River, eh. No tuvo juego. Aquel empate jamás se festejará. Ahora, como se dio, como se dio el juego de River, que fue malo, ganó un punto. Hoy River ganó un punto. Por el flojo rendimiento, por la poca generación de juego, por el clima que se vivía en la previa, uno a uno en Avellaneda final. Muy bien, hacemos una tanda en Radio del Plata y ya venimos con todo lo del partido, el final del partido entre Independiente y River. Y millones de estrellas me acompañarán. De esta fecha, diez, que ya tiene tres resultados finales. Los tres partidos se han jugado en el día de hoy en la Plata Gimnasia. Goles de Sánchez y Ramírez. Le ganó a Barraca Central 2 a 0. Presenta Embragues y Arl. En Junín, gran victoria de Sarmiento. Le ganó a Estudiantes con muchos suplentes Estudiantes. Y además terminó con nueve hombres. Ganó Sarmiento 3 a 1. Go, Molina y López en el final del partido. Había marcado para Estudiantes Palacio. Presenta Lácteos y Luz Azul. Lácteos directos de fábrica. Franquicias en todo el país. Final en Avellaneda. Independiente y River repartieron puntos. Fue 1 a 1. Ábalos, el paraguayo. El gol para Independiente. Primer gol que marca con esa camiseta. Para River había abierto el marcador. El colombiano Borja que tiene 10 goles en este campeonato. Es el goleador del certamen. Y tiene 33 goles desde que llegó a River. A auspicia, nuevos jugos, smoothies, 100% fruta. A las 9 y media de la noche, Platense enfrenta a San Lorenzo. Ahora informa Autocrédito. Y a esa misma hora, Rosario Central enfrentando a Instituto. Lo escuchamos a Lazo, perdón, Ábalos, el autor del gol de Independiente. Realmente muy bueno con el goleador del torneo con ellos. Así que nada, creo que es un punto valioso. Te quiero preguntar por la última jugada, la que pidieron penal, reclamaron penal todos tus compañeros y vos también. Sí, para mí, yo siento el contacto abajo. El árbitro me dice que el que toca la pelota es él. Para mí no fue así, pero bueno, tengo que volver a ver también las imágenes. Así que por ahí en el momento sentí eso. Así que nada, veremos después qué pasa. Felicitaciones. Muchas gracias. La palabra entonces del delantero Independiente. Que él también dice, sentí algo abajo, pero tampoco se lo notaba muy convencido. Había algunos que decían, no, pero mirá la rodilla de González Pires. Yo no veo falta en ningún momento de la jugada. Y llega primero el jugador de River y le puntea la pelota. Uno a uno entonces, Independiente River. A ver cómo sigue esta fecha, la décima en el fútbol argentino, mañana en el grupo de River. A las cinco de la tarde, Huracán enfrentando a Argentinos Juniors. Presenta la información a andar. Diecinueve y quince, Talleres en Córdoba, espera por Atlético Tucumán. Auspicia, Full Escabio Núñez, descorchá alegría. El lunes dos partidos, siempre hablando de la zona A, la zona de River. Banfield enfrentando a Vélez a las veintiuna quince. Ahora informa Alfa Corz Bimar, una marca familiar. Y a esa misma hora, Independiente Riva, Daviaen Mendoza, recibe a Deportivo Riestra. Así quedó la tabla de posiciones. Presenta Yerba, mata Andresito. River Independiente, dieciocho por diferencia de gol, arriba River. Con diecisiete, Argentinos Instituto, dieciséis para Barraca Central. Quince para Talleres, igual que Vélez con trece gimnasia. Once Central, diez Banfield, ocho Huracán, seis Independiente Riva, Davia. Cinco puntos Riestra y cinco puntos Atlético Tucumán. Informa Bourbon, el estilo no se negocia. Nos vamos a la otra zona, la zona B. Los partidos que se van a jugar mañana, domingo, son tres. A las cinco de la tarde, Godoy Cruz Neubels. Presenta la información Colombraro Productos Plásticos. Diecinueve quince, Defensa y Justicia Unión. Informa, ropa de vestir para niños y bebés, After Hour. Nueve y media de la noche, Boca Racing. Presenta, colecciones de sábanas, acolchados y toallas Danubio. Lunes a las siete de la tarde, Tigre Lanús. Informa, Confitería Madrid. Nueva sucursal en la verida Maipú dos mil quinientos setenta y cuatro Olivo. Y se cierra esta décima fecha, el día martes, a las veintiuna quince, Central Córdoba de Santiago del Estero, enfrentando Belgrano. Presenta la información de Textriweb. Y la tabla de posiciones en la zona B, la otra zona, lo tiene a Godoy Cruz con diecinueve. Con dieciocho aparece Estudiantes. Dieciséis Lanús y Neubels con quince puntos. Unión de Santa Fe, catorce Racing, trece. Boca y Defensa y Justicia con diez platenses. Juegan un ratito, nueve Sarmiento que jugó hoy, ocho San Lorenzo junto a Central Córdoba de Santiago del Estero, siete para Belgrano y cinco puntos para Tigre. Defensa Valores, ahora informa. Y otros resultados importantes del día sábado. Mucho fútbol internacional. Se está jugando también el ascenso en la Argentina. Arrancamos por el ascenso, ¿les parece? Ese terminó el partido de Ferro que cayó finalmente dos a uno con Brown de Puerto Madryn. Dos a uno. Está jugando en Chaco, Chaco Forever, que le está ganando con gol de Pérez. Uno a cero a Brown. Y a las veintiuna a treinta, Quilmes enfrentando a Arsenal. Llegamos la vuelta al estadio de Independiente. Te reitero, Gonza, así me quedo tranquilo. Es interno lo mío, ¿no? ¿Estoy bien al aire? Sí, sí, muy bien, Silvio. Bueno, mejor. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando uno va bajando un poquito los decibeles de una transmisión, un poco más relajado, sin la vorágine del relato y el comentario. Yo, a ver, creo, digo creo porque mi opinión es lo que pienso, lo que analizo y lo que siento y lo digo. Yo creo que River está mejor o mucho mejor desde los números que desde el juego. Porque si traes un, no sé, un hincha de otro equipo, a veces no entienden por qué hay crítica, por qué se critica o por qué criticamos. Te dicen, che, pero River va primero, pero es invicto, no perdió nunca en este torneo, hace catorce, ¿no? Que no pierde. Pero en River eso no termina de alcanzar, no te termina de llenar. Porque cualquier otro equipo, viene a Avellaneda, no sé, en el contexto que vino River, con todo el lío del arbitraje, venía de ganar, ¿no? Venía de ganar. Y decir, che, de los últimos hay cuatro sacadas, tres en el Monumental, uno en Avellaneda. No parece que esté mal. Ahora, a mí lo que me parece que está mal es cómo juega. No después los resultados. Yo creo que el resultado muchas veces va de la mano de ese rendimiento. Y creo que River a veces le alcanza con un tiempo, con un rato, porque el fútbol argentino te puede dar ese lugar de un rato siendo River para estar puntero. La verdad que yo pensé que River iba a estar más holgado, igual, ¿eh? Siendo puntero, clasifican cuatro. Esta es la fecha 10, queda poquito, y River obvio que se va a clasificar. Ahora, yo creo que desde el juego River tiene una cuenta pendiente. El otro día lo dijo de Michelis, que están trabajando para mejorar, para mejorar los segundos tiempos, para que los cambios cambien para bien y no para mal, y muchas veces cambian para mal. A mí River hoy no me gustó. ¿A vos? No, tampoco. No, tampoco me gustó, y coincido con lo que decís de los números. Digo, los números son una anécdota, al fin de cuentas, son las estadísticas. Pero vos que estás atrás de las estadísticas, ¿no? Te marcan una tendencia, te marcan. Yo creo que te marcan. Hoy yo miraba la computadora del partido y te lo dije en el primer tiempo. Este es el primer partido de River en lo que va desde el año, digo, para nombrar un punto de inicio de esto, en que los primeros 45 minutos perdió la posición. Después, al final, cuando Independiente se quedó con uno menos, un ratito antes con los cambios, River recuperó un poco la pelota cuando tenía tres delanteros, lo sacó un poco independiente de la zona de confort que tenía en ofensiva, y emparejó un poco. Pero si vos ves la línea general de juego de River, la verdad que es floja, es intermitente. Vos dijiste algo al principio que le faltaba electricidad. River se puso como muy parsimonioso, así como sin despegue. No hay un jugador que le cambie el ritmo. No hay un jugador que explote. Digamos, que vos digas, ahí la agarrá. En el segundo tiempo, un ratito de Colidio, acá por la izquierda, lo veíamos nosotros acá abajo, que te amagaba ilusionarte con algo, pero siempre te deja ese sabor de que no pasa nada, ¿viste? Como que es un partido que no va a pasar nada. Es raro todo esto, River está por jugar una final, es verdad, va puntero, está invicto, la semana que viene juega una final, es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Hay mucha diferencia individual entre los jugadores que tiene River y los jugadores que tiene Independiente. Pero hoy, mirás los nombres y decís River, está un paso adelante Independiente. Mirás el juego y de repente fue mejor. Vamos a ir con algunos comerciales grabados, Gonza, y ya pegamos la vuelta para el comentario, el comentario final de Leo Peluso, y ya nos metemos de cabeza en el vestuario visitante, en el vestuario de River, para cuando hable Martín de Michelli. DJ, de Galletitas Cookies. ¿Buscas una franquicia con productos de primera necesidad y de alta rotación? ¿Productos directos de fábrica sin intermediarios? ¿Querés ser parte? Mándanos un mail y súmate a Lácteos Luz Azul. De la fábrica a tu mesa, siempre cerca un Luz Azul. Descorchá alegría, celebrás hasta que salga el solo. Full Escabio llegó a Núñez para alegría de todo el pueblo millonario. Full Escabio Núñez. Te esperamos en Cabildo 3950 para que disfrutes a Full con promociones exclusivas. Seguinos en arroba Full Escabio Núñez y enterate. Full Escabio Núñez. Descorchá alegría. Olivare. Aceite extra virgen de oliva. Único. Te va a gustar. Olivare.com.ar Olivare. Los mejores calzados y diseños de cuero, encontralos en bourbonstore.com.ar Aprovecha las tres cuotas sin interés con Envío Express a todo el país. Grupojas. Básicamente. Básame. 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 Muy bien. River ganó 5 de sus últimos 15 partidos en la Copa de la Liga sin invicto, el equipo de Martín de Michilis no ha perdido nunca desde que está como técnico contra algún grande los triunfos de River fueron contra Belgrano, Barraca Central, Vélez, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia empató River en Avellaneda empató 1 a 1 contra el Rojo lo va a comentar Leo Peluso pero quiero saber si lo que me decía Fran Tovares por privada si estamos bien al aire como para que el comentario salga limpio Gonzá muy limpio Silvio, 10 puntos bueno tenemos nosotros entonces en forma interna algún problema decía 1 a 1 el gol de Borja, el surdazo, el rebote, el gol de Ábalos alguna polémica, Independiente terminó con 10 lo comenta, se los cuenta Leonardo Peluso auspiciado por Productos Plásticos Colombraro ¿por dónde empezar? a ver, ¿por dónde empezar? hace algunos años, muchos años, tenía en mi oído yo los viejos relatos de Carburando del automovilismo, tengo el recuerdo de Canal 11 transmitiendo las carreras de Fórmula 1 de Reutemann, de Alan Jones, de McLaren por ahí muchos jóvenes no se acuerdan de todo eso pero siempre me quedó grabada una regla de oro que había en esos comentaristas de automovilismo que era la preocupación que tenían de cómo los autos o cómo los conductores argentinos los pilotos argentinos llegaban a las curvas cómo entraban a cada curva y decían, cómo entra esta curva, va a marcar cómo sigue la carrera todo el tiempo me quedó eso grabado y hoy pienso que la curva que tiene River y que tiene de Michelis el miércoles que viene en Córdoba por la final de la Super Argentina es una curva importante, una curva no determinante en la historia del club pero sí va a marcar una tendencia para de Michelis es una final más, es una final ante estudiantes es una final donde va a estar jugando Enzo Pérez del otro lado está todo ese muervo bueno, entonces yo me preguntaba hoy antes de ese partido digo, cómo llega River a esta curva y cómo sale para entrar a esta curva, digamos cómo arriba a esa situación tan importante bueno, la verdad que por lo que vi hoy yo contra Independiente por lo que vengo viendo en los partidos anteriores por lo que vi en el segundo tiempo contra Independiente arriba de la vida de Mendoza no llega del todo bien no está entrando bien a la curva veremos cómo sale de esa curva pero no está entrando todo bien y no está entrando bien Ante Independiente se notó, ¿por qué? porque me parece que todavía de Michelis este año no encontró una identidad de juego del equipo ha cambiado tanto los sistemas tácticos ha cambiado tantos jugadores entiendo que al principio hubo muchos lesionados tenía un plantel corto hubo muchos debates sobre eso pero ahora están todos y hace varios partidos están todos y siempre tenemos que andar parando los relatos de Lito ahora parando el relato de Silvio para que Lito en su momento Silvio en estas últimas dos transmisiones te diga parame a River ¿cómo está parado River? y vos ves y el primer tiempo juega de una manera el segundo tiempo juega de otra a veces anda bien a veces anda mal pero cambia tanto cambia tanto ¿qué cuesta decir? decirle al hincha de River bueno River juega esto o River juega de esta manera hoy arrancó jugando con línea de cuatro con dos volantes centrales con tres volantes ofensivos y con un punta no le encontró la vuelta en todo el primer tiempo Independiente le ganó tácticamente el duelo en esa primera parte porque jugó con cinco defensores que eran tres porque dos laterales volantes se le metían a espaldas adelante de Herrera le hacían el 2-1 con los volantes internos le ganó tácticamente ese duelo el 1-1 al primer tiempo cuando River ganando 1-0 le decía Silvio no miremos al resultado River está jugando mal la genialidad de Borja hizo que River empardara un partido o emparejara un partido que no lo tenía favorable en el segundo tiempo no entiendo lo dije no entiendo el berretín de los entrenadores que esperan cinco minutos del segundo tiempo alguna explicación técnica debe haber para hacer un cambio que era cantado yo creo que vos hoy preguntabas en el entretiempo a todos los hinchas de River que estaban viendo el partido que nos estaban escuchando que nos estaban siguiendo por las redes de River Monumental y todos te decían tienen que entrar Solari tienen que entrar con Lidio tienen que entrar delanteros que tapen la subida de los laterales rivales tardó cinco minutos seis minutos en hacerlo de Michelli cuando entró Solari River se posicionó distinto rápidamente Tevez metió tres cambios le cambió otra vez el sistema rompió la línea de cinco pasó a jugar con línea de cuatro le metió cuatro volantes ofensivos otra vez el duelo táctico se lo ganó Tevez Independiente siempre estuvo más cerca del gol que River no hubo grandes situaciones de gol no es que River que Independiente lo mató a pelotazos a Armani sacó una muy buena a Luna en el segundo tiempo que fue producto de un error de River la situación que Ábalos reclama penal situación clara que si Ábalos llega a puntear esa pelota es gol pero se deja caer porque ve que siente el golpe para ver si era penal esas fueron las únicas dos claras River tuvo el gol de Borja otra en el primer tiempo de Borja que achica bien rey después poco más no hubo grandes situaciones de gol en los arcos pero la imagen en general en el 70% del partido fue que Independiente tácticamente era mejor que River y eso es preocupante eso es preocupante porque River en general supera a los rivales lo supera desde la posesión lo supera desde la cantidad de pases que genera lo supera desde los ataques desde los disparos al arco hoy no solo fue parejo sino que en alguno de estos rubros Independiente estuvo mucho mejor esta es la preocupación que tengo yo que tienen todos los hinchas de River que nos escriben por las redes que nos llegan mensajes al Whatsapp que se preguntan por qué River no juega bien por qué no tiene un sello por qué no tiene una idea de juego que se identifique cuando todavía de Michelis eso no lo encontró y lo que más preocupa es que se viene una curva se viene una curva que es importante en la carrera de River y de Michelis este año es una curva que va a marcar una tendencia para lo que viene y la verdad que no está entrando bien a esa curva tiene varios días para corregir para ordenar y para decidir cómo jugar pero si la final contra estudiantes River la juega y la plantea tácticamente como hoy veo nubarrones tiene días tiene tiempo tiene jugadores tiene elementos River lo puede cambiar pero hay que esperar se viene una final y es clave lo comentó Leonardo Marcelo Peluso en la radio Dental servicios odontológicos trayectoria y experiencia en rehabilitación oral digital y analógica avenida San Martín 1294 en caseros 4750 0602 en Mar de Ajo los mejores panificados y masas dulces son de la espiga de oro 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor visítalos en Jorge Newbery 1090 Granja Alcochenillo chivitos cordeiros lechones embutidos caseros pollos de campo José Ingenieros a 3099 PECAR 4743 4473 Vamos a escuchar lo que decía Borja el autor del Golden River Bueno Miguel ¿Qué análisis haces el partido? Bueno primero dale la gloria y la honra a Dios porque a pesar de que no se ganó yo creo que se trató de hacer un buen partido creo que el empate de ellos fue en un minuto en el que de pronto por ahí les dio ese ánimo para ir a buscar el partido pero bueno creo que hay que descansar ya para lo lo más importante que es el miércoles ¿Qué lectura se es? ¿Ganaron un punto o perdieron dos Miguel? Cuando uno empieza ganando queda ahí la sensación de que se pudo mantener el resultado pero bueno creo que los compañeros hicieron un trabajo fuerte en la parte defensiva creo que ellos tenían dos delanteros muy grandes potentes y que se requería mucha fuerza mucha atención y creo que a pesar de todo hicieron un buen trabajo Bueno ¿Te arrepentís de haberle dado el pase a Nacho Fernández en el primer tiempo que te quedaba para definir? No no me arrepiento porque pensé pensé que me iba a picar pensé que me iba a picar y por eso se la di y trato siempre de buscar al que esté mejor ubicado pero bueno creo que hace parte del juego y hay que dejar eso atrás pensar en lo que se viene que es estudiantes vamos por un título más con la ayuda de Dios Miguel ¿Pensás que tienen que levantar para el miércoles para jugar la final contra estudiantes digo en cuanto al funcionamiento colectivo? No yo creo que como te digo estamos jugando con uno de los líderes del torneo un equipo fuerte con un buen entrenador creo que que hicimos un buen trabajo estos partidos son así complicados ahora toca como te digo descansar bien porque sabemos que el partido del miércoles es muy importante Muchas gracias Bueno a ti Miguel Borja el goleador de River Bueno Bolsa ¿lo tenemos a Jorjito conectado ahí en el estorio? A Jorjito ahí Jorge ¿nos escuchás? Manino se está acomodando me parece Bueno que se acomode que se acomode no más Jorjito para escuchar a De Michelis imagino que ahí en la sala de prensa independiente primero habla el visitante para irse tranquilito en el micro pegar la vuelta al Monumental y cada uno a su casa se viene un partido de esos calientes una definición un título en Córdoba el próximo miércoles en el Kempes frente a estudiantes de La Plata González si te parece esperando a De Michelis hacemos un repaso general de esta fecha número 10 que arrancó hoy que se sigue jugando que se va a jugar mañana repasamos resultados partidos y esperamos la palabra del entrenador de River Presenta la información al Surco Seguros Hoy gimnasial le ganó a Barraca Central 2 a 0 goles de Sánchez y Ramírez para la victoria de el equipo del Lobo Ahora informa y en los hijos septiembre listos para tomar Enjunín Sarmiento le ganó 3 a 1 estudiantes con muchos suplentes estudiantes Go Molina López los goles Palacios el descuento para el Pincha Presenta Embragues Wobrón para su auto pick up Embragues Wobrón Independiente River empataron 1 a 1 Ábalos el gol de Independiente Borja el gol de River Ahora informa Laboratorios Le Petit Ya están jugando Platense y San Lorenzo 1 minuto 30 en Vicente López están igualando 0 a 0 así está formando Platense Presenta Fadi Fábrica Argentina de Indumentaria de Trabajo Cosani Vázquez Pico Suso Saborido Villalba Gómez Marcich Martínez Pelegrino Yocampo Informa Nov Cosmética Capilar Y así San Lorenzo Altamirano Luján Campi Hernández Giai Irala Ferrera Braida Leguizamón Barreiro y Nahuel Barrios El técnico de San Lorenzo es el señor Insúa Presenta la información Farmacia D'Amelie 3 minutos en Rosario Central e Instituto están igualando 0 a 0 así está formando Central Ahora informa Aceites Olivare Brown Martínez Mayo Quintana Sandés Lovera O'Connor Ortiz Campas Malcorra Hernández el árbitro ruso estos son los once de Instituto Presenta Galletitas Coquis Probalas Rofo el paraguayo Jara Cabrera Larcón Vaya Acevedo Bochi Lódico Cuello Puebla y Suárez los once de Dabove tocamos por el vestuario de River vamos con Jorge Manino Jorge vos Sí vamos a pues estamos aquí aguardando la llegada de Martínez Vincelis se nos complicó un poquito porque la policía había cortado uno de los accesos tuvimos que dar toda una vuelta una locura lo que hizo la policía hoy acá en la Bezanera pero bueno ya estamos aquí aguardando la llegada del entrenador millonario yo creo que en un minutito más va a estar no sé si tenemos la línea alternativa Sí, vamos a intentar tener la línea B, Jorjito Bueno, muy bien perfecto cuando llegue el técnico millonario Sí, la tenemos la tenemos está, está está esperando la línea que llegue el técnico ahí vemos la conferencia de prensa que todavía no ha empezado ¿Cómo sigue la zona a la zona de River? Veterinario ProVeter ahora informa Huracán Argentina se juega mañana a cinco de la tarde Presenta Parrilla Argentina Los Amigos de Siempre Diecinueve y quince en Córdoba Talleres local está recibiendo Atlético Tucumán Ahora informa Juster Mercado Gourmet El lunes dos partidos se cierra la zona a la zona de River veintiuna quince Banfil Vélez Presenta Embragues YAR Y a esa hora en Mendoza Independiente Rivadavia local de Deportivo Riestra Presenta Yerba Mata Andresito River dieciocho junto Independiente con diecisiete Argentinos e Instituto dieciséis para Barraca Central quince talleres junto a Vélez trece gimnasia once central diez Banfil ocho Huracán seis Independiente Rivadavia cinco Riestra y Atlético Tucumán Presenta Lácteos Luz Azul Lácteos directos de fábrica franquicias en todo el país Sí Jorge vos A ver no va a hablar Martín de Micheles ¿Por qué? Vino la gente no sabemos todavía vino la gente de prensa Independiente y nos informó que Martín de Micheles no va a hablar que va a ingresar Carlos Tevez a esta sala hasta que bueno nos estábamos moviendo nosotros hacia afuera para ver por qué no habla el entrenador millonario ¿Sabés que no recuerdo otra vez que no haya hablado de Micheles? Yo tampoco Gonzá No recuerdo Mirá yo creo que una vez no me acuerdo ahora a mí la Matías Guirlanda vamos a ver para ver por qué no habla de Micheles a ver voy a cerrar un poquito el micrófono Muy bien ya volvemos ahí entonces vos Silvio Bueno Gonzá estaba pensando lo miraba Leo no tengo el recuerdo de Micheles sin hablar tal vez es una bueno puede ser decisión personal de no tener ganas de hablar hoy o alguna recomendación sé que hay mucha gente no sé si mucha pero sí que hay profesionales alrededor de de Micheles por esto del tema de declaraciones y coaching y demás puede ser una recomendación previo un partido caliente Llama Jorge Dale Jorgito vos A ver bueno vino Matías Guirlanda acá a dar la cara como hace siempre el jefe de frente del plantel las palabras de Martín de Mecheles me quiero enfocar en el miércoles bajo la persiana hoy y enfoquémonos en lo que es la final de miércoles en Córdoba frente a estudiantes de La Plata bueno enfocarse y van a preguntar de este partido estudiantes en Sopérez alguna palabra de más alguna de menos en contra de nuestro trabajo en contra de del deseo seguramente de muchos de escuchar la opinión del entrenador me parece bien no a mí me parece mal ya sé porque a ver quiero utilizar las palabras porque habla mal de él habla mal en el sentido de que no no puede ser que no tenga la capacidad para explicar este partido y decir de estudiantes hablo no voy a hablar hablemos de este partido digo no son solo más que respuestas digamos tenés que tener una capacidad para decir algo sobre lo que pasó con Independiente a mí no me gusta que los protagonistas no hablen me gusta que los protagonistas hablen y expresen y la gente sepa lo que piensa porque esto lo que genera son especulaciones ¿está obligado a hablar? no, 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 no ¿cuántas veces Gallardo no habló? cientos de veces no recuerdo que no haya hablado antes de una final yo creo a ver y ya te doy mirá que fui el primero en criticar a Demichelli fui el primero ahora no le podemos criticar todo si habla porque habla si habla mucho porque habla mucho a veces decíamos frenenlo para que no se meta en lío hoy que decide no hablar River en Panola que perdió 4 a 0 y hay mil explicaciones por dar también podría explicar porque River jugó mal porque generó poco todo bien hoy que no habla bueno no voy a hablar porque le van a apuntar por Enzo Pérez 150 millones ¿qué le van a preguntar Leo? habla hoy no habla más ¿qué le van a preguntar? vos sos periodista lo tenés hoy a Demichelli en frente ¿qué le va a hacer? la primera es Martín ¿qué análisis haces del partido? sí bueno empatamos no jugamos tan bien generamos poco pa 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 estamos segunda van primero ¿están mejores de los números que de los juegos? sí tercera Enzo Pérez cuarta Enzo Pérez quinta Enzo Pérez sexta Enzo Pérez vos ¿qué hacés? pregúntame dale yo soy Demichelli pregúntame hola Martín ¿cómo andás? Silvio Chatás de River Monumental ¿es especial para vos enfrentar a estudiantes teniendo en cuenta que Enzo Pérez es el capitán y que te va a enfrentar después de lo que pasó? es especial jugar una final es especial jugar una final con River es especial el compromiso que tienen estos jugadores con esta final vamos a prepararla vamos a trabajar Enzo Pérez fue un jugador importante en la historia del club se lo reconocen todos los hinchas yo no tengo nada que decir al respecto estamos enfocados en el partido en jugar contra estudiantes muy largo y en que River juegue bien y recupere el nivel de juego que queremos todos puede no tener ganas de hablar puede un día no hablar a todos le vamos a criticar puede decir eso y no pasa nada el problema no está en la pregunta el problema no está en la pregunta está en la respuesta le podés preguntar lo que vos quieras y está bien y él puede responder lo que quiera puede un día no tener sos el entrenador de River en Conmebolta es obligado habló siempre de Michelli siempre y lo primero habla mucho que se muerda la lengua explica demasiado ¿se lo criticamos o no eso? ¿sí? bueno hoy no habla ¿también lo vamos a criticar? yo creo que siga hablando y que después lo que diga es otro problema digamos pero yo creo que siga hablando River va a jugar una final va a jugar la final de la Supercopa el miércoles el hinche quiere saber quiere entender quiere escucharlo quiere saber por qué contra el independiente River no pudo jugar bien por qué jugó con con tres delanteros al final del partido y por qué arrancó jugando con uno solo son solo preguntas futbolísticas no es tan grave no es tan complicado lo que tiene que responder tan difícil yo no soy técnico no fui técnico nunca estoy en una conferencia de prensa me preguntás a mí 15 preguntas la más picante del mundo y no te voy a decir nada pero vos lo vivís desde un lugar como mucho más simple como que no hay como todo muy relajado y de Michele viene recibiendo muchas críticas incluidos nosotros Silvio Chataz el turco o Lito cuando relata o vos mismo de los cambios del equipo y va yo lo dije en el relato comentado si vos traes un hincha X de Platense ¿no? y si mira River va primero River va primero va invicto no perdió nunca hace mucho que no pierde salió campeón el año pasado va a jugar una final después gana una copa va a jugar otra final va a empezar la copa Libertadores y escucha no sé en la voz del estadio que nombran a De Michele y parte no sé si gran parte mucha o poco menos lo silbaron es difícil de entender para el otro lo que es el mundo River esto bienvenido a River al mundo River y De Michele viene siendo castigado por un montón de situaciones y yo no quiero que llegue el punto que todo sea culpa de De Michele si mañana dando un aspersor fue culpa de De Michele la relación de la gente con él que se miran de reojo yo digo que no hay piel que no hay onda no hay piel y no puedo hablar por 14 millones de personas hablo en general yo creo que hay un punto donde le criticamos todo ahora es porque no habla un día que De Michele decide no hablar puede estar podrido puede estar cansado puede estar harto de que sea no sé un palo es decir no tengo ganas de responder porque va a venir Peluso y después va a venir Cortese y Gil Navarro y ni hablar Manino cuando me pregunte ni hablar Filippini se metió un cadalío de Michele en las conferencias de prensa sobre todo con Filippini con lo de Nacho Fernández un montón que no debe tener ganas de meterse en lío porque capaz que todavía no está preparado para no meterse en lío ¿no? ¿a qué? ah bueno es eso entonces el problema no es eso lo estoy pensando en voz alta tal vez no está preparado para responder más cortito para bueno de esto no hablo porque en su ADN en su raíz porque es buena leche y es buen tipo es explicar todo entonces no frena y cuando no frena choca entonces antes que choque no habla y yo como periodista vinculado a River me parece muy bien la decisión de él o de quien lo asesoró si es que lo asesoraron de no hablar antes del partido con estudiantes yo no estoy criticando su decisión no estoy juzgando su decisión él puede hacer lo que quiera y tiene todo su derecho a no hablar si no se siente preparado no tiene ganas no importa yo estoy opinando lo que a mí me parece a mí me gusta que los protagonistas hablen después de un partido porque cada tiempo que pasa cada año que pasa cada vez hay menos contacto con los protagonistas y los protagonistas cada vez hablan menos entonces nos esperamos de menos cosas y tenemos que interpretar entonces a mí me hubiese gustado que hable ahora no estoy juzgando la decisión que él tomó él debe tener más razones que las que tengo yo para no hablar en este caso así que nada solamente eso me hubiese gustado que hable nada más perfecto un saludo muy muy grande a Mateo Nigro el hijo de Maxi iba a decir Máximo Máximo Zabac un saludo muy grande para Maxi del Sheraton y para su hijo que son recontragallinas que están escuchando la transmigón así que manejá vos al final vos me dirás te nos vamos a votar a ver escuchamos escuchamos un poquito a Tevez escuchamos un poquito a Tevez que bajó los decibeles dale el jugador sabe más que nadie cuando se jugó bien cuando no me gusta hablar más tranquilo cuando lo volvamos a encontrar el lunes porque tiene un descanso mañana bien merecido y ahí más tranquilo le daré mis sensaciones lo que hablamos y lo bueno y lo va a corregir me parece que hoy dejarlo tranquilo pues ya ya está llega un momento que seguramente no me quieren ni ver así que ya está ya terminó el partido cada uno tiene sus sensaciones y después las veremos todos juntos no Iván viene viene de esos dos tres partidos al principio que le costaron que yo le decía de que Iván iba a volver a ser Iván y y es mi capitán así que la verdad estoy estoy orgulloso de él hola Carlos como estás Rocio Carrizo para Actitud Independiente crees que Independiente mereció un poco más porque realmente creo que fue superior a su rival y River es un gran rival le cuesta mucho al rojo pero en líneas generales me parece por mi observación que un poco más mereció el rojo tuvo muchas llegadas a diferencia del rival muchas gracias a ver si hablamos de merecimiento es muy difícil hablar de merecimiento en el fútbol porque a ver tenés que hacer los goles pero sí que se armó un gran partido estoy muy muy feliz porque se hizo un gran partido tanto River como nosotros vimos un espectáculo y la verdad que creo que sea Independiente o de River vienen a ver esto a veces te va bien a veces te va mal y hoy empatadas se van los dos algunos más contentos que otros pero yo creo que eso es lo que necesitamos en el fútbol este espectáculo hola Carlos buenas noches Florencia Rigadulia para Solo Rojo Transmisión y AM1550 estamos en vivo bueno después de todo lo que pasó porque es un tema repetitivo con Barraca Central el arbitraje ahora el viernes que viene jugamos con Deportivo Riestra crees que esto puede volver a suceder lo del arbitraje y peligra tu continuidad independiente pensaste en algún momento en irte y además también preguntarte si de parte de la dirigencia te sentiste apoyado en las decisiones que tomaste esta semana gracias sí a ver vamos por parte primero mi situación personal yo no me voy a ir de independiente tengo tres años firmado así que Carlos Teben no se va sí hagan lo que hagan no se va a ir así que me voy a quedar acá primero y principal sí segundo vamos a la segunda pregunta yo no desconfío del árbitro yo no desconfío del árbitro pongamos dos 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 cosas totalmente diferentes sí porque yo lo dije bien claro en la conferencia no dijeron que iba a pasar una cosa pasó eso es lo que te da bronca porque después vos entendés el fútbol a ver lo viví adentro mucho tiempo entendés este cosito que te dan te sacan y que tenés que callarte y que todo lo que otro sí pero no que te avisen y pasa lo que pasó a eso es lo que voy entonces yo creo en los árbitros y nunca hablé de los árbitros es más nunca hablé de los árbitros la otra vez que fue ya y dije nada más pero después a veces te dan a veces te sacan te tenés que callar pero esta vez fue eso puntualmente y ya está ya pasó ahí está Carlos Tevez hablando y bajando los decibeles de la polémica de la semana pasada bueno el día viernes le han radicado una denuncia por llamar ladrón al árbitro del último partido que enfrentó Independiente y lo que había dicho antes ya vamos a la tanda el arbitraje fue puntual con una cosa y dejémoslo ahí me quedo con el protagonismo de mi equipo lo otro ya está nada más Hotel Sussex su mejor opción para estar a gusto en Córdoba ubicado en el centro comercial, bancario y cultural de la ciudad www.hotelsussexcda.com.ar en Mar de Ajo los mejores panificados y masas dulces son de la espiga de oro 57 años ininterrumpidos de calidad y sabor visítalos en Jorge Newbery 1090 nuevos jugos smoothies 100% fruta lácteos en luz azul lácteos directos de fábrica quesos picadas y el mejor dulce de leche del planeta más de 70 sucursales en todo el país y vos ¿qué esperas para abrir un luz azul? quédate con lo que te hace bien quédate con luz azul un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de yerba mate andrecito alfajores bimar ricos alfajores para saborear los mejores alfajores son bimar una marca familiar hielos y jugos septiembre listos para tomar en sus 5 sabores naranja manzana frutilla pomelo ananá 4602 4832 somos Vitorio restaurante Fato en casa viene y te aspiteamos Vitorio café restaurante averidacaus 5759 en Córdoba auspicia nuevos jugos smoothies 100% fruta en Vicente López 18 minutos Platense San Lorenzo 0 a 0 ahora informa autocrédito se está jugando en Rosario central está igualando en 19 minutos con Instituto 0 a 0 presenta la información Andar bien muchachos hubo 27 aciertos para el resultado 1 a 1 27 aciertos para el 1 a 1 así que en un ratito buscamos un ganador o ganadora para que se lleve la camiseta de River nosotros con Leo estamos en la cabina y con Jorgito Manino también que ya pegó la vuelta del vestuario no habló de Michelis recién me llegó un mensajito que dice por primera vez no sé quién dijo en la transmis que hay el recuerdo de otra vez que no habló de Michelis el mensajito que tengo en el mensaje de nuestro amigo Juan Cortese diciendo que fue la primera vez te quiero preguntar Jorgito más allá de que de Michelis no habló Semblante abajo que notaste que viste River se va el plantel se va conforme con el punto no o si que podés contarle a la gente de River mira conforme conforme no se van con el punto porque estaban buscando llevarse los 3 puntos de aquí y quedar como únicos punteros en esta zona de la liga de la zona A de la copa de la liga el Semblante no era el mejor del plantel obviamente también por el rendimiento así que bueno vamos a guardar el plantel queda concentrado y se entrega mañana en el más monumental así que bueno a partir de preparar lo que es la final del miércoles en Córdoba frente a Estudiantes de la Plata pregunto y te digo Gonzalo para ir redondeando nosotros nuestra tarea seguramente tendrás ganadores y imagino el gol en el final hay alguna figura en River si hay que hacer un podio si vos tenés que decir si cuáles fueron los 3 jugadores con los puntos más altos hay Armani porque tapó una pelota clave a Luna en el segundo tiempo me parece que es clave esa tacada porque no River perdió el partido y las lucecitas que te deja encendida siempre cuando la toca Borja no mucho más que eso para mí Armani Borja te falta no hay tercero Solari entro bien o no a veces siempre te deja con las ganas parece que sí y parece que no me gustó el segundo tiempo el chileno Díaz que había arrancado Dudo el segundo tiempo levantó un poquito vos Jorjito si tenés que decir 3 sí coincido Armani en primer lugar Borja por el gol obviamente y Pablo Díaz también coincido con Leo por el segundo tiempo no en el primero alteró buenas y malas pero en el segundo tiempo estuvo más firme Gonzalo último recién decía Jorjito ¿cómo quedó River en la tabla general dentro de los cuatro? ¿está primero por diferencia de gol? Auspicia Full Escabio Núñez Descorchá Alegría River Independiente están con la misma cantidad de puntos tiene mayor diferencia de gol River más 12 Independiente tiene más 4 así que primero está River con 18 luego aparecen Argentinos Instituto con 17 16 Barraca Central 15 Talleres junto a Vélez 13 Gimnasia 11 Central 10 Banfield 8 Huracán 6 Independiente Rivadavia 5 Riestra y 5 Atlético Tucumán la polémica de la tarde Silvio es la del jugador Ábalos si llega primero el jugador de River si hay contacto no hay contacto la rodilla de Pires o la no rodilla de Pires el Kun Agüero sube una foto a sus redes sociales él tiene muchos seguidores mostrando la imagen de la jugada sin poner ningún comentario pero vos si te orientás o te guías por la foto no ves falta en ningún momento claro aparte una foto es ver dos rodillas que están al lado pues yo también vi la foto y parece como que hay contacto después hay una jugada hay un contexto esto es fútbol después yo la vi en la tele y me afirma lo que dijiste vos que fue lo mismo que vio el árbitro y lo mismo que vio el Bar que ni siquiera llamo así que a mi me dio la sensación de un después de de como llegaba a arbitrar y como le fue le fue muy bien me dirá algo un hincha independiente recaliente que bien que viste vos crees que sos de River fue penal o alguna amarilla y echaron a Marcones bien echado para mi la roja directa pero fue de la amarilla pero para mi sacó no es que se sacó el partido de encima sino que tuvo personalidad a raza para dirigir lo que pensás Leo si dirigió serio concentrado e insisto con esto yo creo que las polémicas de la semana lo que hicieron fue condicionar a Ábalos porque Ábalos en esa jugada pensó más en el penal en el VAR y creyó que se lo iban a cobrar que en hacer el gol porque tenían la pelota delante si él la punteaba era gol bueno Bonza te parece nos vamos desde acá nosotros nos vamos despidiendo Silvio bueno un abrazo gigante para vos gracias de corazón a Jorgito Laurez que es un fenómeno a Franto Bares bueno Alito un saludo enorme un beso gigante 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 que se ponga bien que se recupere y ojalá que pueda estar desde donde sea o desde la radio no sé en Córdoba tal vez sea más difícil pero si no desde la radio para relatar una gran final un partidazo entre River entre River y Estudiantes pero siempre lo más importante de verdad y sin sin cassette sin salud no hay nada así que Lito un abrazo gigante para vos se quedan en el final lo último para redondear la transmisión con Gonzalo Gómez de este empate en Avellaneda entre Independiente y River uno a uno chau chau Silvio y un gran saludo también para Camilo allí en el control central de Radio del Plata bueno mucha suerte mañana Camilo sabés que estamos con vos a ver vamos con lo que se está jugando ahora Jorge Laurez porque tenemos dos partidos de la Copa de la Liga de esta fecha 10 que se están jugando ahora uno del grupo de River la zona A y otro de la zona B presenta Yerba mata Andresito siguen jugando y siguen empatando en Vicente López Platense y San Lorenzo llevamos casi 25 minutos del primer tiempo 0 a 0 informa Bourbon el estilo no se negocia en Rosario 26 minutos de la primera etapa central e instituto están igualando 0 a 0 presenta la información Colombraro productos plásticos bueno vamos buscando entre todos aquellos que acertaron los 27 los 27 hubo 27 aciertos con el 1 a 1 así que tenemos 27 aciertos con el 1 a 1 vamos buscando un ganador o ganadora de la camiseta oficial de River para quien es la camiseta a ver ya me pasan el ganador Pablo de Quilmes 0 a 21 Pablo de Quilmes 0 a 21 te llevas la camiseta ya el lunes la producción Fran Tovares se va a comunicar con vos para combinar y encontrarse para que te lleves el premio nosotros ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy con el empate de River Independiente ya nos vamos a ir con el gol de Borja otro gol del colombiano décimo gol que marca en lo que va del campeonato Miguel Borja para lo que fue 1 a 1 en la cancha de Independiente el empate para el equipo de De Micheli que lo deja arriba en la tabla pero bueno con una una actuación hoy preocupante no no fue el River que uno esperaba ver en el día de hoy pero bueno no se perdió al menos que será tal vez lo más importante nos vamos señoras señores Jorjito Lavrés muchas gracias Fran también muchas gracias nos vamos esto decía Silvio cuando en el partido se llevaban jugados 23 minutos de primer tiempo de barco para quien para Borja le pica Herrera dáse la Rera Borjita 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 GOOOOOOL 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 Derribar el Colibri quien se no quien se no se agarran se agarran la cabeza los plateistas de Independiente no lo pueden creer y yo que le pedí a Borja que se la dé a Herrera que pasaba solo por derecha no que Herrera dijo Borja pateo de zurda en alguien rebotó se miran los futbolistas de Independiente en costa en lazo en quien en alguien rebotó y lo descolocó a Rey Rey es Borja Rey es el Colibri Rey del gol Borja tocado con la varita y yo pedí a pase zurdazo rebote y adentro la primera Borja gana River 1 a 0 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!